La doctora Cristina Leonor Arranz presentará a nuestra próxima conferencista. Bueno, buenos días a todos, feliz día del profesor, a todos los profesores presentes. Gracias, gracias. Y voy a presentar entonces a la profesora María Angélica Martínez Rodríguez. Es doctora arquitecta por la Universidad de Navarra y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Está dedicado a la docencia centrada principalmente en la historia y teoría de la arquitectura. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. En la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Finisterre en Santiago de Chile. Y en la Universidad de Navarra, donde actualmente es profesora del grado en Arquitectura y del grado en Diseño. En su actividad investigadora destacan los temas del diseño y de la historia de la arquitectura. Sobre el patrimonio compartido entre Europa e Hispanoamérica, tratando disciplinas complementarias a la arquitectura como el urbanismo y la historia social. Sus publicaciones han aportado documentación inédita, producto de la investigación en archivos históricos de España, México, Chile, Estados Unidos, del trabajo de campo y otras fuentes originales. Incluyen varios artículos, comunicaciones, guías y libros. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y a la Asociación Española de Americanistas. Es investigadora agregada del Instituto de Estudios Riojanos y el Sistema Riojano de Investigación. Es coordinadora del grupo de investigación registrado en la Universidad de Navarra, Arquitectural Research Team, Theory and History y directora y académica de los cursos de verano ofrecidos a estudiantes de arquitectura hispanoamericanos dibujando arquitectura en España. El tema de su conferencia para hoy es Arquitectura y diseño de catafalcos barrocos en Europa y América. Los dijo Coni. Muchísimas gracias Cristina. Muchas gracias a todos. Antes de comenzar, quería agradecer a la Universidad Nacional de Cuyo, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Extensión Universitaria de la Universidad también y a Calima, la Cátedra Libre del Mundo Antiguo, pues la invitación, que estoy encantada de estar aquí. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Gracias. Bien, bueno, pues a propósito de literatura, religión y arte, mi intención es abordar desde la disciplina de la arquitectura y el diseño algunas ideas sobre los catafalcos barrocos en Europa y América. El tema es amplísimo, por lo que en particular quería centrar la exposición en los catafalcos de la monarquía hispana y tratando tres puntos principales. El origen y la fortuna de estas construcciones en el ámbito geográfico español e hispanoamericano. Para ello, me remontaré al periodo anterior, al renacimiento, la literatura funeraria, es decir, las exequias y su papel como transmisor de ideas, y el catafalco como fuente de experimentación y la reutilización de estructuras arquitectónicas de túmulos anteriores o la copia de trazas ya realizadas. En esta presentación mostraré algunos ejemplos de aparatos cúneres construidos en España y en Hispanoamérica y señalaré también algunas relaciones. Por otra parte, cabe recordar que la arquitectura y el diseño de los catafalcos en Europa y América es un tema muy bien estudiado por especialistas. Las líneas de investigación comprenden desde los estudios documentales, los estudios sobre arquitectura efímera, hay que mencionar a Gómez Moreno o Rosenthal, o los estudios de Bonet, de Kugler, de Pusen, sobre algunos túmulos carolinos, los de Camonaznar, Pavón, de Angulo en México, o los de Ips-Botinó también. Y desde luego hay que mencionar también los estudios iconográficos, Santiago Sebastián, Julián Gallego, Esteban, Lleó, Belda, Morales, Revilla, Mínguez, Escalera, Rodríguez de la Flor, Orso, Ayo, en fin, hay muchísimos, muchísimos estudios. ¿Cuál es el origen? Bien, pues hay varias palabras para designar a esta construcción, el objeto de esta presentación. Pues túmulo, catafalco, rogus, pira, cenotafio, mausoleo, monumento, sepultro. Se trataba de una construcción provisional, es decir, una arquitectura efímera que junto con otras artes como la escultura y la pintura se empleaba para las exequias u honras fúnebres. Por medio de esculturas alegóricas y jeroglíficos con mensajes se exaltaban las virtudes del monarca. Las exequias reales se celebraron desde la Baja Edad Media hasta Alfonso XII, en 1885. El antecedente es la capilla ardiente de tradición medieval, el Castillo del Dolor, término con el que se conocía esa base o pedestal sobre la que se disponía el cuerpo del difunto, del que existen registros en el ceremonial francés de principios del siglo XIV. Esta costumbre se transmitió al resto de las puertas europeas. En Aragón, por ejemplo, consta una capilla ardiente, datada en 1364, en las especias celebradas en Barcelona en honor al infante Don Alonso. Luego en Barcelona, Zaragoza y Valencia durante el siglo XV. Hay escasas descripciones y representaciones gráficas o plásticas, pero se trataba de una especie de andamiaje de madera dispuesto con un baldaquino de planta rectangular que seguía la forma de la ataúd. Estaba soportado por pilares y cubierto y en él se colocaba toda la luminaria, sirios, velas, para celebrar el rito litúrgico de la absolución del alma del difunto. Este rito poco a poco fue ganando importancia y aumentó en visibilidad. Por otra parte, un hecho determinante en la conformación de este ceremonial fue la legitimización que requirió la Casa de Austria, recién instaurada, y que se valió de manifestaciones plásticas para la promoción dinástica. Una de las primeras exequias fueron las que organizó Carlos V para su abuelo materno, Fernando el Católico, en Bruselas, éstas en 1516, en la Catedral de Santa Gúdula, en Bruselas. La transformación de funerales reales en triunfos tiene su origen también en este siglo XVI. Las encargadas por Felipe II a su padre, el emperador Carlos V, en 1558, introdujeron la costumbre de incluir la iconografía de la apoteosis en el funeral del monarca, y tendrían una mayor repercusión al aparecer en las ciudades más importantes del imperio español. Se trataba del triunfo sobre la muerte, y no de la muerte. Se trata de una imagen de la perenidad de la vida, de la esperanza de una vida ulterior. Carlos V falleció el 21 de septiembre de 1558 en Yuste. Su vida se conoce bien gracias a historiadores españoles y extranjeros, y la relación de su muerte y entierro es recogida por Fray Prudencio de Sandoval y Fray José de Sigüenza, basados a su vez en la relación manuscrita del prior de Yuste, Fray Martín de Angulo, que envió a la princesa Juana, hija de Carlos V, y regente de España, en la ausencia de Felipe II. Se conoce su sufrimiento debido a la enfermedad de la gota, y las disposiciones para una buena y cristiana muerte. Las soberbias ceremonias fúnebres que brindó la ciudad de Bruselas el 29 de diciembre de 1558, fueron publicadas por Jerónimo Schock, de la imprenta Plantin, con 34 grabados de Duotecum e ilustraciones de Hans Bredemann Goebbels. El túmulo era una simple construcción en la tradición de la capilla ardiente medieval, como podemos observar en la imagen de la derecha del todo. Incluía estas pompas fúnebres, incluyeron una procesión formada por un navío alegórico, como el que podemos ver en la imagen, tirado por criaturas marinas, y adornado por las armas de los países o regiones gobernados por Carlos V. Y en este momento, tenía imágenes de sus triunfos y una alegoría de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Se puede ver, pues aquí en esta imagen, ese barco, cómo era tirado por unas cuerdas invisibles de seda. Tenía unas decoraciones pintadas que imitaban el mar, y estas islas que se ven allí, se identificaban como las indias. Las columnas de Hércules presentaban la divisa del emperador, Fius Ultra, y cerraban el paso de este carro, pues esas criaturas en forma de elefantes. Y es que bajo el reinado de Felipe II, se da una sistematización del ceremonial funerario de la Casa de Austria, que se recogería posteriormente en las etiquetas de palacio. Su formulación se configuró a lo largo del siglo XVI, y en ella tuvo que ver, claro, la tradición medieval castellana, las aportaciones borgoñonas, y sobre todo, esto sobre todo en lo formal, es decir, el túmulo, las banderas, la decoración heráldica, los estandartes, las insignias reales. Siguiendo a la profesora Ida Ayomanero, que ha escrito profundamente sobre este tema, el protocolo funerario se desarrollaba en cuatro fases. Primero, en primer lugar, se daba la cristiana muerte, es decir, en la Cámara Real, acontecían estos eventos, que era la redacción del testamento definitivo, tenía lugar la despedida de los hijos, y el sucesor, especialmente el sucesor del rey, se le daba la administración de los últimos sacramentos, la confesión, diático y extrema moción, y después el cuerpo del difunto pasaba a ser atavía. Después tenía lugar, en una segunda fase, la exposición del cuerpo. La duración era aleatoria, dependía, voy a hacer horas o días. No se estilaba embalsamar el cuerpo, solo Felipe el Hermoso y Juana la Loca fueron embalsamados. Luego tenía lugar el traslado, es decir, la comitiva que acompañaba al difunto. Había un protocolo muy específico acerca del modo de manipular el cuerpo, y en este ceremonial del traslado influyó indudablemente la solemnidad del corpus Christi, en el sentido de que se trataba de una comitiva de enlutados que acompañaban el cuerpo a través de un circuito urbano. En particular, en Granada, pues iba desde la puerta de la ciudad hasta la alambre. Allí había varios túmulos a lo largo del circuito para depositar el ataúd mientras se oficiaba un responsable. Luego tenía lugar el entierro. Esta fase, pues, sufrió más cambios, especialmente en el tema del lugar del entierro, pues como bien se sabe, antes tenía lugar en la Capilla Real de Granada y después en San Lorenzo del Escorial. Concluidos todos estos actos ceremoniales relacionados con el cuerpo o con el difunto, les sucedían los de carácter espiritual, es decir, las sombras púnebres, que consistían en la celebración de un novenario y el oficio de difuntos. Tenían carácter público y tenían que ser celebradas por el sucesor de la corona y todos los súbditos. Normalmente duraban dos días seguidos y es con este monarca Felipe II con ocasión de la muerte de su padre que impuso a través de reales cédulas en España y sus dominios la costumbre de celebrar las exequias y de levantar túnelos. En este momento, si hablamos de diseño, es en este momento ya se había introducido el lenguaje clasicista, en concreto, por ejemplo, tenemos que Pedro Machuca ya había introducido en 1539, 1549, el estilo clasicista italianizante para las construcciones fúnebres. y había otra modalidad, otra tipología más común que también se introdujo en este momento en las ondas fúnebres del mismo monarca Carlos V en la iglesia de San Benito de Valladolid en 1559 donde se empleó la forma de torre con tres puertos. se trataba de una estructura clásica muy sencilla de la cual pendían todo tipo de emblemas y alegorías. En todo caso, muy bien construidas, Calvete de la Estrella decía en 1559 que el túmulo estaba hecho con tanta perfección y firmeza como si hubiera de ser obra perpetua. Esto lo cita Santiago Sebastián en sus escuelas. En todo caso, este tipo fue el más usado en la península en los dos primeros tercios del siglo XVII, es decir, una planta cuadrada con varios cuerpos arquitectónicos de crecientes y un remate piramidal o en algunas ocasiones como cúpula. Pero volveremos a los túmulos más adelante. Hablando de las exequias, es decir, que estas celebraciones tenían lugar en todas las villas y ciudades de la corona, no solo de los reinos peninsulares, sino que también en Italia, Flandes y en América. También en universidades, diputaciones, tribunales de inquisición, cabildos, catedralicios, audiencias reales, conventos, capillas, etcétera. Quien se encargaba de las exequias era el monarca que entraba a reinar. Se trataba de una ceremonia gestionada por la Casa Real y para la Casa Real. Los costos podían ser muy muy grandes. Para la organización se nombraba a un superintendente que podía ser un palaciego relevante o una dignidad y también se nombraba a una junta de exequias. En las exequias o en las honras había dos tipos de intervenciones además. Por un lado, la celebración litúrgica a cargo de la capilla real y la dirección aquí era llevada por el limosnero y el capellán mayor. Y por otro lado, estaba la elaboración del túmulo o catafalco y todo lo que le rodeaba. El superintendente se hacía cargo de la elección del templo. Solía ser un templo, si no es la catedral, uno de los más principales. Hacía la solicitud de distintos presupuestos o tanteos, como se le llama también, de los gastos dependientes de la Cámara. Aquí entraban pues las parroquias, galletas y paños para indultar y revestir el interior de los templos y se buscaba la cedería que pudiera suministrar la cera tratando de garantizar un buen precio. El diseño desde la segunda mitad del siglo XVI estuvo a cargo del maestro y trazador mayor de obras reales. así nos encontramos a destacados arquitectos en los diseños de los túmulos reales desde 1575. Por mencionar algunos, Juan de Valencia, Juan Gómez de Mora, Francisco de Mora, José de Villarreal, Alonso Carbonell, Sebastián de Herrera Barnuevo, José Benito Churriguera, Teodoro Ardemán, etc. Del programa iconográfico y de erudición se encargaba una persona vinculada a la casa real. Se trataba de una cuestión primordial, pues el tema genérico para configurar el sermón y el programa iconográfico del aparato fúnebre estaban, pues obviamente, relacionados. Los responsables de la erudición contaban con informes, por ejemplo, Fray Antonio Cervera de la Torre, responsable de las honras de Felipe II, contó con informes del confesor del rey, de los médicos de cámara y del cronista oficial. En cuanto al túmulo funerario, los comisarios delegados establecían las condiciones de su encargo y construcción. Había ocasiones en las que la estructura era reutilizada en diferentes exequias reales, como lo veremos más adelante. Normalmente, los fondos económicos provenían de las obras reales y si se trataba de ciudades y reinos o corporaciones municipales, eran pagadas a costa del erario público. En todo caso, también, nuevamente, tomando este dato de la profesora Ayo Manero, las partidas económicas más importantes fueron las de carácter artístico. En ellas, por ejemplo, el túmulo, la pintura, eran en torno a un 35% y un 55% del total del presupuesto. Luego, le seguía la cera, un gasto interesante también. Después, los gastos de la tapicería y había gastos también de la capilla real para ofrecer sus servicios musicales en la ceremonia y muy inferiores serían los honorarios de los ministros que oficiarían la lucha. Además, finalizadas las exequias y todos los actos, las instituciones tenían la posibilidad de cerrar de manera brillante con la publicación de una relación oficial de la ceremonia. Se trata de una obra que es una asociación de literatura, religión y arte. Es decir, contemplaba todos aquellos rasgos tan expresivos del barroco. Se trata de un documento muy importante para los estudios de esta naturaleza, es decir, la arquitectura y el diseño, porque se recupera la arquitectura efímera que estaba destinada a desaparecer tras la conclusión de las celebraciones. En España, las relaciones con anterioridad en 1558 son más bien folletos breves que recogen composiciones alusivas a la muerte, el entierro y las resequias. Algunas de ellas pueden presentar filografías con temática macabra, pero también están, desde luego, los gruesos y ricos volúmenes del periodo barroco. Estos libros, además, ofrecían más que una simple descripción, presentan una estructura que más o menos tiene las siguientes características. Se iniciaba con una relación o un capítulo donde se describían los últimos momentos del monarca, su muerte y entierro. Allí, usualmente, para redactar ese capítulo, se usaban los documentos enviados por la corte. Se trata de larguísimas apologías sobre la cristiana muerte del monarca y constituye material de catequesis para imitar la muerte. Además, se exaltaban las virtudes y las cualidades más sobresalientes de la persona real o menageada. Se pasaba revista a los hechos más memorables del fallecido y anticipaban de alguna manera el programa iconográfico de las decoraciones túnebres del catafalco. Luego, había un capítulo dedicado a describir la organización de la ceremonia. En muchas ocasiones se reescribía la carta real recibida en los distintos centros. Figuraban en forma muy detallada todos los acuerdos y todas las actividades de los comisarios de la ceremonia. En buenas cuentas, es una imagen muy ilustrativa del valor ceremonial plasmado en estos libros de las excepciones. Y finalmente, el libro de exequias contenía una descripción del aparato fúnebre construido. Detalla el túmulo funerario y las composiciones poéticas elaboradas para la ocasión. Aquí, por supuesto, se incluían los jeroglíficos donde se combinaba la imagen y la palabra y se cumplía pues esa función doble que era ornamental y a la vez moralizante en estos monumentos. Las fuentes para estos jeroglíficos son bien conocidas, se encontraban presentes en España y en América en muchos libros, por ejemplo, pues se puede mencionar el de Giovanni Piero Valeriano, el de Alciato, el de los emblemas morales de don Sebastián de Covarrubias y Orozco, la idea de un príncipe político cristiano de Diego Sadera Fajardo o la emblemata Ascentum de Ioannis de Solórzano, también todas estas obras de mucha difusión tanto en territorios, tanto en la península como en América. Por último, un libro de exequias podía incluir una breve referencia a los actos litúrgicos celebrados ese día y la transcripción del sermón fúmulo. ¿Para qué servían estos libros? Pues podríamos mencionar tres funciones. Primero que nada, servían como una propaganda imperial de apología y exaltación del monarca. especialmente como las de Carlos V que fueron notables y como hemos visto en las primeras imágenes es muy especial el libro de Bruselas que ya he mostrado pero también se imprimieron relaciones en Valladolid, Zaragoza y fuera de España en Viena, Tiacienza, Bolonia también se publicaron los sermones predicados en Nápoles y Florencia y se ilustraron aquellos libros de Valladolid, México y Bruselas. Una segunda función de estos libros podía ser como recuerdo un recuerdo que era enviado a otros reyes, a secretarios, consejeros y otras personas de distinción. Por ejemplo, a los obispos, a los miembros del cabildo, a la audiencia real, a distintas religiones, personas relevantes, regidores, regidores, etcétera. Y una tercera función de estos libros es que se trataba de un testimonio de la forma y el procedimiento de cómo se había llevado a cabo la ceremonia encomendada por el rey de manera obligatoria. Es decir, era la forma de dar testimonio de que aquella ceremonia había tenido lugar. Existen numerosas relaciones, además manuscritas, enviadas a la corte, cuando no se podía postear la edición de un libro de exequia. Se mandaban, sin más, a título informativo. Y también una prueba de esta función informativa son las exequias celebradas en Italia, que algunas de ellas se publicaron en los dos idiomas, es decir, español e italiano, como la de Milán de 1666. De esta manera podían ser leídas con facilidad en España y se daban por enteradas. Los libros exequia con ilustraciones son de gran interés, entonces, pues constituyeron un medio de transmisión para la divulgación de las propuestas arquitectónicas diseñadas y las novedades iconográficas. El túmulo, el túmulo funerario, pues sería el punto central, ¿no? El foco o la imagen que, si había recursos suficientes, se conseguiría editar. Decía que el túmulo es un punto central de todo el aparato funerario y era instalado normalmente en el crucero del templo, donde se celebraban las exequias. Esto conlleva dos ideas simbólicas de tradición muy antigua, pues la idea de centro y la idea de ascensión. Se simbolizaba de alguna manera el paso de la esfera terrenal a la celestial, de allí que predomine la disposición central y vertical, entendido como un axis mundi, con una idea de elevación y trascendencia, lo que le otorga una gran expresividad. Centrándonos en lo constructivo y en lo arquitectónico, dijéramos, o material, cuando había que construirse uno de estos máquinas o grandes monumentos, pues esto podía ser una tarea maratoniana. Consta en documentos, por ejemplo, la presencia abundantísima de mano de obra en penosas jornadas laborales, por ejemplo, aquellas obras emprendidas por Chirriguera. La gran altura, además de estas construcciones, era un tema al que había que poner especial atención. Podemos pensar que estos monumentos podían medir en torno a 30 metros, casi como un edificio, ¿no?, dentro de una catedral. Se idearon distintos sistemas para asegurar el perfecto asentamiento y sujeción de la máquina. Por ejemplo, está documentado que ya a finales del siglo XVI en Sevilla, Valladolid y Toledo, se enfriaron riostras colocadas en el cuerpo inferior y los pilares de crucero. Y a partir de las exequias de Felipe II, el maestro mayor de los Reales Alcáceres diseñó un sistema de armazón interno para la estabilidad, en este caso, del edificio interior que medía 33 metros y medio de altura. Esto a través de mástiles o vástagos anclados perpendicularmente en la zona del asiento. También en San Jerónimo, en San Jerónimo el Real de Madrid, iban fijados en agujeros en el pavimento a manera de anclaje que tenían la parte negativa que tenía que ser después reparado el sitio donde había sido anclados. En Sevilla en 1598, Toledo en 1621 y en México en 1700 había un encadenamiento de pies derechos que quedaba oculto dentro de las plataformas de los túmulos. Aparte, los túmulos o catapalcos tenían que incluir escaleras en el interior para sofocar los fuegos provocados por la gran cantidad de estirios, que era bastante frecuentes que se provocaran en los templos. En cuanto a la estructura arquitectónica, se trataba de un sistema de piezas de madera similar a los ensamblajes de los retablos. Se construía con materiales ligeros y efímeros como madera, cartón, telas, estupos de yeso en varias capas y después se les aplicaba una policromía generalmente realizada al templo. Estas policromías solían imitar materiales como el jaspe o el mármol o molduras arquitectónicas que podían ser plateadas o doradas. También se podían imitar piedras preciosas como el lápiz lazuli, el pórtido, el alabastro o algunas veces se podían pintar esto con el propósito de abaratar costos pues las estrías o sí, las estrías de los fustes de las columnas o los triglifos en los frisos de algunos de estos monumentos. Toda esta estructura arquitectónica se enriquecía con cartelas, con poesías, lemas, leyendas en alusión al rey Ayotí. El túmulo funerario como se ha comentado antes era el foco central y es aquí donde podían aparecer los novedosos diseños arquitectónicos y además en donde se recreaban variantes tipológicas comúnmente con orígenes literarios del mundo romano. Mostraré algunos ejemplos de catafalcos para ilustrar pues la pervivencia de alguna idea o el empleo simultáneo de varias ideas de diseño o la transmisión de un diseño en particular o la reutilización. Esto es más fácilmente demostrar usando ejemplos hispanoamericanos. Como comentaba antes está suficientemente estudiado este tema es bastante complejo pero bueno la idea aquí era mostrar sobre todo el papel de estas estampas o de estas imágenes en los libros de exequias como transmisores de ideas habría que decir otra cosa además en los territorios hispanoamericanos la noticia del fallecimiento de un monarca o miembro de la familia real podía llegar con bastante retraso y se podía celebrar las honras o las exequias un año o dos más tarde del momento en el que había ocurrido en España se reconstruía y se conmemoraba esta manera esta muerte de manera figurada después de un gran lapso de tiempo que era que separaba los territorios españoles de los americanos y esto daba lugar a otra manifestación que es esa capacidad imaginativa que había en los territorios americanos de imaginar decía yo esa ficción del poder es decir se celebraba se conmemoraba la muerte o el exiluctuoso como si hubiera ocurrido en el momento en México es celebre el túmulo imperial de la gran ciudad de México la relación la conocemos a través del humanista Toledano a quien se debe además el programa iconográfico y la descripción del primer catafalco de América es este se debe a Francisco Cervantes de Salazar además este libro de exequias tenía la imagen del túmulo sabemos que se colocó en la capilla de San José de los Naturales en el convento de San Francisco en México la Catedral de México aún no estaba en condiciones de recibir este túmulo y las frases de Catafalco se debieron a Claudio de Arciniega el maestro arquitecto que estaba trabajando en la Catedral de México en su planta podemos ver que combinaba cuadrado y cruz se trataba de un templo sencillo y los emblemas que lo ordenaron hablaban de Carlos V ante la muerte Carlos V como caballero cristiano como emperador como personaje virtuoso emperador como reencarnación de Hércules Júpiter Teseo y Apolo y Carlos V además era exaltado por la fama y la gloria como excelente gobernante además esta iconografía se adaptaba al Catafalco en el de México hay numerosas alusiones al nuevo mundo y a la legitimización de la conversión de los naturales aparte había comentado antes que la modalidad española de túmulo de honras fúnebres que tuvo mayor influencia en este tiempo era aquel que se había ejecutado en Valladolid desde la torre con tres cuerpos de planta cuadrada con varios cuerpos arquitectónicos decrecientes sin embargo también podemos apreciar que hay ciertas indicaciones para una reducción en los gastos de la elaboración de estos túmulos de allí que veamos la sustitución de estos edificios por una especie de gradería elevada con un simulacro de tumba en la parte superior como el que podemos apreciar aquí hay un par de ejemplos en México uno de ellos es el de Mariana de Austria de 1696 y el que traigo aquí en esta en esta diapositiva es el de Carlos II en México de 1701 obra de Pedro Ramírez y tendría pues cierta fortuna ya digo por porque se abrataban costos con estas disposiciones pero no quiere decir que este fuera la única tipología o modalidad también aún con presupuestos escasos se dieron otro tipo de modalidades una de ellas es el templo de planta circular aquí muestro voy a mostrar rápidamente que pasan los minutos aquí veo aquí muestro el de las exequias del Luis XIV que se celebraron en la Nueva España por el virrey don Baltasar de Zúñiga Mayor y Mendoza el comisario fue el oidor de la real audiencia de don Juan de Bracamonte y además fue el autor de la relación y el responsable del programa iconográfico del aparato también fue don Juan de Bracamonte la ilustración grabada fue realizada que mostramos aquí fue realizada por el pintor Nicolás Rodríguez y el escultor Juan de Rosas el túmulo de Luis XIV en México en 1717 este túmulo tenía connotaciones funerarias al tener una disposición de planta circular las connotaciones son son obvias las siguientes exequias reales las de Luis I también muestran una disposición similar siendo virrey don Juan de Acuña también se editaron las exequias que muestro aquí y como se puede apreciar si podemos mirarlo con un poquito de detalle se aprecian elementos arquitectónicos comunes y además para quienes han estudiado estas dos construcciones un estudio detallado de las proporciones y las medidas permite suponer una posible reutilización de elementos como pueden apreciar hay ciertas características comunes además de esa planta circular de connotaciones funerarias en la descripción de la pira en este mismo en esta misma edición de las exequias de Luis primero se alude a la justificación del empleo del orden corintio en la arquitectura funeraria están resaltadas allí en rojo como bien se sabe Calímaco según Vitruvio inventó o creó el orden corintio al encontrar una bella imagen de una cesta rodeada por hojas de acanto en una cesta que estaba sobre la tumba de una donce bueno pues a esa cita también se alude en esta descripción de la pira para justificar los distintos elementos arquitectónicos empleados habría que decir que estas plantas o estos elementos que aluden a plantas circulares no eran demasiado frecuentes no era una tipología muy común en esta época por ello voy a mencionar esas fuentes de inspiraciones que han sido estudiadas por algunos investigadores se suele decir que estos dos catafalcos anteriores que he mostrado pueden tener su fuente de inspiración en el hecho de que se construyó en la casa de la contratación fue el túmulo erigido para María Luisa de Orleans en 1689 y a su vez este este túmulo puede haber tenido también su fuente de inspiración en un túmulo anterior que es el de Isabel de Borbón en Granada en 1644 del Corre también hay que apuntar que como en otras artes en la arquitectura y en muchas artes y así también en estas construcciones de arte efímero Italia era un centro importante se señala también algunos ejemplos de plantas circulares algunos muy extraños pero que también pueden haber tenido cierta cierta fortuna a la hora de plantear este elemento como una fuente de inspiración y aquí traigo esta imagen del funeral de la señora Sittimani celebrada en Roma en 1627 que también era un catajalco extraño no real además pero que nos hacía ver que flotaba en algunas ocasiones en el ambiente en ese tipo hablando además de túmulos de planta circular pues me gustaría traer aquí también los túmulos realizados para construidos para Felipe IV en Roma este es como se puede observar el túmulo de Felipe IV en la iglesia de Santiago de los españoles de Roma fue hecho diseñado por Antonio del Grande en 1665 y desde luego que hay un cierto desde luego inmula de alguna manera esos templetes funerarios de planta circular y por qué no pues hay cierta relación desde luego con San Pietro y Montorio se habría realizado tempranamente en el siglo XVI pero las formas entre unas y otras artes podrían desde luego tener cierta influencia las exequias de Felipe IV están muy bien documentadas y aprovecho también para traer las las otras imágenes que se editaron con motivo de estas honras en las tres capitales de las posesiones italianas de la monarquía española Milán Nápoles y Palermo se celebraron estos funerales y pues me gustaría mostrar este es el de Milán que además en su texto de las exequias hace alusión al panteón de Agripa y de cómo el emperador podía alcanzar fama dedicando pues su templo a todas las veidades paganas lo mismo el rey de la casa de Austria podía alcanzar la inmortalidad dedicando su túmulo su túmulo que a la vez es un templo dedicado a todas las virtudes del monarca aquí traigo pues las otras exequias dedicadas aquí tenemos las que se hicieron en Nápoles desde luego que las tipologías son distintas las que se las que se hicieron en Florencia aquí también las tenemos editadas y las que se realizaron en Madrid estas son bastante célebres porque fueron realizadas diseñadas por Sebastián Herrera Barnuevo célebre arquitecto esta arquitectura está muy bien estudiada por Antonio Correa y la tipología la enmarca dentro de esos modelos de tipo retablo valdaquino que no solo se daban en la arquitectura efímera funeral sino que también en otras construcciones litúrgicas además tenemos el túmulo levantado en la catedral de México es bastante célebre también esta imagen porque podemos ver por primera vez el túmulo ya dispuesto en la catedral de México que había sido que estaba construyendo o que había construido Claudio de Asimieda un siglo atrás habíamos dicho que el primer catafalco estuvo en San José de los Naturales porque la catedral no estaba terminada y aquí podemos ver pues el catafalco ya situado dentro de la catedral y hablando del catafalco mismo podemos decir que era muy muy sencillo era del catafalco del tipo torre Angulo Íñiguez lo ha estudiado bien también y él lo enmarca dentro de una estructura bastante sencilla que remite a modelos a modelos renacentes les voy a pasar un poquito más rápido porque veo que el tiempo pasa estas fueron las honras que se hicieron en Lima también fueron publicadas las de Felipe IV y hablando de Lima aquí me parece interesante detenerme un poco en los túmulos el túmulo que se hizo para Margarita de Austria en 1612 se trata de dos ejemplos se trata de un ejemplo distinto que voy a relacionar con otro también del mismo siglo 17 pero en donde podemos ver cómo se trasladan las distintas ideas las honras de Margarita de Austria en Lima tuvieron bastante importancia por su gran calidad tipográfica pero además porque es la primera vez que se introduce una ilustración en el virreinato peruano la relación se debe a Fray Martín de León y el primer grabado fue firmado por Francisco de Beljarano un religioso calzado de los hermitanos de San Agustín de Lima en 1612 Margarita murió en 1611 en el escorial los comunicados oficiales se perdieron y la noticia no llegó a tiempo a Perú llegó por correo ordinario y llegó antes por correspondencia entre México y Lima en donde se confirmaba que había que celebrar unas sequías en las dos ciudades en todo caso la noticia que llegó a través de México dio tiempo al virrey peruano don Juan de Mendoza y Luna para comenzar a prepararse así el 25 de octubre de 1612 un año después de la muerte de la reina se recibía en Perú el virrey la carta oficial de Felipe III comunicando la noticia y encargando la celebración de las sequías reales la obra de la construcción del túmulo ya estaba bastante adelantada se terminaría el 15 de noviembre de 1602 las trazas como decía como lo indica la diapositiva fue realizada por Juan Martínez de Arrona y se encuentra inspirado directamente del túmulo erigido en Sevilla para Felipe II en 1598 y diseñado por Juan de Oviedo el mozo como podemos ver en la imagen y dejar mucho a detalle pues podemos ver que el proyecto se inspira informalmente pero también de manera simbólica esto en el escorial y en concreto en su iglesia así lo pretendía lo pretendía su autor las exequias de Sevilla no tuvieron relación impresa pero sí un grabado el que estamos mostrando hecho por el escultor ensamblador y arquitecto Diego López Bueno se sabía que tuvo tres cuerpos y se organizó conforme a la superposición de órdenes Jónico Corintio y Compuesto el remate era una cúpula como se aprecia en la imagen y en la cúpula en la cúpula había una imagen del ángel Cristóbal el propio Fray Martín de León al exaltar el resultado final de la grandiosa obra del túmulo dijo que la fábrica de mayor majestad es la fábrica de mayor majestad que en estos reinos se ha visto que los mismos maestros del arte podían deponer de lo más que en otros reinos se ha hecho y confiesan que este es el primero después del túmulo que hizo la ilustrísima ciudad de Sevilla al monarca católico es decir se reconoce exactamente cuál es la fuente de inspiración los rasgos sevillanos son evidentes hay dos crujías arquitectónicas que flanquean el túmulo y la simulación y hay una la colocación del simulacro de tumba se encuentra en el segundo cuerpo dejando liberado la comunicación entre el altar mayor y el coro de la capela pero no sólo aquí queda la fortuna de este de este diseño sino que en las ondas de Felipe III también en Lima en 1621 obra de Luis Oflis de Varga podemos apreciar cierta continuación en esta misma estructura nueve años después sin embargo evoluciona el modelo de acuerdo a las modas de la época y aquí podemos ver cómo esas crujías laterales se retranquean y aparecen frontones curvos hay ciertos resaltes y claroscuros el templete coge la disposición del tipo templete torre y podemos apreciar también cuatro obeliscos en los cuatro ángulos que nos desde luego nos recuerdan rematados por bolas que nos recuerdan las divulgadas por serbios este túmulo pretendió ser desde luego una rememoración de Felipe II a pesar de no existir una relación pormenorizada de Dios sumado a esto hay que decir también que se dan casos de reutilización de estructuras seguimos en el virreinato peruano para para ejemplificar esto y podemos citar el túmulo de Carlos III en 1789 que reutilizó el de Isabel de Farnesio en Lima de 1768 y que a su vez se inspiró en el de Bárbara de Portugal de 1759 en todo caso todos estos nuevos diseños añadían variantes en las decoraciones y desde luego que se cambiaban los elementos iconográficos en definitiva con este somero repaso sobre todo lo que quería decir es que al examinar el soporte de las imágenes en láminas y libros que servían para transmitir las ideas de arquitectura y de diseño cabe la reflexión sobre el papel desempeñado el exacto papel que desempeñó la creatividad de los arquitectos y la difusión de las ideas tanto de diseño como de arquitecto pues muchas gracias un poco apresurada al final gracias por por haber atendido muchas gracias muchas gracias entonces Angélica muy bonita tu exposición muy completa no sé si habrá algunas preguntas ahora entonces para formular las tendrían que hacer por el chat ¿verdad? no sé Vivi si vos viste alguna pregunta ya bueno eso están comentando Vivi tenés bien apagada el micrófono hermosa exposición realmente muy completa porque nos ha mostrado un panorama europeo americano de un tema muy poco tratado así que ha sido muy original realmente y acá por supuesto hay felicitaciones y no veo ninguna pregunta en concreto puede ser que alguien como excepción ¿no es cierto? quiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta quizás a ver impresionante me ponen aquí bueno agradecimientos ¿alguien quiere tomar el micrófono hacer alguna palabra? a mí me pareció hermosísima exposición ¿Cristina? nada muchas gracias el tema es que sí que sí está muy bien estudiado desde luego es difícil abordar el tema sobre todo yo quería de cara a lo que es la literatura de las exequias reales pues ver un poco el papel que tuvieron en relación a la arquitectura y al diseño desde luego que cabe hacer análisis mucho más profundo que en una hora no no nos da no nos da tiempo por supuesto pero ha sido bastante profundo bastante muy profundo y muy bien desarrollado felicitaciones hacemos una especie de aplauso aunque no pueda ser de otra manera lamentablemente bueno le agradecemos mucho a la doctora María Angélica Martínez y si no hay más comentarios todos aplausos por supuesto todos comentarios hermosos si no hay más comentarios bueno pasamos al panel siguiente gracias doctora por habernos acompañado un honor haberla tenido con nosotros el próximo panel están las panelistas está dirigido muy bien por la doctora Cristina Alfonso de Bonmatushka una extraordinaria investigadora también y una gran persona por supuesto pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo la doctora Alfonso Bonmatushka coordinará el panel que estará integrado por Julieta Bonmatushka también de la Universidad Nacional de Cuyo Fausto Alfonso de la Universidad Massa Jorge Tubati de la Universidad de Buenos Aires y el título de su panel muy realmente sugerente muy interesante la configuración de la muerte en las artes del espectáculo dejamos dejamos el panel en manos de su coordinadora la doctora Alfonso Bonmatushka muchas gracias querida Viriana primero quiero agradecerles la invitación a las autoridades de este cuarto encuentro internacional de antigüedad tardía y mundo clásico en especial a la doctora Viriana Boz de Boldrini y a la doctora María Elena Calderón de Puerto no solo me invitaron sino que me permitieron conformar este particular panel de artes del espectáculo que reúne cuatro artes el ballet el cine la música y el teatro la primera expositora es Julieta Bonmatushka voy a dedicar solo apenas 30 segundos para presentarla bailarina clásica profesional formada en la Escuela Superior de Música y Teatro de Múnich Alemania estuvo becada en Francia e hizo giras por Alemania y Ucrania comenzó sus estudios universitarios de literatura alemana y lengua y literaturas españolas en la LMU München Universidad de Múnich Alemania actualmente se encuentra haciendo su tesis de licenciatura en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Puyo y es becaria en el área de comunicación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de dicha facultad bueno cuando quieras Julieta bien muchas gracias antes que nada estoy muy contenta y es un honor compartir este panel con celebridades personas que yo admiro muchísimo bien voy a compartir la pantalla quiero que estén atentos a tener los micrófonos siempre silenciados así no me interrumpen a los panelistas a ver voy a ver el sonido bien espero que se vea bien bien voy a comenzar las artes escénicas generan un inevitable diálogo con otras expresiones artísticas a su vez el origen de estas es producto de la historia que conjuga toda la imaginativa cultural de diferentes procedencias encontrar el origen de la inspiración que ha llevado la creación de obras emblemáticas nos facilita comprender el valor expresivo de la obra final y nos hace partícipes en el diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos lo que nos convoca en esta oportunidad es un ejemplo de este fenómeno tantaligueria en su divina comedia sintetiza el pensamiento acumulado durante siglos desde los escritos de los autores clásicos hasta los ideales que adquirieron vigencia en el medioevo a su vez su obra sirvió sirve y continuará sirviendo como disparador de numerosas creaciones entre estas sobre el misterio acerca de la vida después de la muerte la danza no es ajena a este fenómeno el ser humano ha hallado en la danza un vehículo de expresión de sus sentimientos tanto individuales como colectivos este conjunto de movimientos corporales ha derivado en los rituales como modo de conexión con la divinidad y ha creado un elemento imprescindible en estos ha ido evolucionando al mismo ritmo que la sociedad integrándose a la vida religiosa a la educación y a las costumbres hasta que estos movimientos adquirieron diferentes estilos y una forma más estilizada acorde a la evolución cultural para remontarnos a los orígenes de este arte expresivo optamos por partir desde la Grecia Arcaica donde la danza era concebida como toda secuencia de movimiento rítmico y donde se logra observar mayormente ese afán mimético al principio los gestos eran desordenados y con una carga expresiva de difícil comprensión y plenamente subjetiva para quien lo estuviese observando y no fuese parte de ese trance expresivo luego con la evolución de la sociedad y la complejización de las estructuras políticas y organizativas inició la paulatina codificación a través de la repetición que dio lugar a una progresiva estilización del gesto puesto que en estas circunstancias no viene al caso una exhaustiva historia de la danza encontramos pertinente mencionar únicamente el suceso dancístico y de culto que dio luego lugar a dos grandes ramas del teatro cantado y danzado helénico en sus dos formas primordiales la tragedia y la comedia a su vez bases del concepto escénico por excelencia nos referimos al culto organizado del dionisis el rito dionisíaco y los cánticos que llevan el nombre de ditirambo consistían en danzas y evasiones y la unión de los sexos en un ambiente exultante era una danza múltiple más no organizada en grupo sino que conducía a la epilepsia individual se trataba de una danza libre improvisada y lúdica donde el juego muscular se llevaba a cabo a través de saltos y trotes deliberados más o menos pronto comienza a tomar una forma organizada lo que comprende una estructura artística poética musical y danzable se fue alejando el carácter mágico inicial y esto fue lo que comenzó a darle sustento a la danza junto con la noción de ritmo de este modo la finalidad de la danza terminó siendo la mimesis comprendida como la fusión del individuo en el universo colectivo para mediante la imitación hacer renacer cíclicamente una acción anterior de carácter cultural o de carácter social que comenzaba a demandar bailarines profesionales a Luciano de Samosata abogado y sofista sirio es a quien le debemos una de las principales defensas a la danza en su diálogo titulado sobre la danza escrito entre los años 163 y 164 después de Cristo este texto ha sido uno de los primeros de la tradición occidental que trata sobre la materia y que pone las bases para las futuras reflexiones sobre la danza la afirmación principal de Luciano es que la expresión imitativa danzable es algo propio de la danza la mimesis de la danza funciona como espejo el espectador se verá reflejado en ella en el momento de reconocer su propia situación y verse identificado en la persona danzante aquí es cuando surge con más fuerza la noción de representación se imitan las posturas de lo que se desea decir basándose en un texto poético acompañado de música cuando no se está recreando algo del mundo externo se está imitando el contenido del alma creando de este modo un espacio poético a través del cuerpo en la danza se combina el cuerpo y el alma la representación en una exhibición del intelecto y una expresión de actividad corporal se coordina la razón la voluntad y el cuerpo este expresa lo que la razón representa y la voluntad tiene por último pero no menos importante es el argumento de Luciano que nos da pie al tema que nos regula la función del baile en la religión llegó a ser un medium para dar culto a los dioses pero no entendido como ritual anestesíante sino como la elevación del espíritu el cuerpo se torna espíritu y el canal adecuado para ahorrar el cuerpo corresponde a un principio de organización que se estructura conforme a un conjunto de funciones automáticas hacer este funcionamiento condicionado un armónico significa dominar el cuerpo como instrumento de la libertad asumir reflexivamente la condición subjetiva del cuerpo se consigue máximamente mediante la danza este adueñarse del cuerpo no es más que la demostración del dominio del cuerpo consagrado a la pura expresión el cuerpo se convierte en símbolo en algo divino libre y cargado de significado retomando el tema que nos reúne a adentrarnos en el misterio de la vida después de la muerte vemos oportuno hacer un salto a los últimos años del ciclo 18 donde nace en Alemania el romanticismo que se expande por Europa a lo largo del siglo XIX este movimiento germina en diferentes ámbitos del saber como la literatura la música y la pintura la danza como arte del movimiento y parte de la cultura no es ajena a este momento y el romanticismo también deja su huele en la historia de la danza marcando la época del denominado naturalmente ballet romántico el romanticismo se inscribe en una época de la historia rica en arte y pensamiento esto lo demuestra la cantidad de figuras que pertenecieron a este movimiento literatos tales como Novalis Friedrich Schlegel Rüther Schiller las hermanas Grimm Hölderling filósofos como Fichte Hegel Schelling de la ciencia tenemos a von Humboldt músicos como Beethoven Schumann Schubert Chopin entre tantos otros la aspiración unificadora de esta época constaba en conseguir una visión estética de la vida que logra unificar el espíritu y la naturaleza estaban convencidos de que el mundo podía transformarse con base en la belleza y la poesía a su vez le otorgaban un alto valor a la libertad se respaldaban en el mundo clásico griego y de la edad media y tenían una peculiar fuerza y pasión con la que vivían y experimentaban el amor esta manera de concebir el mundo se lograba mediante la aspiración o de su efecto elevación especialmente Novalis miembro del círculo de Gena tenía una peculiar concepción del amor y de la muerte su consuelo era la existencia de un mundo invisible que está unida a la existencia sensible gracias al amor aunque limitada por el tiempo el amor ya en Platón goza de una naturaleza intermedia semidivina sintética una así llamada feia manía locura divina porque coloca a la persona en una posición sobrehumana casi divina y fuera de sí para Novalis a su vez el amor tiene la capacidad de trascender la persona física del ser amado porque aunque se desee la presencia del amado esté o no presente en cuerpo y alma como diría Dante el amor continúa viviendo de igual modo en el amante la persona amada sigue presente manteniendo la misma fuerza que tiene la muerte la muerte no significa término fin separación sino que gracias al amor la muerte significa continuidad y permanencia la vida se comprende como un viaje donde el regreso a casa es decir la muerte conjuga el amor y la vida unidos en íntima relación la muerte reúne con la vida de los seres amados que regresaron a casa con anterioridad esta aspiración romántica se ve claramente expresada a través del cuerpo en dos valets románticos la silfite y giselle es importante aclarar a que nos referimos con valet romántico con valet nos referimos a la danza clásica académica a saber que clásica es la técnica que se emplea y académica su formación es decir con una metodología específica esta puede ser el método vaganova después la rusa método cecchetti es politaliana etc un valet romántico es entonces una obra de danza clásica que tiene el estilo romántico acuerda al periodo de aparición el valet romántico se desarrolla a lo largo del siglo XIX y se detectan sus cambios hacia el romanticismo tanto en los elementos temáticos como en los estilísticos el esplendor del valet romántico inicia con el valet classic y su periodo de desarrollo armónico es del 1830 al 1850 con la evolución del valet romántico asistimos a cambios que suponen una inflexión en la historia del valet anteriormente el valet había sufrido un cambio de base cuando deja de ser representado por aristócratas y entran en escena bailarines profesionales cuando la figura de la mujer deja poco de ser representada por hombres disfrazados y por último el cambio que significó una reestructuración en el fondo y en la forma de los espectáculos fue el paso de la danza en la corte con público al alrededor hacia el teatro con público únicamente delante y más abajo respecto al escenario esto invitó a generar cambios en la técnica para situarse en las cuatro caras del escenario con el romanticismo la figura de la mujer llega a ocupar el papel principal consagrando a la prima balerina como reina de la elegancia y la gracia concepto muy acorde al de Novali acerca de la mujer que la consagra como la apoteosis del equilibrio entre la naturaleza y el espíritu esta concepción de la mujer también tiene su repercusión en el vestuario se suprimen los vestidos rígidos trajes pesados y máscaras para brindar una de las innovaciones mundialmente conocida que es el tutú específicamente el tutú romántico la forma original de dicho vestuario basada en un tejido vaporoso y etéreo el tutú romántico o largo le brinda a la bailarina un carácter volátil y espiritual que acompaña armónicamente los movimientos generando ligereza visual y acorde a la interpretación la primera aparición del tutú fue justamente en el ballet La Cirpir en la figura de María Taglioni la poetisa de la danza esta obra fue compuesta para ella en 1832 y significó el comienzo del ballet en puntas para aportar visualmente a la elevación y delicadeza de la representación es un ballet en dos actos cuya coreografía es de Filippo Taglioni el padre de María Taglioni con música de John Schneider y el libreto de Adolf Louis que encuentra la inspiración en la novela Trilvie o Le L'Otour de Argueil Trilvie o El Duen de Argueil escrita en 1822 por Charles Emmanuel Nodier esta novela es justamente una historia de amor y muerte es un relato fantástico cuyo protagonista en sus resumidas cuentas se convierte en un viajero fantasma que se encuentra condenado a permanecer de esa forma hasta que su enamorada imposible confiese su amor por él trata de un amor en condición extraterrenal la acción del ballet La Silphide también se desarrolla en una aldea en este caso escocesa y en un bosque cercano reuniendo todos los elementos de la naturaleza que evocan grandeza y que están rodeados con cierto halo de misterio con una concepción netamente romántica los personajes principales son un joven escocés que está por contraer matrimonio pronto y La Silphide un espíritu alado que divaga por el bosque y que se enamora de este muchacho El elemento fantástico por excelencia es la figura de La Silphide quien predice que el matrimonio no se llevará a cabo por lo que el joven escocés le despide de su séquito A modo de venganza La hechicera despliega sus hechizos en un shawl del joven con el que éste podrá atrapar a La Silphide pero a su vez le cortará las alas y morirá Este argumento encuadra en la concepción romántica y trágica acerca de la vida la contradicción de ser consciente de lo limitado de ésta pero el anhelo por lo ilimitado A continuación voy a mostrar muy cortito la escena donde él la atrapa con el shawl en este caso es una filmación amateur o sea desde el público pero la elegí porque hace justo zoom en la parte donde se le sale la salita un poco corta la magia del teatro porque no hay que hacer caso en el teatro pero es para que sea más evidente el hecho aquí están bailando y vamos a hacerlo por aquí ahí le envuelven el shawl y ninguno de los dos sabe que ha hechizado ahí sale un ala ahí sale el otro ahí está en el piso se empieza a agonizar y se le acercan todas las demás bien para continuar en el ballet Giselle como había dicho por otro lado se hace más evidente la concepción de la vida después de la muerte esta obra se estrena en 1841 con Carlota Gris en la figura de Giselle el autor principal del libreto es el crítico de danza y poeta que encuentra en una leyenda popular recogida por Heine en del Almagy en 1835 los elementos necesarios para representar la muerte y su estado latente entre los vivos la música fue compuesta por Adolf Adam el que logró reflejar la elegancia y la variedad de emociones haciendo de la obra Giselle una combinación armónica y una pieza vivaz este ballet se divide en dos actos los personajes principales son Giselle una joven aldeana que se enamora de Albrecht un príncipe que se hizo pasar por campesino y que se encuentra comprometida al enterarse ella de esto pierde la razón ante semejante traición de su enamorado que ella muere de infelicidad ya muerta ella se convierte en Willy según la leyenda eslava las Willys eran doncellas que habían muerto antes de su boda al no poder descansar en paz divagan por las noches danzando a través de su dolor y a todo aquel muchacho que se acerca a sus tumbas lo hacen bailar hasta que caiga muerto estas jóvenes se encuentran vestidas de blanco sus rostros pálidos y joviales son irresistibles a la luz de la luna a continuación muestro cuando Giselle se convierte en Willy luego de morir de tristeza ahí está la reina de las Willys y sale Giselle convertida en Willy ahí se puede observar los tutus largos y cómo ayudan a que todo el movimiento sea más etéreo y continuo también las las ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que en ambos actos convergen la alegría y la vivacidad de una joven aldeana con la locura, la traición y decepción de un ser etéreo que se encuentra más allá de la muerte. Tanto lo terrenal como lo evanescente se conjugan alrededor del amor. En esta obra principalmente se expresa el amor pleno e inconmensurable que no se apaga con la muerte, sino que se consolide y persiste más allá de ella. La danza termina siendo una confesión, donde la interioridad se manifiesta y se hace consciente de la existencia. En definitiva, la historia y la mortalidad marcan el inicio para la humanidad de la incontrolable y paradójica predisposición a una danza que sabe expresar la nostalgia de la eternidad, solo como un compromiso constante con el inframundo y sus castigos. Una danza, en otras palabras, que habla de la nostalgia del paraíso, solo a través de la entrega infernal de un cuerpo todavía vivo al son de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muy, lo considero claro y bonito. Muy bonito, gracias. Bueno, ahora paso al segundo expositor. Voy a dedicar también unos 30 segundos para presentarlo. Fausto Alfonso es licenciado en Comunicación Social, técnico superior en Propaganda y Publicidad, profesor en las carreras de Comunicación Social, Realización Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Juan Agustín Maza, periodista en medios masivos e independientes, gráficos y radiales, especializado en artes y espectáculos. Ha recibido varios premios, solamente voy a mencionar uno, dos o tres. Premio Máscara 1991, 1995 y 1996, otorgado por la Asociación Argentina de Actores por su contribución al teatro. También recibió varios diplomas, entre ellos en Premios Teatro del Mundo 1998 y 2011, otorgado por el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires por las ediciones de las revistas UBU y Don Marlo. Bueno, como dije, entre otros premios. Bueno, te doy la palabra, Fausto, será un gusto escucharte. Bueno, buen día a todos. Feliz día para todos los colegas. Yo me voy a referir a la película Onírica del cineasta polaco Lech Majewski. Voy a dejar que las imágenes de la película corran mientras expongo, así que les voy a pedir un doble esfuerzo, que vean imágenes y que me escuchen al mismo tiempo. Voy a tratar de sacarle los subtítulos a la película, así no se distraen con ellos. Si no, tendría que pedirles un triple esfuerzo en ese caso. A ver. Infer. También le sacó el sonido, el audio a la película, ¿no? Bien. Bueno, Lech Majewski, que es un cineasta polaco, nacido en Katowice en 1953, que se inscribe cómodamente en la mejor tradición del cine que ha dado su país. Esa tradición que incluye nombres del calibre de Andrei Byung, de Boite Haas, de Andrei Bagda, de Alexander Paul, Andrei Zulawski, Yerzy Skolimowski, Roman Polanski, Agneska Holland, Barbara Sass y muchísimos más. En sus películas, Majewski suele abordar varios roles, entre ellos los vinculados con el montaje, la fotografía, el diseño de arte, el vestuario y la banda sonora. Pero como además se desempeña en la ópera, el teatro, la música, el videoarte, la plástica y la literatura, no debe llamar la atención el gran caudal de interdiscursividad que se puede encontrar en sus propuestas públicas. Personalmente, Majewski se considera y se autodefine como un poeta y como un pintor, así lo ha confesado en numerosas entrevistas, y es, partiendo de esas dos condiciones, que crea en los diferentes ámbitos artísticos. En sus películas son abundantes las citas a la plástica y, en casos puntuales, esa disciplina es el motor que impulsa la trama y la estética de la obra. Eso lo podemos ver en películas puntuales como, por ejemplo, El jardín de las delicias terrenales, que es una película inspirada en la obra del bosco, o en la película El molino y la cruz, que está inspirada en la obra del pintor flamenco Peter Bregel, El viejo. Pero también son frecuentes las referencias al mundo de la literatura, erigiendo en más de una ocasión a un poeta como figura central de la narración. Majewski ingresa al mundo del cine en 1980 con la película Caballero. Su último film es de 2019, se llama Valle de los Dioses. En total ha hecho 12 películas y en 2014 estrenó esta película, que estamos viendo, que se llama Onírica, en la que, además de dirigir, participó en la producción, el guión, la fotografía, el montaje, el diseño sonoro y la música. En Onírica, Les Majewski aborda el tema de la muerte desde una doble perspectiva, como tragedia individual y como tragedia social, privilegiando la primera como relato central y usando la segunda como telón de fondo. La acción transcurre en 2010 y tiene como protagonista a Adam, un joven profesor de literatura, que abandona su cátedra para emplearse como cajero de supermercado tras la muerte de su novia y su mejor amigo en un accidente del cual él resultó único sobreviviente. Mientras Adam intenta comprender y superar el dolor, que en gran medida siente como culpa, la sociedad polaca en su conjunto es testigo y protagonista de tres hechos tráficos que realmente ocurrieron en el año 2010, un año fatídico para Polonia. La caída de un avión que transportaba al presidente Les Kaczynski, quien falleció al igual que los otros 95 pasajeros y tripulantes, la subida del río Vístula, que derivó en monstruosas inundaciones y significó muchas muertes y otras tantas personas que lo perdieron todo, y la lluvia de ceniza proveniente de la erupción del volcán islandés Eijaf-Hala-Hokul, una seguidilla de acontecimientos que el director Majewski comparó con el infierno del Dante. Onírica se presenta como un típico producto del postmodernismo, si entendemos desde una excepción fundadora y ya instalada que este no es un estilo sino la copresencia simultánea de todos. En manos de un artista talentoso como quien nos ocupa, esa copresencia se traduce en una realidad subjetiva y autónoma que no acopia sino integra elementos de distintas estéticas, estilos, épocas e incluso, tratándose de cine, géneros. Orientados hacia un objetivo común y que juegan su propio juego alejados de las reglas de lo cotidiano. Simultaneidad de tiempos y espacios, mixturas varias, itinerancia musical, relatos de navismo, intertextualidad frecuente en todas sus variantes, son algunas de las características del postmodernismo en el cine. Los indicios postmodernos en la pantalla pueden rastrearse desde los 70, aunque impactan definitivamente a fines de los 80 y comienzos de los 90, con directores y propuestas altamente disímiles, que van desde Woody Allen a Mikloss Jansot y desde Ridley Scott a Derek Jarman o a Drey Zulawski, incluidos referentes como Quentin Tarantino, Buzz Lurman y Jean-Luc Godard. Voy a intentar ir sintetizando, que me cuesta mucho. Hay mucha irreverencia en el postmodernismo y en su idea de mezcla, y en Onírica vemos como el arte culto elevado convive cómoda, aunque críticamente con la cultura de masas, la radio, la televisión, y específicamente con una de sus expresiones más representativas, la publicidad, una disciplina que, de larga data, pero cuya consolidación definitiva se produce en el siglo XX. Presencia de la plástica. En términos de artes plásticas, Majewski acude para su relato a elementos vinculados con el romanticismo, el simbolismo, la escuela metafísica y, por sobre todo, el surrealismo, referenciado este desde el título mismo de la película. En la casa de Senia, que es la tía de Adam y único vínculo familiar vivo, la cámara panea fugazmente libros sobre el plástico metafísico italiano Giorgio de Quirico y el pintor polaco romántico simbolista Jacek Malczewski, que formó parte del movimiento Polonia Joven. Y durante una escena en un museo se repite la presencia de Malczewski desde una de sus obras y se suma al pintor también polaco romántico, Pietro Michalowski. Vemos entonces cómo hay una fuerte presencia estética del XIX en el XXI, desde la que se sugiere parte de los intereses del protagonista, especialista en la literatura de aquel periodo conocido como Polonia Joven, a la vez que se define su sensibilidad, que funde lo romántico, lo simbolista y lo metafísico. Pero además, en una biblioteca primero y en su casa después, Adam ojea volúmenes con reproducciones de los grabados que Gustave Doré y Francesco Escaramuza realizaron para la Divina Comedia y ejemplares de esta traducidos al polaco. En un momento de gran intimismo, examina los dibujos y lee los textos buscando comprender su propia situación. Es precisamente la Divina Comedia la que marca el compás de la narración en su aspecto más superficial, por maniplótico, y a la vez más profundo, por existencial y trascendental. La búsqueda del reencuentro con la persona amada. En la Divina Comedia con Beatrice y acá con Basia, la novia fallecida del protagonista. Y obviamente, el derrotero por el infierno, el purgatorio y el paraíso. El film comienza con una cita del canto trigésimo del purgatorio, plasmada como intertítulo didascálico, letras blancas sobre fondo negro. Tal cita corresponde al momento en que Beatrice se le aparece al lante. Este ha quedado desconcertado, en trance, luego de que Virgilio lo ha dejado solo. La Divina Comedia se transforma para Adam, el protagonista onírica, en una de las muletas que le permitirán avanzar en la comprensión del dolor ocasionado por la muerte de su base. Es decir, la poesía como expresión paliativa curativa. Así, el texto del Dante reaparece en dos ocasiones en la modalidad de audio, más allá de estar implícito de modo metafórico durante toda la película. Adam lo escucha en italiano con sus audífonos del celular, mientras camina por la vía pública y cuando se transporta en tranvía. Allí se sumerge en el canto 1 del infierno, desde el verso 1 al 81 y, después de una elipsis sugerida, desde el 130 al 135. Lo mismo ocurre mientras maneja un auto, aunque en ese caso se desconoce la fuente del audio, como si se estuviese tratando de una voz over, y en esa ocasión escuchamos el canto 11 del Paraíso. La esencia de la Divina Comedia tiene su correlato en las vivencias de Adam, quien transita desde la más profunda depresión a la esperanza, aunque sin perder el ritus doloroso que en su rostro se cruza con una herida producto del accidente. La interpretación que del poema hace Majewski, lejos de ser literal, algo que difícilmente podría conseguir el cine frente a semejante texto, es a su vez lo suficientemente abierta para que los espectadores ensayemos nuestras propias respuestas. No obstante, la obra del Dante no es la única referencia literaria en el film. Asenia, tía de Adam, y deuteragonista de la historia, la intuimos como un personaje muy vinculado a la literatura, dueña de una biblioteca importante. Durante una extensa charla con su sobrino no se priva de citar a Seneca y a Epicteto, aunque el pensamiento de éste haya sido conocido por los escritos de sus discípulos. También menciona un pasaje de un poema persa con el que trata de animar a Adam. La oscuridad no es lo opuesto a la luz, sino su cuna. Por otra parte, se toma la licencia de reprocharle haber dejado su cátedra universitaria para recluirse en el supermercado real como cajero. Como lo anticipa el título del film, Vallesky propone un mundo surreal, donde lo consciente y lo inconsciente se funden desde la primera escena, generando una superrealidad en la que el protagonista se mueve. Es imposible deslindar del todo dónde comienzan y terminan tales estados de conciencia e inconsciencia. Esto se explica y potencia a partir de una característica de Adam. Sufre de narcolepsia, una narcolepsia entrenatural y provocada por la ingesta de pastillas. Recurrentemente entra en un estado onírico, evasivo, que se transforma en la otra muleta para asimilar el dolor provocado por la muerte de base. En ocasiones pareciera que el personaje dominara las instancias oníricas como si se tratasen de sueños lúcidos. Eso es parte de la ambigüedad que caracteriza varios aspectos del film. El enfoque surrealista genera numerosas escenas de conmovedora y perturbadora belleza que le permiten al director no solo exhibir su inventiva, sino incorporar tecnología de forma justificada, llamativa y sutil a la vez. La presencia de la animación en 3D y el uso del CGI permiten la recurrencia de una paloma en la casa de la tía, el vuelo de esa paloma que guía a Adam hasta su amada, el latido de un corazón, una inmensa cascada que cae en el interior de una suntuosa iglesia, dos bueyes arando el pasillo de un supermercado, o el levitar desnudo de los cuerpos de los enamorados, entre otros pasajes del film. En ese limbo entre lo real y lo soñado, es donde también se plasma una serie de contrapuntos o contrastes, lo terrenal y lo celestial, lo personal y lo social, lo concreto y lo alegórico, lo trivial y lo trascendente, lo mundano y lo divino, lo necesario y lo vicario, el universo lírico y el universo publicitario. En Onirica la presencia de la publicidad es importante en más de un sentido, se manifiesta de modo espontáneo, se infiltra con todos los artilugios que hacen a la comunicación masiva en una obra tan artística y compleja como la de Majewski. Esa naturalidad con que la publicidad se nos presenta, en la vida cotidiana así como en el film, quizá tenga que ver con aquella frase adjudicada del periodista francés Robert Guérin, el aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad. A poco de comenzar el film, un gran plano secuencia nos muestra el laberíntico supermercado en el que trabaja el protagonista. Irónicamente, el comercio se llama real. La pantalla se invade de góndolas, colores estridentes, precios, ofertas y cartelería de todo tipo, como muestra de un mundo tan concreto como alienante, y en el que la gente busca sumar puntos para futuras compras. Adam es un poeta en crisis, inmerso en el mundo del hiperconsumo. Pero además, hay dos momentos determinantes para la historia en los que la publicidad deja su impronta. Mientras Adam espera el tranvía, se ve a su lado un anuncio publicitario con un primerísimo primer plano y el rostro de un hombre, con los ojos cerrados y el siguiente texto, Onironauta, la mejor cura para el insomnio. Obviamente escrito en polaco, ¿no? Si bien nunca lo vemos consumir, Onironauta, e incluso se muestra indiferente al cartel, sí apreciamos que en más de una ocasión ingiere pastillas que lo adormecen y no sería extraño que ya hubiese sido cooptado por esa marca que le permite ser un navegante de sueños, un Onironauta. En otro pasaje, mientras hace Zapping frente al televisor, se detiene en un programa donde una sensual joven en bikini ofrece 500 sloti, que es la moneda polaca, a quien adivinen un acertipo que se muestra en pantalla. Hay que llamar por teléfono. Mientras Adam espera que lo atiendan, se duerme y la mujer aparece en su habitación con su bikini y una gran víbora que se enrosca en su cuerpo. Acto seguido, en un claro momento onírico ambientado en una playa primero y en una montaña después, la chica le entrega el dinero, pero al mismo tiempo le confiesa el fraude publicitario. También le habla de lo importante que es tener la esperanza de ganar, entre comillas, y de ingresar al paraíso, como parte de una clara estrategia publicitaria. Tanto el cartel como el programa de TV demuestran la intención persuasiva de la publicidad y la relación directa con la historia del personaje, su pesar, su narcolepsia y su necesidad de evadirse, pero al mismo tiempo de no desviarse en su camino hacia el verdadero paraíso, que no es el que le propone la modelo publicitaria y que él rechaza en un acto de fidelidad inconsciente hacia su novia básica. La publicidad interviene de modo ambiguo en el personaje, facilitándole un placebo, una pastilla, pero también generándole necesidades vicarias, un falso paraíso. Es interesante detenerse en las imágenes del sapin televisivo. Por la pantalla desfilan motivos que se pueden asociar a la diégesis. Una mujer que baila sensualmente, otra que ofrece una manzana, más acertijos, un sacerdote, imágenes del tarot, etc. Un stock pensado por Majewski que se traduce en un bombardeo de propuestas escapistas o falsamente alentadoras que el control remoto coloca en una misma jerarquía hasta que se detiene en general de un modo arbitrario en alguna. Como dijimos, Adam encuentra en la poesía y en el sueño el aliento para seguir adelante, pero evidentemente, indicios sobran, se trata de una persona católica. ¿Por qué no refugiarse entonces en la iglesia? ¿Por qué no buscar allí el apoyo? El personaje lo intenta, pero las respuestas de un sacerdote no alcanza. El señor obra de maneras misteriosas, dice el religioso, acorralado. Cuando Adam le pregunta por qué solo él fue protegido y se salvó del accidente. En otro tramo de esa conversación, el joven dice, llenamos cada derrota y cada tragedia con la palabra esperanza para escapar del peso de nuestra propia impotencia. Lo que lleva a Majewski a sugerir como discusión el tema de la teodicea. Padre, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Es Dios omnipotente o misericordioso? Una antigua pregunta de la iglesia, contesta el cura, la teodicea. Dios es omnipotente. Él es tan omnipotente que creó su propia impotencia. Tras algunas reflexiones, el muchacho llega a la conclusión, al menos momentánea, todos se rezan a sí mismos, a su idea de esperanza, que por puro hábito llamamos Dios. Majewski tiene una formación cristiana que se filtra en la mayoría de sus fines. Majewski fija una posición respetuosa, pero crítica de la religión y está convencido de que las referencias a la misma son inevitables. Obviamente, dice, si quieres ser un artista serio, debes tratar el tema de la trascendencia dentro de tu obra. Y para un cristiano criado dentro de la cristiandad, es natural. En Polonia, la iglesia católica es muy fuerte. El 98% del pueblo es católico. Es natural, pero al mismo tiempo, es la religión uno de los tres pilares de la iconografía y el simbolismo occidental. Los otros son la mitología y filosofía griegas y la ley romana y el sentido romano de la política. Obviamente, la cristiandad es una presencia poderosa donde quiera, incluso cuando creces con otros fundamentos. Es un patrimonio de la cultura occidental. Voy a pasar algunas imágenes salteando la película para que vean lo disímiles que son y que parecen inarbólicas entre sí, pero cuando se ve la película completa cuadran en una total armonía. Ahí vemos al joven protagonista con su tía. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen muy surreal. Dos bueyes arando el pasillo de un supermercado. El momento en que se le presenta la modelo publicitaria que escapa de los límites del televisor y se hace presente en la habitación del joven. Gracias. Gracias. Hay una reunión muy particular con varios de los personajes que aparecen a lo largo de la película y se reencuentra con el protagonista en esta especie de cuna de la luz, que es la oscuridad a la cual se hace referencia en varios momentos de la película. El reencuentro con Basia, Beatrice, en la obra de Ariely. Acá vamos a ver un momento de levitación muy particular. En síntesis, lo que Mayesky propone es una reflexión sobre el enigma de la muerte. Toma como esqueleto argumentar la idea general desarrollada por Alighieri en la Divina Comedia. Relata una tragedia personal, pero con una tragedia social de fondo. Concreta una obra abierta, múltiples interpretaciones, cargada de símbolos y alegorías. Opta por una estética postmoderna que toma elementos vinculados con la literatura, la plástica y la filosofía de distintas épocas. Por sobre ellos impone una fuerte impronta surrealista, que es lo que estamos viendo exactamente ahora. Remarca la presencia de los medios de comunicación y la publicidad como condicionantes y o moldeadores de la conducta de las decisiones humanas. Sugiere a la poesía y el sueño como canales para la comprensión, al menos parcial, del fenómeno de la muerte y como alivio para sobrellevar la tragedia. Utiliza tecnología acorde con los tiempos cinematográficos que corren, de un modo justificado, sobrio y lírico. Y motiva al espectador a interesarse e investigar acerca de los personajes y hechos citados implícita o explícitamente, en especial sobre la obra de Alighieri, de la cual ya no separan siete siglos. Bueno, ahí termino. Bueno, muchas gracias, Fausto. Hermoso, impecable, como siempre. Bueno, nada, ahí saco. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a presentarte unos segundos. Cristina Alfonso Fomatushka egresó de la UNICUYO como licenciada en piano y doctora en letras en el área de literatura comparada. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Múnich, se dedica a la crítica especializada en música, danza y ópera y fue corresponsal desde el Teatro de la Ópera de Múnich. Ha obtenido varias becas e invitaciones académicas del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAT. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO dirige una sección del Centro de Filosofía Clásica Alemana dedicada a estudios de textos poéticos en alemán que han sido musicalizados en especial al género lírico. Bueno, muchas gracias. Mi exposición se titula Muerte y Transfiguración en un poema sonor. Muerte y Transfiguración es una obra orquestal compuesta por Richard Strauss. Primero haré una muy breve reseña sobre su vida y la época en la que vivió. Richard Strauss nació en el año 1864 en Múnich y falleció en el año 1949 en Garmisch-Partenkirche. Fue un compositor alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conocido principalmente por su música orquestal, por sus canciones y por sus óperas, como Salomé y Elektra, que tuvieron y tienen gran éxito. También fue un importante director de orquesta y teatro, además de escribir obras para piano y música de cámaras. Strauss pertenece al periodo romántico tardío, Spet Romantic. El romanticismo tardío o posromanticismo describe cronológicamente la última fase del romanticismo como una época histórica del arte y la literatura entre 1815 y 1848. Pero en pintura, el romanticismo tardío dura hasta finales del siglo XIX y en la música hasta principios del siglo XX. Por ejemplo, con Gustav Mahler y Richard Strauss. Strauss pudo ver cómo aparecía y desaparecía todo un imperio. Sobrevivió a dos guerras mundiales. Fue testigo del nacimiento y de la caída de la República de Weimar. Strauss vivió el nacionalsocialismo y murió en el año 1949 cuando Alemania se dividía oficialmente en dos estados independientes. República Federal de Alemania, capital Bonn en el lado occidental y República Democrática Alemana, capital Pankov, luego Berlín en el este. Mientras esto ocurría, Strauss disfrutaba de un enorme éxito. Strauss perteneció a esa clase de privilegiados que encontró siempre en el preciso momento a la persona que necesitaba para estimularlo o dirigirlo. Así pues, entre los más importantes para él fueron Hans von Bulow, su maestro. Alexander Ritter, su mentor. Ernst von Schuh, su director orquestal en Dresden. Billy Schuh, su amigo y biógrafo. Hugo von Hofmannstall, su libretí. Ya a los 17 años, había encontrado un editor ideal para sus obras. Eugène Spitzle, sobrino del famoso pintor del mismo nombre, Karl Spitzle. Mi exposición consta de tres partes. Relación del texto poético con la composición musical es la primera. La segunda, los nuevos géneros musicales del siglo XIX. Tercera, un poema sonoro de Richard Strauss, Muerte y Transfiguración. La primera parte, relación del texto poético con la composición musical. Si tenemos en cuenta la definición hegeliana de la música como Kunst des Gemütz, arte del ánimo, es decir, arte capaz de expresar el verdadero tono del ánimo, veremos que esto aluda al hecho de que únicamente la música, de entre las artes, se dirige al yo, como expresión de sentimiento puro, de subjetividad en sí. Por otra parte, el criterio de división de las artes que establece Friedrich Schelling es precisamente el grado de objetivación, de construcción. Con este criterio, las artes quedan clasificadas en reales o ideales, según se manifiesten ellas lo físico y objetivo, o lo espiritual y subjetivo. Tenemos así las artes figurativas, por el lado de lo real, y las artes de la palabra, por el lado de lo ideal. Para Schelling, la música forma parte de las artes figurativas, junto con la pintura y la plástica, porque se halla íntimamente relacionada con la materia misma, es decir, con el sonido. Además, es figurativa porque es la posibilidad misma de configurar la materia, o sea, ese sonido, del modo que se quiera imaginar o inventar. La música, para expresar la interioridad como tal, se vale de tres elementos básicos a saber, la melodía, el ritmo y la armonía. La configuración del sonido se produce en la melodía y en la armonía. En cuanto al análisis de la estructura de la música, Schelling sostiene, en su filosofía del arte, que el ritmo es la música dentro de la música. El ritmo es la misma presentación de la música. Ese ritmo no hay música, porque en él se evidencia el orden, la unidad de una multiplicidad, que no es más que la unidad de la sucesión. El ritmo es la estructura que se reviste de sonidos, dando origen a la melodía y al entramado armónico. Por otro lado, la música es un lenguaje sin conceptos, es decir, a conceptual. Y en realidad, en cuanto decimos algo con la música, ya hemos salido de ella. Y de este modo, su percepción se reduce a lo que podemos llamar sentimiento, como lo hizo Bakkenroder, oponiéndolo al concepto. Bakkenroder dice, cualquier obra artística no puede asimilarse ni entenderse plenamente, más que con un sentimiento similar a aquel otro que la hizo nacer. De este modo, el sentimiento no puede captarse ni comprenderse, sino con la ayuda del sentimiento. Ahora analizaremos las relaciones que la música mantiene con el arte literario y sus propias formas expresivas. Por un lado, la música puede relacionarse con el contenido que expresa, acompañando las sensaciones, ideas y reflexiones enunciadas por la palabra. Y por otro lado, la música puede moverse en su propio ámbito, totalmente independiente. Es decir, este es el caso de la música independiente, llamada música absoluta. Algo intermedio entre ser un acompañamiento y ser totalmente independiente, es el género lead. ¿Qué es el género lead? Son composiciones para canto y piano, composiciones artísticas, canciones artísticas, que constituyen una unidad, un todo indivisible, por su perfecto entramado de poesía y música. En la segunda parte, me voy a referir a los nuevos géneros musicales del siglo XIX, que son la sinfonía programática y poema sinfónico. En el siglo XIX, la búsqueda de formas que se liberan de las estructuras convencionales, y en definitiva, que son más adecuadas para la expresión romántica, dará lugar al desarrollo de la música programática o descriptiva, que ya no se construye solo a partir de criterios formales, sino también con criterios extramusicales, en los que recibe toda la intención evocativa. Nacen así dos nuevas formas de música programática, la sinfonía programática y el poema sinfónico. La sinfonía programática se desarrolla en torno a la descripción de un programa o argumento, generalmente de carácter literario. Su creador fue el compositor Héctor Berlioz. Se trata de una obra de larga duración, con varios movimientos, y normalmente el autor introduce el texto al principio de la obra a modo de guía. El poema sinfónico, por su parte, es una composición, por lo general, en un solo movimiento, basada en elementos poéticos o descriptivos. El creador de este género fue Franz Liszt. Strauss, en particular, fue quien se dedicó al concepto de poema sinfónico, Symphonische Disturung, desarrollándolo hasta su particularísima forma de poema sonoro, Ton Disturung. Entre ellos, muerte y transfiguración. Compuesto en su juventud y estrenado a fines del siglo XIX, expresa con realismo opresivo y meticuloso las condiciones físicas y emocionales extremas de un enfermo que lucha contra la muerte. Ahora entro en la tercera parte de mi exposición, un poema sonoro de Richard Strauss, Muerte y Transfiguración. Vamos a ver que no es una música que acompaña un texto. Ni equilibrio perfecto entre texto y música. Ni música pura, independiente, absoluta. Es otra cosa. Es un poema sonoro, sin poema previo, que le sirva de inspiración. En enero de 1889, seis meses antes de comenzar con los esbozos de muerte y transfiguración, Strauss le escribió a su maestro biólogo lo siguiente. Nuestro arte es expresión. Y una obra musical que no tiene un verdadero contenido poético que podemos comunicarme, naturalmente, un contenido que pueda expresarse solo con sonidos, o en todo caso, sugerirse con palabras, pero solo sugerirse, es para mí cualquier cosa, menos música, decía Strauss. Durante sus estudios en la Universidad de Múnich, Strauss se sintió atraído por las ideas de Novales y Schopenhauer. Para Novales, en sus seis himnos a la noche, Inmen and Nacht, y en Gérmenes o Fragmentos, Blütenstau Fragmente, el vínculo, el vínculo que manifiestan la muerte y el amor, solo se puede dar en la noche. De ahí el título del poemario. La noche simboliza lo irracional, lo ilógico, pero también el sentimiento y las pasiones más intensas. El viaje a la noche adentra en el conocimiento de la auténtica vida. Una vida después de la muerte. La vida es principio de la muerte, dice Novales. La vida es por la muerte. La muerte es al mismo tiempo, final y comienzo, separación y unión más íntima consigo misma. Con la muerte se acaba la limitación, dice Novales, en su fragmento, Leben und Tod, Vida y Muerte, fragmento número 14 de su libro Gérmenes o Fragmentos. En el escenario de la noche es donde el momento se hace eterno y donde la transfiguración soñada cobra su auténtica dimensión purificadora como momento eterno. En cuanto a Strauss, su propósito de querer componer una obra que comienza en tonalidad menor, esto es, comienza triste, oscura, melancólica, y finaliza en tonalidad mayor, esperanzadora, luminosa, representaría ese paso de la vida terrenal a la vida ideal. Tan solo así, se puede alcanzar la plenitud en el momento de la transfiguración. La dialéctica entre lo diurno, lo nocturno, también aparece en el poema sinfónico de Strauss. Muerte y transfiguración fue un producto de la imaginación de Strauss, quien en una carta a su amigo Friedrich von Hausheger, fechada en 1894, Strauss le explica la idea que está detrás de su poema sinfónico. Hace seis años, tuve la ocurrencia de representar en un poema sinfónico la muerte de una persona que había luchado en pos de los más altos ideales, por lo tanto, muy posiblemente un artista. El enfermo yace en su cama dormido. Respira pesada y regularmente. Sueños agradables ponen una sonrisa en sus rasgos a pesar de su sufrimiento. Su sueño se hace más ligero. Despierta. Nuevamente, es asaltado por un dolor terrible. Sus miembros tiemblan de fiel. Cuando el ataque retrocede y se reduce el dolor, reflexiona acerca de su vida pasada. Ante sus ojos pasa su infancia, su juventud, con sus luchas, sus pasiones y luego, mientras vuelve el dolor, aparece ante él el fruto de su pasado, la idea, el ideal que ha tratado de concretar, de representar en su arte, pero que no ha logrado perfeccionar porque no está en ningún ser humano la posibilidad de perfeccionarlo. Se acerca la hora de la muerte. El alma abandona el cuerpo. Para encontrar perfeccionado en su forma más gloriosa en el cosmos eterno lo que no pudo cumplir aquí en la tierra. Una vez concebida la obra, Post Scriptum le pidió a su amigo Alexander Richter que le escribiera el poema con el que dividió las cuatro secciones de su composición. Esta decisión le llevó a romper con el principio básico de la música programática y del poema sinfónico que era basarse en algún elemento extramusical. En este caso, es la música la que inspira al poema y no al revés, ya que este fue escrito a partir de lo que sugería la música. De hecho, esta obra tiene tantos motivos musicales que estos van elaborando un discurso que sin lugar a dudas podría ser leído como un poema escrito. La partitura dura alrededor de 25 minutos y se divide en cuatro secciones que deben ejecutarse sin pausa entre ellas y a cada una le corresponde una parte de la poesía de Rita. El estreno se efectuó en 1890 en Eisenach dirigida por Strauss y con gran repercusión hasta hoy en día. Las secciones son cuatro. La primera, Largo, El enfermo próximo a la muerte. Segunda, Alegro, Molto, Yitato, La batalla entre la vida y la muerte. Tercera, Menomoso, El moribundo, de pasar su vida ante él. Cuarta sección, Moderato, La transfiguración a la muerte. Ahora me voy a referir muy brevemente a cada sección y voy a hacer una pequeña audición guiándolo en los motivos principales de este poema sonoro. La primera sección es un largo, algo lento, El enfermo próximo a la muerte. Según los versos de Ritter, en una pequeña habitación golpeada por la pobreza, iluminada exiguamente por el cabo de una vela, un hombre moribundo yace en su leche. Una vez más ha luchado contra la muerte en tenaz desesperación. Ahora, exhausto, se ha hundido en el sueño y el murmullo del espectáculo de un reloj de pared es todo lo que se puede oír en la habitación, en la que el silencio aterrador es una premonición de la proximidad de la muerte. En esta sección, un movimiento lento que empieza con una orquestación discreta, los segundos violines y las violas se desarrollan, desarrollan una débil pulsación rítmica que emula el latido del corazón y el fermizo del protagonista o el tic-tac del pasar del tiempo. Yo les voy a hacer escuchar unos minutos y me voy a referir a estos motivos que van a escuchar y voy a tratar de interferir lo menos posible con la música. Primero van a escuchar el tic-tac del reloj y palpitaciones o los latidos sordos del timbal. Aquí van a ver, aquí predomina lo que yo les hablé, el ritmo. El ritmo. Luego viene un motivo muy pequeño, viene la célula de un motivo con dos notitas, solfa, solfa, que es el motivo de la agonía. Posteriormente encontraremos la sonrisa melancólica que recuerda a su infancia adorada. Esto es netamente melódico, es melodía en manos de la flauta y del obue. Y por último, de esta primera sección, escucharemos la añoranza de la juventud con un salto de octava ascendente como exclamación de plenitud. ¿Qué es esto? Una octava ascendente. En la partitura se asciende ocho notas del grave al agudo y ese salto es lo que indicaría una exclamación de plenitud. Lo hace el obue y la flauta y luego lo repite el violín. Bueno, ahora trataré que ir a activar el sonido para que se escuche el video. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahí vamos. Entonces, comienza muy suave, muy piano, van a escuchar las palpitaciones, el pintaje del reloj, van a ver un timbal, eso es, hasta allí y después les sigo explicando. El pintaje del reloj, bueno, ahora viene lo que es el motivo de la agonía, van a escuchar ta-ta, ta-ta, ahí está, con la flauta, ta-ra, 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 otra vez se repite, ahora en tercer lugar, entra el motivo de la sonrisa melancólica que recuerda su infancia adorada, en manos del ovoe y de la flauta, esto es melodía, ¿sí? ¿sí? otra vez el tema de la agonía, la agonía, de la agonía, la agonía, esa mañana. Ahora entra el motivo de la añoranza de la juventud con ese salto de octava ascendente que indica una exclamación de plenitud, primero en el oboe, luego en la flauta y posteriormente lo repite el violín. Ahora con el diámetro. Da pena ir cortando, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. La segunda sección es un alegro molto agitato. La batalla entre la vida y la muerte no da reposo al agonizante. Irrumpe la muerte, sacuda a su víctima y se libra una gran batalla. Voy a tratar de avanzar. A ver, vemos que ahí pueden hacer. Vamos avanzando. De seguida rompe la muerte. Ahora. Ahora. Ahora pueden apreciar que no es mismo ni melodía sola, sino toda la masa que está. No. 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 a la breve. El moribundo ve pasar su vida ante él. Ya estamos por finalizar, ¿no? Excitado por la fiebre, el moribundo revive los momentos culminantes de su vida, comenzando con el anarjado amanecer de su infancia, radiante e inocente, como dice Ritter en sus versos, hasta que por fin la muerte completa su odio. La muerte es solo el paso a la transfiguración. Y por último, la cuarta sección, moderato, movimiento moderado, la transfiguración anhelada. La muerte se ha llevado al artista. Pero lo que él buscaba aquí en la tierra lo encontró con nostalgia, resuena desde el cielo, redención del mundo, transfiguración del mundo. El alma transfigurada realiza en la vida más allá de la vida, los objetivos que nunca pueden lograrse durante la existencia terrenal. Solamente ahora unos segundos del final de la obra. Para que puedan apreciar cómo finaliza con calma, pero de manera positiva, esperanzadora, tranquila. La muerte se ha llevado al artista. El 6 de septiembre de 1949, la hija de Strauss, Alice, recogió todo lo que decía su padre en su estado feliz. No tengo miedo a morir. Lo que ahora estoy experimentando, ya lo compuse por entero. Lo escribí hace 60 años atrás. Y es exactamente igual a aquello que yo compuse. Muerte y transfiguración. Tod los requieren. Muchas gracias. Bueno, ahora continúa el cuarto expositor. ¿Está presente? Sí, Cristina, sí. Acá estamos. Bueno. Querido Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Jorge Dubati es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular regular de Historia del Teatro Universal e Historia del Teatro II en las carreras de Artes de la UBA. director regular del Instituto de Artes del Espectáculo, doctor Raúl Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Co-coordina el Diplomán Internacional de Creación y Legislación Escénica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó y dirige desde el 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha contribuido a abrir 61 escuelas de espectadores en diversos países. Co-coordina la Escuela Internacional de Espectadores de América y el Caribe. Entre sus libros, porque ha escrito muchos libros, entre sus libros recientes podemos mencionar Teatro y Territorialidad en el 2020 y Estudios de Teatro Argentino, Europeo y Comparado en el 2020 también. Es presidente de la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas. Ha obtenido varios premios, entre ellos el premio Conex 2007 y 2017 en Periodismo y Comunicación. Conduce el programa El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional AM 870. Tiene un currículo muy extenso e importante, pero dado el tiempo esto es lo más breve que pude hacerlo y será un gusto escucharte, Jorge, cuando quieras. Voy primero, no sé si terminé, voy a sacar esto. Bueno, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por la invitación a este panel y a este tan hermoso e intenso encuentro. Como estamos muy cerquita ya de la conferencia, creo que empieza 11 y 30, yo voy a resumir mi contribución y quiero hacerlo muy brevemente porque después seguramente en las actas se va a poder leer el trabajo. Ustedes saben que trabajamos en filosofía del teatro, que es una disciplina de innovación en la teatrología y según esta disciplina el teatro es acontecimiento, el teatro es algo que pasa, es algo que acontece en el plano existencial. Y en ese sentido ya podemos destacar, no lo voy a desarrollar, lo voy a enunciar solamente, esta idea del teatro como acontecimiento y la experiencia de la muerte. El teatro en tanto acontecimiento formaría parte de los llamados fenómenos fenómenos ingüiguo o cultura viviente en oposición a aquellos fenómenos que resisten ser capturados, ser apresados, ser estructurados por un soporte ingüitro. En ese sentido ya el teatro como acontecimiento es una epistemología de la pérdida, nos exige una epistemología de la pérdida y podemos decir que es un ejercicio del duelo. Cuanto más intenso es el acontecimiento teatral, más nos recuerda que se está perdiendo ese acontecimiento, que ese acontecimiento no va a poder ser apresado y por lo tanto nos recuerda la teoría del duelo que propone Jan Alouche en su libro Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, donde dice justamente que el duelo consiste en una transformación de la relación con la muerte. Nosotros podemos decir que quienes amamos el teatro y quienes estudiamos el teatro como cultura viviente, que no puede ser apresada por soportes ingüitro, digamos, vivimos haciendo duelo, vivimos transformando nuestra relación con la muerte. Por otro lado, venimos trabajando desde hace algunos años el concepto de teatro de los muertos, que está relacionado justamente a esta epistemología de la pérdida. No nos referimos con este concepto solamente a la idea de espectralidad, digamos, que es característica de todo personaje teatral, como lo sostiene Marvin Carlson en su libro The Haunted Stage, sino fundamentalmente a un procedimiento muy presente en el teatro argentino, en todo el país, que es la invocación a los muertos, es decir, la aparición de los muertos en escena, la representación de los muertos en escena como una variante de la universal prosopopeya. Podemos decir que en ese sentido el teatro trabaja sobre la construcción de una triple memoria, de un triple ejercicio de la memoria. No lo voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, pero hay una memoria institucional del teatro con patrones repetitivos de comportamiento. Hay una memoria de la presencia del pasado en el teatro a través de lo que llamaríamos la presencia de acontecimientos del pasado en la presencia de los nuevos acontecimientos teatrales. Por ejemplo, cuando descubrimos en un actor que no tuvo contacto con, por ejemplo, los actores del Zainete, la presencia de procedimientos del teatro del Zainete. Y finalmente esta idea del teatro como un ejercicio memorialista que a través de la prosopopeya invoca a los muertos. Podemos decir que en ese sentido el teatro de los muertos que nosotros desarrollamos en este libro ya hace años y que seguimos desarrollando porque es una cantera infinita esta idea de la representación de los muertos en el teatro implica una función social, una función política, digamos de conexión con la historia y sobre todo de construcción de memorias. Como dice Elizabeth Jelin, esta idea de que colabora con los trabajos de la memoria. En ese sentido me gustaría poner el acento, no lo voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, en esta idea de que siendo el acontecimiento teatral un acontecimiento en los cuerpos, en el convivio, en el espacio físico, en los cuerpos físicos, en presencia física. El principio del acontecimiento teatral es la poiesis en el cuerpo vivo, en convivio, es decir, en reunión de cuerpos vivos en territorio. Esto lo diferencia porque no se trataría de la representación verbal o de la representación en una imagen, sino de la encarnación de la representación de los muertos en los cuerpos vivos. Y esto le da al acontecimiento teatral una singularidad en relación a la representación de la muerte. El cuarto punto, y voy también a sintetizar, es una propuesta de una morfología respecto del teatro de los muertos en la Argentina. Tenemos diferentes estructuras de representación de los muertos. Dentro de lo que es el canon de la multiplicidad en las poéticas actuales, yo destacaría cuatro líneas fundamentales que no son las únicas. En primer lugar, las figuras de muertos reales, muertos históricos, que regresan a la escena en el plano dramático, ya sea durante su existencia o tras su muerte, ya sea con nombre propio o con, digamos, un nombre genérico. No sé, desde la invocación a San Martín, a Eva Perón, a Stanislavski en los escenarios, o a los desaparecidos, a los soldados muertos en la guerra de Malvinas. La segunda línea es la reescritura de mitos vinculados a la representación de la muerte. Pensemos, por ejemplo, la enorme potencia que tiene el mito de Antígona en el teatro argentino, en todo el país, o las reescrituras, para dar algunos ejemplos, del mito de Orfeo y del mito de Ulises en las catábasis. En tercer lugar, el tópico del muerto que regresa como fantasma, ¿no? Cuya encarnación fundamental está en la figura de Hamlet, ¿no? El padre de Hamlet que regresa, como dice Thomas Ostermeyer, para recordarnos lo que aún está pendiente, ¿no? el tópico del fantasma que por supuesto adquiere un valor simbólico. ¿Quién es el padre en la Argentina? ¿Quiénes son los padres que regresan en la Argentina para recordarnos lo que está pendiente? Y una última línea es lo que llamaríamos el personaje jeroglífico, un fantasma que construye ausencia, que construye vacío, que construye oclusión, que no podemos decodificar, pero frente al cual se despierta la elocuencia de los propios muertos y muertas del espectador, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a obras como Estás ahí de Javier Dolte o el cordero de ojos azules de Gonzalo de María. Para cerrar en esta rápida síntesis que espero ustedes puedan luego leer el trabajo en las actas, me gustaría hacerles una invitación porque, y voy a ver si puedo compartir pantalla, Cristina, ¿no hay problema? Sí, sí, sí. Buenísimo. Les quería comentar que vamos a estrenar mañana en, a ver si lo puedo mostrar, y es una invitación con la que me gustaría terminar mi exposición. Vamos a, por favor, cuéntenme si se ve, a ver si logramos que se vea. Va en camino, todavía no se ve, ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les quería comentar muy brevemente que dentro de esta dinámica de lo que llamamos el Teatro de los Muertos, mañana, con motivo de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires y los 100 años del Teatro Nacional Cervantes, vamos a hacer una conferencia performativa que protagoniza Mercedes Morán, que implica justamente darle la palabra a una gran figura silenciada de la Universidad de Buenos Aires, María Velasco Yarias, una mujer de teatro que defiende su tesis doctoral sobre teatro argentino en 1913. Todos creíamos que la primer tesis sobre teatro argentino que se había defendido en la UBA era la de el doctor Raúl Héctor Castañino, quien le da nombre al instituto que yo dirijo en la UBA. Es una tesis del año 1942, pero la primer tesis que hemos encontrado es de María Velasco Yarias, que se llama justamente Dramaturgia Argentina, no sé si se puede ver allí la imagen de la tapa de la tesis. La tesis es del año 1913, María Velasco Yarias fue una jovencísima tesista doctoral que fue dirigida por su profesor de latín. Piensen que en el año 1913 se fundaba la cátedra de literatura argentina. Todavía se le discutía a Rojas si la literatura argentina existía o no existía y si tenía derecho a ser materia de la universidad. En el mismo año en el que Ricardo Rojas abre la cátedra de literatura argentina, una jovencísima María Velasco Yarias defiende su tesis doctoral sobre teatro argentino y algo muy interesante y con esto cierro a diferencia de Rojas que como ustedes saben explica que solamente va a estudiar autores muertos María Velasco Yarias es una gran vanguardista en lo que llamaríamos estudios del presente y del pasado inmediato porque estudia autores vivos. Bueno, nada más decir que a través de los procedimientos de esto que llamamos el teatro de los muertos gracias a Mercedes Morán gracias a la doctora María Fuckelman y al director Gastón Marioni mañana vamos a estar haciendo esta conferencia performativa para prosopopéyicamente darle la voz nuevamente invocar a María Velasco y Arias primer tesista doctoral sobre teatro argentino de la Universidad de Buenos Aires y también para contar su vida como escritora como feminista como entre otras cosas autora de un libro memorable sobre Juana Manso y especialmente fundadora de uno de los primeros teatros independientes que fue dirigido por mujeres me refiero al teatro espondeo que dirigen justamente María Velasco y Arias y Wally Senna bueno hasta acá y entrego entonces el manuscrito Cristina para que no se atrase mucho la conferencia performativa sobre María Velasco y Arias va a ser mañana a las 20 a través del canal online de el Cervantes el Cervantes online o a través del canal online de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires bueno muchas gracias por la posibilidad de participar en este panel tan hermoso y tan sustancioso gracias bueno yo cierro con unas breves palabras quiero agradecer a mi querido panel las contribuciones que me hayan apoyado en conformarlo y bueno ahora si le cedo la palabra no sé si continuará la profesora Viviana Boch muchas gracias a todos Vivi está por ahí pensará que voy a seguir pero ya estamos en tiempo no podemos ya agregar más nada no no y acá ha aparecido Margarida que es la próxima conferencista buenos días Margarida buenos días Paula ¿cómo está? muy bien muy bien muchas gracias ahora le preguntamos a Viviana si empezamos directamente o no un minutito Vivi está muy compenetrada con algo bueno tenemos la conferencia de Margarida María de Carvalho a historia de esas mortes de Giuliano una concepción de Gregorio de Nacianzo siglo cuatro después de Cristo a mí me toca presentarla a Margarida realmente es un honor y un placer presentar a una amiga que nos ha visitado y a la cual hemos visitado así que para mí es realmente un honor Margarida María de Carvalho es profesora doctora en el departamento de historia y en el programa de posgrado de historia de la universidad estadual paulista Julio de Mezquita Pilio Unes Franca es graduada en historia por la universidad federal de río de janeiro 1988 magíster en historia social por la universidad de sao paulo 1995 y doctora en historia económica por la universidad de sao paulo 2003 realizó estudios postdoctorales en la universidad estadual de campinas en la universidad de barcelona años 2008 2009 también en la ecole de saut etudes de science sociales parís con becas diversas en tres oportunidades en los años 2011 2012 2013 y 2015 2016 realizó prácticas de investigación en la universidad de oxford octubre de 2012 y en la universidad de estudios de perugia febrero de 2020 es coordinadora del grupo de laboratorio de estudios sobre el imperio romano en la unes franca y coordinadora adjunta del laboratorio de arqueología de la unes franca es profesora colaboradora del programa de posgrado en estudios clásicos de la universidad de coimbra en portugal y profesora colaboradora del programa de posgrado en historia ibérica de la universidad federal de alfenas se ha especializado en los estudios de historia antigua trabajando principalmente en los siguientes temas historia del imperio romano y antigüedad tardía tiene 11 libros publicados 34 publicaciones en revistas científicas con política editorial selectiva 20 capítulos de libros y ha sido citada en 86 oportunidades realmente para nosotros un placer y un honor tenerla a Margarida en nuestro cuarto encuentro de antigüedad tardía gracias Margarida te recibimos con mucho cariño es muy importante para nosotros tenerte es una gran amiga además de una gran investigadora y pido disculpas al panel anterior no pude despedirlos porque hubo un problema de conexión para que pudiera entrar Margarida al ámbito de nuestras conferencias mil disculpas fue bellísimo el panel Margarida te damos la palabra y estamos ansiosos de escucharte gracias Paula yo seré la primera a hablar Viviana sí sí pero primero me gustaría mucho de agradecer a todos por la invitación un honor muchas gracias por ayudarme a entrar en la conexión yo estoy muy contenta de participar de ese importante congreso muchas gracias pido disculpas porque hablaré mi charla en portugués pero hablaré despacio para que todos puedan entender entonces yo empezare el título de mi presentación es Historia y las muertes del imperador Juliano en la concepción de Gregorio de Nazianos es un trabajo que yo venho desarrollando ya a unos 2 años y medio porque soy bolsista produtividad del CNPq que es un órgón de fomento aquí en Brasil soy pesquisadora nivel 2 y este proyecto se llama As Mortes del Imperador Juliano en los testemunos de autores cristãos y paganos del siglo IV después de Cristo entonces llegó la vez de hablar de esas mortes del Imperador Juliano dentro de la concepción de Gregorio de Nazianos en su oración 5 y junto al relato analítico de esas mortes yo voy associar a esa concepción de historia de Gregorio de Nazianos el Gregorio de Nazianos nasce en Arianzo en 329 y es de una familia de decuriones el padre de él conocido como Gregorio Velho era curial y como sabemos es un cargo hereditario y el Gregorio de Nazianos crece en ese ambiente en ese ambiente administrativo y cristán porque el padre también llegó a ser un cristán fervoroso y el Gregorio de Nazianos decide por el cristianismo uniceno el Gregorio de Nazianos tuvo una educación filosófica y conseguió unir todos los sus elementos filosóficos platónicos al su cristianismo él estuda en Nazianos y después él va a la escuela de Atenas donde queda por 10 años 10 años en la escuela de Atenas donde conoce el futuro imperador Juliano y su amigo Basílio de Cesarea con quien terá una relación durante toda su vida el Gregorio de Nazianos él tiene una paideia para nosotros entendemos esta concepción de historia del Gregorio de Nazianos y la forma como él interpreta las mortes de Juliano es importante entendemos esta paideia del Gregorio de Nazianos o sea su educação y ahí nos vamos perceber que él possuye muchos puntos en común con el imperador Juliano a partir del momento que él se dedica durante años a los estudos platónicos de Platón Aristóteles y hasta incluso de estudos neoplatónicos tanto Gregorio de Nazianos como Juliano acreditan en un único deus o Gregorio de Nazianos acredita no único deus ele crê na providência divina e o Juliano é aquele que honra os deuses e acima dos deuses acreditados por Juliano existe um outro deus que ele associa a Helios rei deus sol e aí o Gregorio de Nazianos também na sua concepção deus está acima de tudo ele faz uma analogia ao sol e deus que ilumina a vida de todos os seres humanos diferentemente de Heródoto Tucídides e de Amiano Marcelino que escrevem uma história das guerras ou também diferentemente de Eusébio de Cesareia e de outros autores eclesiásticos por nós conhecidos Gregório de Nazianos não escreve uma história dessa forma ele mescla a sua concepção de história com filosofia e a providência divina e é possível nós observarmos essas características nas suas seis primeiras orações escritas por ele dentre essas seis orações nós temos o contra Juliano oração 4 e o contra Juliano oração 5 que é o objetivo dessa apresentação é interpretar como que Gregório de Nazianzo apresenta as mortes de Juliano nessa oração 5 a oração 5 é escrita em 365 depois de Cristo o contra Juliano se caracteriza como uma inventiva ou discursos contra o imperador e o impulso inicial da escrita do contra Juliano 4 e do contra Juliano 5 foi justamente a lei de Juliano que proibia os cristãos de lecionarem cujo conteúdo é possível de nós vermos na carta 61 do imperador Juliano e da lei do códex teodosiano 13.3 em 362 quando ele proíbe os cristãos de lecionarem o que para Gregório de Nazianzo não só para Gregório como para muitos cristãos da época era uma grande ofensa principalmente para o Gregório de Nazianzo cuja filosofia se mesclava sua noção de história e de providência divina então Deus está acima de tudo o Deus único cristão que regulamenta a nossa vida e é o responsável por todos os acontecimentos que ocorrem com os seres humanos e aí nós vamos ver que essa oração 5 ela possui temas quatro temas que devem ser ressaltados aqui o Gregório de Nazianzo ele inicia a oração 5 contra Juliano justamente falando que Juliano não consegue entender os presságios divinos porque não é cristão e aí nós vemos que tanto o Juliano quanto o Gregório de Nazianzo por serem reflexos da sua época eles possuem posturas muito radicais em relação a isso então se não deu certo a reconstrução do templo de Jerusalém tentada por Juliano foi porque Juliano não soube entender os presságios divinos os presságios e a conduta de Deus que regem a nossa vida se ele não entendeu os presságios por isso a reconstrução do templo de Jerusalém não foi adiante depois o segundo tema abordado pelo Gregório de Nazianzo que também é muito interessante e precisa de um estudo mais detalhado é quando o Gregório de Nazianzo comenta a conduta atabalhoada confusa de Juliano na guerra contra os persas que foi justamente em uma das batalhas contra os persas que Juliano morreu assassinado e depois também essa seria a nossa principal objetivo aqui né e depois também ele vai comentar do tratado de paz feito por Joviano com os persas e muitos cristãos inclusive o Gregório de Nazianzo ele culpa Juliano e não Joviano pelo tratado que assinou com os persas um tratado de paz em seguida Gregório vai então traçar as mortes do imperador Juliano ele dá quatro interpretações para a morte do imperador Juliano nós temos uma uma interpretação em Amiano Marcelino três em Libânio uma em Efraim de Nisibes e quatro de Gregório de Nazianzo e todas essas interpretações a maneira como ele divide essa oração cinco contra Juliano e todas essas interpretações sobre as mortes ela tem um cerne que é justamente a providência divina então essa noção de história como escrever a história como visualizar a história ela está intimamente ligada a providência divina então o primeiro acontecimento da morte de Juliano o Gregório de Nazianzo fala sobre uma lança que o teria atingido numa batalha essa lança teria atravessado suas costelas e alcançado seu fígado e ele teria caído do cavalo essa é uma visão da morte de Juliano que coincide com a do Amiano Marcelino no livro 25 a segunda morte traçada por Gregório de Nazianzo seria que ele estaria no alto de uma colina falando com os soldados romanos e lamentando que seu exército era muito grande teria então ocorrido uma revolta por parte de alguns soldados romanos que teriam matado o Juliano e aí segundo David Woods essa interpretação teria sido buscada por Gregório de Nazianzo no relato de Heródoto sobre Xerxes só que no relato de Heródoto Xerxes teria tido êxito com o seu exército ao falar com suas tropas do alto de uma colina e Juliano não Juliano é assassinado Juliano é morto pelos soldados romanos depois numa terceira interpretação sobre a morte Gregório de Nazianzo fala que o Juliano teria sido assassinado também por um sarraceno ou seja por um soldado sarraceno não se saberia de onde viria esse soldado que teria então matado Juliano ele dá quatro interpretações possíveis sobre a morte do Juliano e todas são associadas à vontade de Deus inclusive o Gregório de Nazianzo comenta que o Juliano quando na primeira versão quando ele cai do cavalo ele fica à beira do rio do rio Ofratis e pede para que um eunuco o lance no rio para que ele morra então o Gregório de Nazianzo levanta a possibilidade de um suicídio de Juliano que ele poderia ter buscado um suicídio honroso devido à vergonha de perder essa batalha a guerra de ter sido assassinado e aí o que acontece é que existem outras versões como eu já apresentei aqui que Juliano jamais teria tentado um suicídio dessa forma ele teria sido carregado para a sua tenda e teria morrido do lado de amigos como Salustio Oribásio e Máximo de Éfeso há também um outro objetivo para a escrita do contra Juliano que teria sido um discurso contra o usurpador Procópio porque Procópio era da família de Juliano e era o possível sucessor de Juliano e é claro que os cristãos estavam se organizando contra essa eleição de Procópio porque Procópio provavelmente levaria adiante as mesmas diretrizes governamentais de Juliano era hora então de se escrever um discurso contra o imperador mostrando que ele não poderia ter sucessores que ele foi contra os cristãos lecionarem a importância da providência divina então todo relato que está no contra Juliano está relacionado à vontade de Deus e por isso Juliano teria sido morto e assassinado nos discursos de Gregório de Nazianzo nós podemos observar então elementos cosmológicos ligados a sua vida e a sua conduta pessoal Gregório de Nazianzo também segue a carreira religiosa do pai porque era uma época em que em vários municípios do Império Romano aqueles que possuíam cargos hereditários de decuriões estavam fugindo desses cargos porque não aguentavam mais os encargos que deveriam ser pagos em benefícios das suas cidades isso não acontece somente com Gregório de Nazianzo isso acontece no histórico de outros bispos também como por exemplo Sinésio de Sirene mas o registro que eu gostaria de deixar aqui é que essa concepção de história e essas interpretações sobre a morte do Juliano e eu esqueci de falar de uma das mortes que o Gregório de Nazianzo fala que o Juliano poderia ter sido assassinado por um bárbaro então eu vou repetir aqui na primeira versão ele teria caído do cavalo sendo atingido por uma lança na segunda ele teria subido no alto de uma colina para falar com os seus soldados e lamentando que o exército era muito grande que o estava atrapalhando teria ocorrido uma revolta por parte de um grupo de soldados romanos que o teria matado e depois então nós temos a versão do Sarraceno a versão do Sarraceno que o teria assassinado e a versão do soldado bárbaro que o teria assassinado o importante é tirarmos daqui que todas essas todas essas ideias todos esses acontecimentos segundo Gregório de Nazianzo que é um cristão bastante radical nesse na meados do século IV nós vemos uma torrente de cristãos que possuem uma ideia mais radical há uma firmeza muito grande de se posicionarem contra aquilo que não é cristão pelo menos nos seus discursos na prática talvez não fosse uma coisa tão severa mas nos seus discursos sim e o que é interessante em Gregório que diferencia da conceituação de história de outros autores da sua época é essa ligação íntima do destino com a providência divina então se Juliano não era cristão não acreditava nas profecias bíblicas ele de qualquer maneira morreria porque não saberia interpretar os presságios divinos essa então seria a minha apresentação gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite da professora Viviana de eu estar aqui e falar para vocês de uma das últimas partes desse meu projeto sobre as mortes do imperador Juliano e eu tentei então associar essa conceituação de história para o Gregório de Nazianzo que é uma história repleta entranhada com a filosofia a sua filosofia cristã eu repito aqui que é uma filosofia repleta de base com uma base platônica aristotélica e ele aproveita esse conteúdo helênico a serviço do cristianismo destoando de Juliano e portanto a morte de Juliano teria sido providencial muito obrigada e eu estou aberta aí a questões muitas gracias eu estou aberta para as questões gracias muchas gracias Margarida realmente hermosa a conferência como sempre é muito lindo ouvirte e verte aqui em Mendoza aunque seja virtualmente em esta oportunidade vamos abrir então a ver se tem alguma pergunta no vejo nenhuma sempre sugeríamos que as escreviu no chat mas se não é assim excelente exposição bueno e felicitaciones por supuesto e bueno les doi a palavra a quienes querem abrir o micrófono e fazer algum comentário ou pergunta a professora talvez é um pouco difícil porque eu falo em português não 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 mas você falou lentamente assim que temos temos entendido mas uma charla não muito grande não não importa o tamanho não importa a extensão senão o conteúdo isso é o importante não sei se Graciela ou algum de os presentes que te conhecemos muito quer participar Graciela sim olá querida Margot como está Graciela que lindo verte tal cual gran trabajo tienes para adelante sim 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 em comparação a Juliano com Gregorio de Nascenso Nascenso e uma comparação com os outros também mas apenas o acontecimento da morte não uma comparação entre as visões da morte de Juliano já 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 de Juliano através de Gregorio sim sim mas agora através de Gregorio eu já estudiado através de Amiano Marcelino através da própria visão de Juliano e agora eu escrevo um artigo acerca da visão da morte através de Gregorio de Nascenso correcto bem bueno felicitaciones Margot um lindo tema sempre te temos tomado como referente para o tema de Juliano aqui em nossos países um beijo grande Margot sim um beijo sim aqui em Brasil também os estudios de Graciela e Viviana são muito leídos por todos meus alunos sim bom e esperamos que não se aburram não se aburram não no está desarrollándose lindo, supongo yo, el encuentro, ¿no? Sí, Margarida. Yo pido disculpas porque yo estoy en medio de un concurso muy importante acá en aquí. Ah, bueno. Sí, sí. Pero no estoy teniendo la oportunidad de ver las ponencias, las charlas, pero me quedo triste por eso. Bueno, no te hagas problema, ya se sabe que la vida académica es así, así que no te hagas problema. Ya sabíamos que teníamos este inconveniente, igual aceptaste, quisiste acompañarnos, así que quédate tranquila, Margarida, muchas gracias por todo. Gracias, Viviana. Y si quieres, como quieras, ¿no es cierto? Si quieres retirarte o quedarte según tus tiempos académicos, no hay ningún problema. No, pero ahora continuaré a ver las ponencias de mis colegas, sí. Ah, muy bien, muy bien. Ahora tienes un poquito más de tiempo. Gracias, gracias, gracias. Por nada. Paula también ha trabajado sobre Juliano. Paula Cardoso. La verdad es que sí, y me encantó, sobre todo, bueno, Juliano mismo y Libanio, pero hace tanto que ya estoy un poco olvidada del asunto. Por eso me encanta escucharla, Margarida, para refrescar lo que alguna vez he estado leyendo. Así que muchas gracias, Margarida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Paula. A mí también encantan sus trabajos, ¿sí? Bueno, acá la esperamos para tomar un dedito de vino. Sí, sí, sí. Espero todos acá en Brasil también. Bueno, faltan los festejos en este encuentro. Es bueno comentar por todos los nuevos asistentes que siempre hay reuniones en las casas familiares y demás donde intercambiamos presencialmente con los conferencistas. Cosa que ahora no puede suceder por todas las circunstancias que ya conocemos ampliamente. Y aprovecho para decirles, aquí en Argentina es el día del profesor, así que feliz día a todos los colegas profesores. Eso, feliz día, feliz día a todos. Bueno, bueno, sí, el día de los profesores, sí, 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 no sé allá, allá no, Margarida, se festeja en otro momento, claro. Bien, no sé si está la doctora Zingarelli, que es nuestra próxima conferencista, está en la reunión, si no vamos a esperar un ratito, si esperamos hasta las 12.15, que la doctora Zingarelli llegue. Si quieren pueden apagar sus cámaras, su micrófono, y esperamos un ratito a que ella llegue. Margarida, hemos recibido tu invitación a publicar, así que en breve enviaremos, con todo el apuro de este congreso, nos hemos retrasado en las respuestas, pero por supuesto que vamos a participar como en los libros en los que ella nos ha invitado, ¿no es cierto? Sí, gracias. Sí, gracias, gracias, gracias a ti, Margarida. Bueno, si quieren. Yo espero su trabajo y trabajo de Paula también. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Margarida. No van a faltar, no van a faltar. Roberto también seguramente lo mandará, me dijo que en un ratito entra. Y tenemos tiempo, tenemos tiempo, ¿sí? Claro, claro, sí, nos has puesto un poquito de tiempo, gracias a él. Gracias. Bueno, Margarida, si quieren apagamos un ratito los micrófonos, nos tomamos diez minutitos de descanso, y volvamos como si fuera un break, pensemos que hay un break ahora, y volvemos otra vez a las pantallas. Hasta luego, Margarida, un gusto. Hasta luego, Margarida, gracias, gracias. 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 Bueno, agradezco a todos que hayan esperado en este break virtual un ratito y ahora me comentan que está ya nuestra expositora. Gracias. La va a presentar la profesora, no sé si está ahora, Mariana Fuentes, ¿estás? Sí, profesor. Bueno, muy bien, pero primero yo quiero saludarla a Andrea, sí, sí, quiero saludarla a Andrea, darle la bienvenida, es un honor tenerte Andrea entre nosotros, hace unos años que no te vemos por aquí, pero bueno, fue un buen motivo para verte de nuevo, encontrarte y tener el gusto de escucharte con un tema apasionante. Así que yo pienso que todos los oyentes estarán pendientes de poder escucharte. La dejamos a la profesora Ascripta, la cátedra de Historia Antigua, que te presente. Por favor, Mariana. Buenos días a todos, ¿me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Bien, gracias. Tengo el agrado de presentar y el honor de presentar a la doctora Ana Andrea Paula Zingarelli, ella es doctora en Filosofía, área de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, año 2003. Su tesis de doctorado se titula Intercambio local en el periodo Ramesia, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular interina de la Cátedra de Historia General I, Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, desde el año 2018 al presente. Es especialista en feroglíficos egipcios, en un par de varios sobre la materia. Posee la categoría de docente investigador I. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación y desarrollo conservación de estudio de la tumba de Anemmose TT318 en Check-Up Equipo de la Universidad Nacional de La Plata, directora del proyecto. Su participación en trabajos de campo es de gran trascendencia. A saber, participó en la sexta campaña de excavación Ter-Bak Shun Israel desde el 18 de julio al 18 de septiembre de 1993. También participó en el proyecto Anemmose TT318 en Check-Up Equipo de la Universidad Nacional de La Plata, directora del proyecto. Primera campaña del 20 de enero de 2020 al 20 de febrero de 2020. Es miembro de jerarquizadas sociedades académicas y profesionales. Entre ellas, miembro de la Asociación Internacional de Biólogos, National Association of Digitology, miembro de AFE, American Research Center in Egypt, y es autora de los siguientes libros. Estudio en Free Capitalist Mood of Solutions, 2015, Trade and Market in New Kingdom, Egypt, Internal Psycho-economic Processes and Transformation, 8 de 2010. También ha escrito la esclavitud en el Instituto del Imperio, febrido a 2004, relato de antiguos conflictos sociales de la antigüedad y estadialismo, el conflicto social precapitalista en el año 2017, y los calcos de exigios en el Museo de la Plata. También es autora de numerosos artículos publicados en exigiosas revistas internacionales. Ha visitado cursos y conferencias en importantes instituciones del país y del extranjero, y ha dado gran cantidad de entrevistas en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Bien, profesora César. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Viviana Bosch por la posibilidad de participar en este hermoso y exitoso evento que están llevando a cabo. Y además porque hace muchos años, Viviana, si puedo decirlo así, me invitó a dar unos cursos de extensión que fueron maravillosos, con gente, con jóvenes, estudiantes, con profesionales de la cátedra. Y fue una experiencia muy buena para mi carrera, y la verdad que la recuerdo con mucho afecto, y la verdad que siempre es bueno volver, aunque sea virtual. Y muchas gracias Mariana, también por la presentación extensa de todos esos momentos de la carrera, que son solamente líneas, pero bueno, para uno todos saben que representan mucho trabajo, mucho esfuerzo, años de poder llegar ahí. En este caso hoy, bueno, me pareció una buena oportunidad, a propósito de la temática que se propone para este evento, hablar de la muerte en el Antiguo Egipto, y sobre todo de la concepción de la muerte, del más allá. Y era una oportunidad también única, para poder hablar de la tumba de Memose, porque bueno, como decía Mariana, es el proyecto que estamos desarrollando actualmente, y bueno, era bueno, y supongo que interesante, espero, para todos los que están acá escuchando, traer un poco cuáles son las ideas que empezamos a pensar, y contarles un poco, y mostrarles dónde está la tumba, y todo lo que hace a las concepciones, en torno a la muerte, y a los monumentos, digamos, vinculados a esta tumba, que es una más de entre varias que hay en la zona de Luxor. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, para mostrar algunas imágenes, porque creo que va a ser útil ubicarse en el espacio, acá hago compartir total, a ver si se puede, están viendo, ¿no? No los veo yo, así que si me dicen, abren el micro. Sí, se ve muy bien. Gracias. Se ve muy bien, doctora. Perfecto. Quiero empezar esta charla, o conferencia, con una cita, de John Berger, que es un autor, en realidad un crítico de arte, inglés, escritor, además, que dice que los muertos rodean a los vivos, y hay intercambios entre ambos, intercambios que nunca fueron claros, y que desde el capitalismo deshumanizó a la sociedad, se han vuelto más difusos aún. Hoy pensamos, hoy pensamos en los muertos, con consecuencias desastrosas para los que estamos vivos. Cuando John Berger, en este texto, que se llama 12 tesis sobre la economía de los muertos, plantea esta idea, que en realidad son varias ideas que simplifiqué, plantea una idea que me parece que es muy interesante, que es ese vínculo indisoluble que establecieron sociedades pasadas, como la egipcia, por ejemplo, con los muertos. Y que esa experiencia, la experiencia de la muerte, era una experiencia que permanentemente estaba en la construcción material de los antiguos egipcios. No era solamente algo puntual, o desde el punto de vista familiar, sino que había toda una construcción del Estado en pos de esa vida en el más allá. Puntualmente voy a hablar de un lugar en Egipto, porque supongo que hay mucho para contar de esta relación entre los vivos y los muertos en el antiguo Egipto. Puntualmente voy a hablar de esta antigua localidad, llamada Tebas por los griegos, y es el nombre con el que se conoce, y actualmente conocida como la ciudad de Luxor. Porque allí es donde está localizada la tumba de Mermose, pero además podemos decir que es uno de los centros de la historia de Egipto más importante en términos de la evidencia material, la evidencia textual, que ha quedado conservada allí. Probablemente para los que están menos familiarizados, las pirámides que se construyeron mil años antes de la tumba de Mermose, están localizadas en la zona más bien norte de Egipto, y prácticamente en el 1800 ya no se construyen más pirámides. Entonces se pasan a construir, como voy a contar ahora, tumbas en lo que va a ser, acá tienen el río Nilo, esto es una imagen satelital, del lado este, del lado la margen oriental, estaban los grandes templos, los grandes templos como el de Luxor o el de Karnak, y de la orilla occidental, como verán en lo que es justo el borde de la zona cultivada, en el desierto, podemos decir, prácticamente, estaban ubicadas las necrópolis. En este sentido, hay una cuestión que merece la pena decir, y es que los cementerios, como los conocemos hoy, o las necrópolis, en general, se construyen en un espacio destinado a ese fin. Y en el caso de Egipto, todos los cementerios, todas las necrópolis, se van a construir de la orilla occidental, porque esto tiene una relación con el sol, con el recorrido del sol, porque es el lugar por donde se pone el sol. Entonces, como era el lugar de la noche, el lugar que tenía que el difunto pasar, era uno de los espacios que debía transitar para llegar al más allá, se colocan y se ubican en esta zona. Excepto, hay una ciudad que es Amarna, que las tumbas están del lado oriental, porque justamente en la concepción, seguramente la mayoría lo conoce, ese periodo de tiempo muy cortito en que gobernó un faraón llamado Akenatón, hay una adoración al dios del día, entonces por ese motivo las tumbas se van a construir del lado oriental. Ahora bien, no es una sola necrópolis, la que tenemos en Tebas o Luxor, del lado occidental, sino que tenemos necrópolis de acuerdo a la jerarquía, digamos, de los difuntos o difuntas que son enterrados en ella. Entonces tenemos, por un lado, el Valle de los Reyes, que como verán está bien entrada la colina, y en cambio el Valle de los Nobles está un poco más cerca de la zona cultivada, al igual que el Valle de las Reinas, que como verán están localizados a unos kilómetros de distancia. ¿Sí? Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, supongo Viviana y Mariana que se puede interrumpir, ¿no? Yo no tengo problema porque por ahí hay cosas que se pueden llegar a perder. O la idea es que hablo todo el tiempo y después al final me hacen preguntas. La idea era esa, que vos hablarás tranquila y al final, bueno, hay preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, una cuestión más a señalar es que en esta zona, que ven aquí, que hoy está construida la ruta moderna, hay ubicadas en esta línea, acá pueden ver probablemente el resto de un templo. Toda esa zona, esa línea, todos estos esquemas que están viendo acá en color rojo, son todos templos ubicados en la línea justo límite entre la zona cultivada y la zona de desierto. Es decir, están enfrente de, en este caso, el Valle de los Nobles, que está acá, que les mostraba recién, incluso se extiende mucho más hacia el oeste. Una cosa que les quería comentar es que estos templos, en la época, por ejemplo, de las pirámides, se construían vinculados directamente a la pirámide. En cambio, ya en el Reino Nuevo, que es el periodo que estamos considerando, es decir, estamos hablando del 1500, más o menos, pongamos al 1200 a.C., un poco más quizá, esos 300 años se van a construir todos estos templos, porque eran templos que servían al culto del rey, pero al mismo tiempo eran templos que tenían una función económica, en el sentido de que se recolectaban allí distintos bienes que después eran distribuidos, en el periodo del rey gobernante. Quiere decir que estaban lejos, como verán, separados, el templo funerario, algunos lo llaman templos de millones de años, porque ellos, los propios egipcios, lo llamaron así, de las tumbas, por ejemplo, de los reyes que están aquí. Se dan cuenta que hay una separación física entre uno y otro tipo de construcción. Otra cuestión a tener en cuenta, es que estas tumbas, como ven aquí, se construyen en la colina, en esta colina que ven aquí, en este caso, esta colina se llama la colina Sheik-Abber-Kurna. ¿Por qué? Kurna quiere decir cuerno. El sentido es que la pirámide, que antiguamente era construida, se llevaban todas las piedras para que se construyera la pirámide, hoy se deja de hacer eso porque usan el propio espacio geomorfológico, el espacio geográfico, para construir las tumbas y tener como marco esa forma piramidal. Acá en esta foto no se ve muy bien, quizá acá lo puedan ver un poco mejor, como en el fondo del paisaje tenemos una colina, aunque se corta un poco arriba, con forma de pirámide. Se corta aquí en la foto, si no se puede ver muy bien. Bien, entonces, volviendo un poco a esta cuestión de Sheik-Abber-Kurna, y acá tienen otro espacio que se llama el Hoja, ese Valle de los Nobles, del cual yo les hablaba, tiene distintos barrios, podemos decirle de alguna manera, o barrios funerarios, este es uno de los más poblados, en la época que estamos considerando, poblados de tumbas, de difuntos y difuntas, y como ven, acá tienen el templo de Ramsés II, el Rameséon, que está enfrente de esta zona, bueno, esta casa que ven acá, en realidad es la casa alemana, que por eso tiene tanto verde, porque es una casa que se usa actualmente. También van a ver que en este momento, en la imagen que estoy mostrando, había casas entre las tumbas, había una población que vivía ahí, que es la población Kurnaui, llamaba Kurnaui por Kurna, que desde el 2000, más o menos un proceso que duró varios años, en los 2000, fueron, las casas fueron derribadas, y esta población fue trasladada a otro sitio, con el objetivo de preservar las tumbas antiguas, las tumbas faraónicas, pero la población que vivía ahí, bueno, quedaron sin sus viviendas, les dieron viviendas, por supuesto con mejores condiciones, con luz, agua y demás, pero la gente tenía siglos de habitar en ese lugar, bueno, y ahí hay bastante conflictividad en este traslado que se realizó, como les dije, hace unos 10 años. Bueno, las tumbas entonces fueron cortadas en la roca, acá en este punto que pueden, esta estrella roja que les marco, está la tumba de Memose, quiere decir que está en la parte baja de la colina, como pueden ver. Acá pueden ver, en esta siguiente imagen que les muestro, que esta construcción en adobe, que está aquí, corresponde al templo funerario, de estos templos que les hablaba antes, equivalente al Rameséum, fíjense que está como en una línea, pero en este caso es de Tummosis III, por ahí para los que no están familiarizados, es un rey muy importante del periodo que gobernó más o menos entre 1479 al 1450, unos 30 años, y que compartió su primer momento de reinado con la reina Hayepsut, que a lo mejor la escucharon nombrar alguna vez. ¿Por qué estas rayas amarillas? Porque hay toda una línea de tumbas en relación a este templo. Es probable que buscaran construir sus tumbas cercanas a las tumbas de los reyes bajo los cuales sirvieron. Acá pueden ver un esquema, estas son todas las tumbas, o sea, la línea amarilla serían todas estas tumbas que les mostraba recién. Y acá está la tumba Memose, que tiene un número, porque estas tumbas fueron numeradas a principios del siglo XX, y recibe el número 318. Acá hay un corte de la montaña, para que por ahí puedan ver mejor la entrada a las tumbas. Fíjense que tienen como una especie de patio, esta tumba es una muy grande, muy importante, de un visir, que fue Ramose, y todas las que están con líneas amarillas son de visires, de casi toda la dinastía XVIII, y salvo obviamente la de Memose, y de esta compañerita que está acá, que ahora la voy a contar por qué hablamos de la 129, todas las demás son de visires. Probablemente, y por la época en la que fue construida la tumba, Memose logró construir su tumba muy cercana a este visir, que está aquí, como ven, muy cerquita, y prácticamente no hay tumbas en el medio. Pero la tumba de Memose no tiene patio, como ven que las otras tienen como un patio adelante, no tiene patio porque está tapada, está completamente tapada por sedimentos. Entonces, nosotros tenemos que ingresar a la tumba por este patio vecino de la 129, por eso les mencionaba esa tumba. Este es el patio, se ingresa por aquí, y se ingresa finalmente por una especie de pasaje, que tendrá unos 80 centímetros por 70, y un hueco que tiene 50 por 37, y por allí nos deslizamos y entramos efectivamente a la tumba. ¿Qué es? Cuando yo hablo de la tumba, la tumba no es solamente el lugar donde se coloca el cuerpo, ¿no? Las tumbas, en realidad, tienen una... Acá se puede ver la forma que tiene la tumba Memose, acá el pasaje, este que estamos viendo acá, desde la 129. Pero como ven, está ligada a otra tumba, que es la 128, acá en el patio lo pueden ver bien, que es... Esta es una ventana, en realidad no se puede ingresar, se ingresa a las dos por esta, y... Perdón. Y la 317 también se ingresa por esta porque también está tapada. La tumba, como les decía, tiene una forma que no es solo el lugar de enterramiento de la momia o del difunto, o su familia, sino que tiene... Bueno, que sería como una función que tienen todas las tumbas, que es albergar, digamos, el ataúd donde se coloca el difunto. Acá, en el caso de estas tumbas, en general, lo que tienen es que tienen salas. Estos numeritos que ven acá, son todas las escenas decoradas de las tumbas, que recibieron una numeración por unas... Perdón, ¿eh? unas... Berta Porter, una bibliotecaria inglesa, y su ayudante, después se convirtió en la que lleva adelante el proyecto, Rosalind Moss, recopilaron desde Londres, o sea, ni siquiera fueron a Egipto. Viendo los textos, la bibliografía, ¿qué podían tener estas escenas? Pero nosotros no habíamos... Y nosotras no habíamos ingresado cuando fuimos en el 2020, y la tumba tiene la particularidad que no está publicada. Entonces desconocíamos las escenas que tenía. Si solo sabíamos la descripción, conocíamos la descripción que habían hecho estas mujeres. Como ven, es muy pequeña la tumba, está dentro del rango de las más pequeñas. Esta sala tiene 5 metros por 1,65, y esta 1,66 por 2,49. ¿Qué diferencia una sala de la otra? Bueno, esta sería la entrada original, que ahora está bloqueada. Cuando uno entraba, podía... Incluso los familiares, o los colegas, o demás, podrían ingresar a esta sala. Mientras que esta sala cumplía, en realidad, como la función de capilla, o el interior. Incluso es probable que los rituales se realizaran en el patio. Por ejemplo, en los momentos de las fiestas, los familiares acudían, y se realizaban, por ejemplo, prácticas de libación, de comida, banquetes, y demás. Pero es probable que el pozo pueda estar en la propia capilla, porque lo que se hacía, se enterraba en una especie de pozo vertical, el sarcófago, y de ahí, digamos, se colocaba una piedra y se sellaba, de manera de que nadie pudiera acceder. Quiere decir que hay un espacio vedado, secreto, en la tumba, y un espacio más abierto, y que está todo decorado. Tiene representaciones, y ahora vamos a hablar de cuáles son. Quiere decir que los patios constituyen... Hay como tres partes en la tumba. La parte, digamos, que es la parte accesible, que sería la sala transversal, le llamamos a esta sala, porque fíjense que tiene como una forma de té, en este caso es una té cortita y media gordita. El ejemplo de la mayor parte de las tumbas es este que tenemos acá, que es una té un poco más estilizada. Bien. El acceso, entonces, al pozo es imposible. Hay zonas accesibles, el patio, y probablemente las atravesar, y hay zonas inaccesibles, por ejemplo, el pozo. Pero generalmente el pozo no se decora. Hay algunos casos, sobre todo en este periodo. En casos posteriores, podría encontrarse algún pozo decorado. Y hay algunos pozos que se van a construir posteriormente, que tienen una especie de pasaje descendente, pero no sería el caso de los pozos de esta época. Acá pueden ver una reconstrucción en 3D, todavía no terminada, como primer modelado, de cómo era la tumba. Este otro pozo que ven acá, o perdón, hueco, en la pared, no es por el que ingresamos, es otro que está enfrentado a ese. Acá se ve en el plano, que probablemente tiene restos de época posterior. De hecho, encontramos ahí, hay restos de momias, y restos de animales momificados, probablemente de época romana, o tolemaica por lo menos. Y como pueden ver, en esta sala, teníamos en el pasado, la tumba contenía, una serie de estatuas, de las cuales fueron retiradas, y hoy día están en el Museo de Ontario, en Canadá. Pero quería contarles un poco que la estatua simbolizaba algo así como la presencia del difunto, el K, la potencia vital del difunto. Este es Amemose, que hicieron una reconstrucción de la cara que no parecería ser la correcta. Y están dos personas más, Ipu y Ameya, más faltaría la estatua de Genut, la esposa de Amemose, que está perdida. Este señor tiene el mismo título de Amemose, que es el de cantero. Cantero vendría a ser aquellas personas que realizaban el trabajo de construcción de las tumbas, decoración y demás. Probablemente tenga algún parentesco, puede haber sido el padre, porque podía haberle transmitido ese título, pero no tenemos ningún dato explícito en la tumba de que sea el padre, o la madre, en este caso de Ameya. Bien. Acá tenemos una representación de Amemose y de Genut, en una escena de adoración. Vamos a decir que hay una cantidad de escenas, en la tumba de este caso están viendo un relieve hundido, y aparentemente habrá estado pintado, pero ha perdido su color, o por lo menos queda solamente el borde. Esta escena es una de las escenas que corresponde a lo que podríamos clasificar como ese encuentro entre el difunto y las divinidades en el espacio de la tumba. Valga decir que todo ese espacio de la montaña, como les dije antes, era un lugar que habitaban los dioses. En este caso, los dioses que aparecen en esta tumba, mayoritariamente son dioses o divinidades, dioses también, del mundo funerario, como Anubis, Osiris, la diosa de Occidente, no hay otro tipo de divinidades como en época posterior. En época posterior empiezan a incorporarse muchísimas más cantidades de dioses. Quería mostrarles que está borrado, como ven, el nombre y el título. Imaginad el título. En la época de Amarna, los seguidores de Latón borran, como ven, el nombre, el título, porque tiene el nombre del dios Amón, Amón-Ra, que lo que intentan hacer es, obviamente, destruir la esencia, la presencia de ese dios, porque evidentemente se va a ponderar la presencia del dios Atón. Muy rápidamente, no sé por qué me quedó esto mal, perdón, se dio vuelta la imagen, que igual representa más o menos lo mismo que les mostraba recién, ellos adorando, pero del otro lado. Es una imagen en espejo, especular. Y acá tienen estas dos diosas, que es la diosa de Occidente y la diosa de Oriente. Y el dios Anubis es la otra parte de la adoración que les mostraba, y acá está el dios Osiris y la diosa de Occidente también, y ellos también en otra escena, adorando, un poco más destruida. Ahora bien, más allá de este encuentro de los difuntos, no solo del difunto, para quienes construía la tumba, sino también de su esposa, hay momentos, como yo les decía, que se espera el encuentro entre los difuntos y los vivos. Como hay un poema de un premio Nobel, probablemente sea de ese Slat Miloves, que dice, hay una hora que no es aún la noche, y no es el día en que los muertos y los vivos pueden tocarse. Y esto está en la tumba, representado sobre todo en los banquetes, en la sala interior, en estas dos escenas que están viendo acá, corresponden a la pared, nosotros les llamamos 8, porque seguimos la numeración de Porter y Moss, o 9, que como ven están sentados, y en ese tipo de escenas, algunos consideran que se trata del banquete funerario, es decir, en el momento en que el difunto moría, se realizaban este tipo de rituales, otros consideran que no, que podrían haberse dado en momentos particulares, como fue la bella fiesta del valle, y es interesante que en esas escenas, no se come ni se bebe, hay un decoro, en la representación por lo menos de la comida, y la bebida en el momento en que las personas la ingieren, pueden estar presentes, y se acicalan en general a los participantes, hay escenas de músicas, acá pueden ver dos músicas, no hay música, es un momento de celebración, podemos decir, y se asocian, acá lo van a ver un poco mejor, la representación de estos participantes del ritual, bueno, como ven, la tumba ha sufrido una serie de daños intencionales, pero en realidad son figuraciones, o motivos figurativos probablemente de época posterior, así que también forman parte de la historia del monumento. Y acá una reconstrucción que hizo Silvina Vera, una historiadora del arte, evidentemente también dibujante, de la Facultad de Artes de Tucumán, que es la persona que está a cargo de la reconstrucción digital, y como ven, va sumando, agregando, algunas partes en el dibujo que se han perdido. Acá es donde está esta escena. Acá se ven mucho mejor las músicas de las cuales hablaba antes, el acicalamiento, la entrega de bebida, ven que entregan bebida, o ciertos conos con incienso podría ser, y fíjense que todas las participantes tienen una flor, también es muy importante esto del perfume, la conexión con las divinidades, acá hay una reconstrucción más íntegra de la pared, y vemos que están a Memo Segenut, y se incorpora la figura de la hija. Es muy importante, este es el hijo, probablemente, esta comunión de la que yo les hablaba, que se da en estos momentos particulares, participan en generar los familiares, la importancia de esa comunión familiar en el más allá. Que también, algunos autores, la vinculan con lo que se llama la bella fiesta del valle. Es una fiesta muy similar a la fiesta de los difuntos, de los muertos, en México hoy, que adquiere, en el caso de Egipto, un carácter estatal. Porque se llevaba la barca de Amón, que acá la ven en esta representación, que está en el templo de Hayepsut, que llevaban la figura del dios Amón, en esta especie de naos, y era el oculto Amón, así que no se veía su imagen, pero cruzaba la orilla, de orilla a orilla, digamos, cruzaba todo el Nilo, hacia el otro lado, hacia el lado occidental, y era el momento donde se daban ofrendas, a los dioses, dones, también había como una especie de epifanía, el dios aparecía, había un encuentro de la gente con la divinidad. Y también, perdón, aparecen frases vinculadas a esta fiesta, como el buen tiempo, el día bello, los vivientes de la tierra, o el difunto en la tumba. Y en algunas tumbas, como el caso de la tumba de Mena, que es una tumba bellísima, que está muy cerca de la tumba Memós, es un poco más tardía, y por eso, toda la parafernalia de las mujeres, y de los conos de un cuento, que probablemente sea aceite, cera, que cae, con un aroma, son más altos, tienen esta particularidad, que tienen ese color amarillento, en el extremo, eso no lo vamos a encontrar, en la tumba Memós, que es anterior. Pero el punto, es que lo que dice, es el día bello, o sea, claramente habla de la fiesta del valle, la montaña está abierta, el sello roto. La idea de esto, la montaña está abierta, se abre, se permite esa conexión entre las divinidades, y los difuntos, y las personas, los vivos. dice, las puertas de tu casa están abiertas, el incienso alcanza el cielo, el incienso que es un ritual que se hace desde muy temprano, tú has ofrendado, tus puertas están abiertas, lo que tú has ofrecido es aceptado, mi señor, de la ofrenda encendida, algo bello, que hice diariamente para ti, para lo cual tú debes mostrarle cada favor. Y acá hay otra descripción, en otra tumba, que es la tumba de Páser, una tumba grande y conocida, dice que me se ha reservado un lugar, una barca, el día de la fiesta hua, que es otra fiesta, no la del valle, que mi va pueda salir y posarse, el va es esta idea, asociada al cuerpo egipcio, de los antiguos egipcios, que era como una especie de espíritu, algunos lo llaman el alma, y posarse sobre la tierra, cuando su nombre se ha invocado, que pueda entrar y salir, para ver a mis familiares, que mi va se pose sobre este psicómoro, y que me, bueno, falta una parte, y bebe su agua, la idea de que puedan entrar, y salir, este va, para poder encontrarse con los familiares, en el más allá. Y hablando de los familiares, descubrimos, además de la representación de esto que les mostré, no se había registrado antes, que tenía una hija, a Memose, este espacio que ven aquí, ha sido una extracción, evidentemente, de la escena, que estará en algún lugar del mundo, o en algún museo, no todavía lo hemos dado con ella, pero reconocimos, por la inscripción que está acá arriba, de que se trata de la hija, que también está al Iván, están vertiendo un líquido, en este cuenco, a su padre, a Memose. Y acá hay otras escenas, como ven, de elaboración de pan, de carnicería, bueno, son muy importantes estas escenas, para la reconstrucción, de la vida económica, social, cotidiana, por eso se les llaman a veces, escenas de la vida cotidiana, aunque no serían exactamente, escenas de la vida cotidiana, porque tienen toda una carga ritual, por el contexto en el que se encuentran. Acá abajo hay una escena de peluquería, que está bastante destruida, acá ven las manos, de esta mujer, que probablemente es Genut, que está peinando a su hija. Y esta escena, que está al lado, que estábamos mirando recién, estaba en esta pared, la escena de la caza y pesca, también incorpora, a probablemente su mujer, y su hija, y algunos dependientes, la idea es que él, está en un tamaño mucho mayor, la escena de la caza, se asocia a la, perdón, a la nutrición, y a la posibilidad, de obtener, obviamente, peces, y aves, en este caso, porque es una, acá tienen los peces, acá las aves, es también una imagen especular, pero además, tiene un contenido, varios contenidos, rituales, y simbólicos, ¿no? Porque, la casa, se realiza en los pantanos, en general, esto está en el norte, y esto está justamente, fíjense, en la pared norte, de la tumba, también otra cuestión es, la, ella, la mujer lo sostiene, de la cintura, el acompañamiento, de la mujer, en esa posibilidad, de él, de, controlar el caos, que puede significar, estar en ese lugar, y controlar, a la naturaleza, ¿no? Bueno, y hay muchísimos más, significados, que por una cuestión, de tiempo, no voy a desarrollar aquí. Bueno, debajo, pueden ver, acá por ejemplo, hay una escena, de preparación del vino, que está bastante destruida, y también, bueno, el procesamiento, de las aves, posteriormente, a la escena central, que es, la de Memos en el pantano, y cazando peces, perdón, cazando aves, y pescando. Por último, esta escena, es una escena, que está en esta pared, es la escena agrícola, que es una de las que está mejor conservada, acá pueden ver la reconstrucción, que tiene un sentido, también, simbólico, ¿no? Porque fíjense, él tiene un título, que no tiene nada que ver, con el estar controlando, todo el proceso, fíjense, si empiezan desde acá, es desde la siembra, el arado, después, todos los distintos pasos, hasta el control, por los escribas, ¿no? Pero, hay copias, que se van haciendo, en distintas tumbas, muchos la consideran, que es una escena, de la vida cotidiana, no obstante, y que él se pone, como el que está capacitado, ¿no? para el control, de lo que sucede, muchos lo consideran, en cambio, que se trata, de una escena, de una especie, de Edén, ¿no? en el más allá, porque, hay producción, se logra, digamos, obtener, todas esas, esas, productos, necesarios, para, para el más allá, y hay, en otras tumbas, menciones, a esta, a este lugar, que es el lugar, digamos, que se considera, el campo de las cañas, donde todo, se encuentra, ¿no? es una especie de, de Edén, en un paraíso, terrenal, ¿no? pero, en el más allá, además, de esto, existen también, procesos, de transfiguración, acá, no, la escena, está bastante, destruida, pero, lo que le quería, le quería contar, que hay, procesos, de, rituales, determinados, como este, que está, escrito, en estas dos paredes, que, comienza, con una alivación, la importancia, de la, de la purificación, con agua, y de la alivación, y en el medio, la comida, que no, como ven, está escrito el nombre de la comida, no está, bueno, representado, sí, porque es ideográfico, pero no, no está, ni comiendo, no, pero está presente, ¿no? Y por último, este, último cuadro, de, de esta, tabla, corresponde, a la transfiguración, ¿no? ritual, lo que dice es, o temeroso, ¿no? La idea que el difunto, tiene que enfrentarse, en el más allá, a una serie de peligros, y si no cumple, con este, todo este ritual, de purificación, y de alimentación, ¿no? Además de, 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 uso de miel, para, para curaciones, por el caso de, de encontrarse con, con determinados, peligros, allí, si no se cumple, no puede alcanzar, el más allá. Por último, además de estas, representaciones, hay ritos, que son, particulares, de las tumbas, eh, privadas, que son estos, que mencioné recién, pero también hay algunos, que comparten, con, por ejemplo, las tumbas de los reyes, este es uno, que es, la apertura de la boca, se abre, la boca del difunto, para, eliminar, todas las impurezas, para que pueda, alimentarse, en el más allá. Acá se ve, por ejemplo, el instrumento, que se usa, en la tumba de Mose, hay una sola escena, en cambio esta, que es de la tumba 100, de la tumba, de una tumba importante, se muestran, todos los pasos, ¿no? Por ejemplo, la entrega de telas, la aromatización, por ejemplo, acá, las bolitas de natrón, que se colocan, etc. Y también, el ritual Nimi, que es un ritual, que a mí me interesó mucho, y lo estudié, que es, que cuando el difunto llega, lo está esperando, una diosa, ¿no? Que va variando, puede ser Nut, puede ser, Isis, puede ser, la prepa Hathor, y ven que le coloca las manos, dándole la bienvenida, ¿no? Este ritual se llama Nimi, porque, como ven aquí, tiene unas ondas de agua, ¿no? Y en egipcio, o en lengua, es Nini, ¿no? La bienvenida también se asocia a la purificación, la idea que, se lavan las manos, ¿no? O también se purifican, y también como que lo espera, con agua, ¿no? Para llegar al más allá. Este caso, la deben conocer, esta tumba de la Tutankamón, y bueno, era como también una manera de cerrar, y dar mi, mi bienvenida a esta, a esta conferencia. Para, igual, para, para, a modo de, solamente ilustrativo, contar, que para las próximas campañas, necesitamos exponer, el patio, abrir, abrir, esta zona, y encontrar la entrada original, continuar con la investigación, y análisis arqueométrico, un análisis artístico y visual de la tumba, la epigrafía digital, que a algunos dibujos les mostré, pero no falta, y estudios iconográficos. Bueno, acá ven, desde, desde el ángulo del patio, tendríamos que excavar aquí, o sea, que hay que reforzar este muro, y este otro muro, para evitar que se derrumbe. Y acá se ve atrás, la colina de Curna, como les decía antes. Y acá otra perspectiva, para que se vea un poco, dónde estaría la entrada de, de Almanoce. Bueno, el proyecto es un proyecto, este es el proyecto, que está radicado, o sea, aprobado por las autoridades, del Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto, está radicado en la Facultad de Humanidades, y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata, de la, digamos, en la que doy clase, como ya decía Mariana, en Historia General 1, y tengo lugar de trabajo, en este Instituto, de Investigaciones, en Humanidades y Ciencias Sociales, que tiene una doble dependencia, un LP con ICET, y además, el proyecto, de Almanoce, está radicado, tanto en el Centro de Investigaciones, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en Córdoba, y también, en la Facultad de Artes, en Tucumán. Y bueno, esos son todos los integrantes del equipo actualmente, y por otro lado, si nos quieren seguir, en las redes sociales, ahí vamos contando las novedades, y publicando, es arroba, Proyecto de Almanoce, tanto en Facebook, como Instagram, como Twitter. Y bueno, muchas gracias. No sé cómo estuve del tiempo. Pero perfecta, una cosa extraordinaria. Sí. Hermosísimo, súper interesante, la verdad, que verte allí en el campo, debe ser una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Poder hacerlo allí. Acá tenemos algunas preguntas, a ver, Mariana, que está debutando, en coordinación. Mariana, ¿estás allí? Mientras, aprovecho para saludarla. Pero no hay preguntas. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Un gusto verte. Un gusto verte, igualmente. Sí. Sería mejor estar ahí, pero bueno, las puedo ver por acá. Ya vamos a volver, ya vamos a volver, te vamos a traer, así los chicos te disfrutan personalmente. Bueno, acá dicen, excelente investigación, es evidente que para realizarla, se ha hecho en forma presencial. ¿Qué tan difícil es realizar la constatación de todo lo que nos ha dicho? Se necesitan permisos especiales para ingresar, y eso por un lado, y después hay respecto a la transmigración. ¿Qué elementos pueden ser destacados y relacionados con la cultura cristiana? Y después felicitaciones, por supuesto. Empiezo primero por los permisos. En realidad, ¿eh? ¿no? Voy en orden. Los permisos, como comentaba muy rápidamente, los otorga el Ministerio de Antigüedades, que desde hace dos años es el Ministerio de Antigüedades y Turismo, fusionaron los dos ministerios, donde uno presenta un proyecto para trabajar en determinado monumento. Nosotros hicimos esa incursión en el año 2019, llevábamos un listado de tumbas que por las características que tenían, suponíamos que podíamos llegar a trabajar en ellas. Nosotros, cuando digo nosotros, éramos nosotras, porque éramos seis mujeres, muchas, la mayoría, habíamos trabajado previamente en Luxor, en otra tumba, en la tumba Tebana 49, en un proyecto que ya tiene 20 años, que dirige Violeta Pereira, pero habíamos trabajado hacía más de 10 años, por lo menos yo, yo después, digamos, una cuestión personal, desde que nació mi hijo, decidí no viajar a Egipto, por unos años, porque no podía irme, la verdad, a la edad que tenía, dos meses, un mes y medio, y el resto, por distintos motivos, bueno, no pudieron viajar y demás. Cuando uno presenta ese proyecto, nosotros presentamos ese proyecto, tuvimos varias conversaciones con las autoridades, y en realidad ellos nos dijeron cuáles de los monumentos estaban disponibles, porque algunos ya estaban reservados o tenían concesiones previas. Ahí fue que nos dieron la concesión, en una conversación, y que nosotros decidimos elegir esta tumba, porque es una tumba pequeña. ¿Por qué era bueno trabajar sobre una tumba pequeña? Bueno, porque trabajamos desde Argentina, y eso, como ustedes imaginarán, estamos a miles de kilómetros del lugar de trabajo, eso implica viajar, y bueno, un gasto muy importante en viaje, pero además, ¿por qué lograr hacer un proyecto que tuviera una finalización? Esta tumba nunca fue publicada, entonces, necesitamos hacer una publicación completa de la tumba, y eso también, para hacer una publicación completa, necesitábamos pensar en un tiempo materialmente posible, ¿no? Entonces, presentamos este proyecto en marzo del 2019, y en abril, a fines de abril, nos aprobaron la concesión. La concesión en general la presenta una persona, en este caso la presenté yo, con Silvana Lomaja, que es la codirectora del proyecto, pero debo decir que colaboraron, y hay un grupo de personas que trabajaron para llegar a esto. Luego, una vez que vos obtenés este permiso, necesitás permisos policiales, y además de eso, cada vez que, por ejemplo, en este caso, para hacer una nueva campaña, tenés que volver a presentar todos los permisos de nuevo. Una serie de papeles que tienen que ver con, obviamente, la entrada de Egipto, bueno, en fin. y cuando las tumbas están selladas con un lacre, un candado de un lacre, y hay una cantidad de papeles que hay que llenar, y se deben firmar, digamos, y hay una inspección, un inspector a un inspector, y más las autoridades locales que acompañan a este ingreso. Y cuando se sale y se cierra, digamos, la campaña, lo mismo. O sea, nadie puede entrar a esa tumba ahora, por ejemplo, si no estoy yo que tengo la firma para el ingreso. Pero, pasados cinco años, si uno no continúa con la concesión, pueden, obviamente, dárselo a otra misión, si uno no va. Después, no sé si hay alguna duda, o cualquier cosa, me sigo. Respecto a la transmigración, qué elementos pueden ser rescatados o relacionados con la cultura cristiana. Hay muchos elementos comunes, y otros que difieren, por supuesto. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los tiempos, los tiempos de paso, por ejemplo, en algunos textos se habla de tres días, que podrían tener una vinculación, y en este sentido, también hay muchos textos que tienen elementos, pero, como somos historiadoras, historiadores, sabemos que en cada contexto las cosas significan cosas distintas, o tienen otros sentidos. entonces, no está, me parece del todo bien hacer una comparación unilateral, uno podría decir, tal elemento lo encuentro aquí, pero, por otro lado, uno puede saber que eso adquiere otra dimensión, en otro espacio, en otro tiempo, y con otras, con otra fe, con otras diferencias históricas, entonces, en ese sentido, creo que hay puntos en común, y puntos muy diferentes, o sea, creo, por ejemplo, si tuviera que arriesgar una respuesta rápida, y lo cual no está bueno, pero bueno, ese más allá tiene una complejidad muy grande, no es solamente un espacio único, hay muchos espacios, que incluso cambian en los distintos periodos, entonces, el Anduat, por ejemplo, es un espacio, o la Duat, o que se mencionan algunos textos, en otros textos se habla, por ejemplo, como les decía recién, del campo de las cañas, incluso difieren, porque ahí quiero agregar algo respecto de las creencias egipcias, que para los antiguos egipcios no hay una cosa y hay otra, en ese sentido, la fe cristiana, la cultura cristiana, es mucho más lógica en su desarrollo, o el desarrollo de ciertas ideas, puede haber contradicciones, pero en general hay un desarrollo lógico, mientras que para los antiguos egipcios, y no estoy diciendo esto en un sentido valorativo, para los antiguos egipcios, un dios puede ser tener tales características y tener otras al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, como planteaba Eric Hornum, una idea que uno puede ser uno y puede ser múltiples al mismo tiempo, y eso no se da en la cultura cristiana, además, por no ser una cultura politeísta en su raíz. Bueno, yo creo que es muy clara tu respuesta, ¿no? Bien, a ver si hubiera alguna otra pregunta, bueno, hay felicitaciones, qué buena investigación. Hola, Roberto. Roberto, ¿estás? Gracias. Sí, ahí vi que... Roberto, ¿una pregunta? Sí, de parte del servicio de antigüedad, ¿de brindan algún servicio a los grupos que vienen a cavar? Si te piden, no entendí, perdón. Ahora me escuchás bien. Perfecto. Sí. te preguntaba si de parte del servicio de antigüedad le ofrecen algún servicio para ustedes, alojamiento, comida, etcétera. No, 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 eso es todo corre por cuenta de las misiones y en ese sentido hay, digamos, un trabajo también de gestión que hay que hacer, ¿no? Porque ellos lo único que hacen es vos tenés que establecer obviamente reglas para el trabajo, ¿no? y en ese sentido vos tenés que gestionar desde acá, ¿no? Hay personas, nosotros tenemos como una especie de manager que se ocupa de conseguir una casa y otras cuestiones conseguir desde una mesa hasta un calibre, todo, y es muy bueno eso porque la verdad que es muy complicado, si no para nosotros nosotros desde acá nos resulta muy difícil, la verdad. pero no, el vicio de antigüedad solamente te exige cosas más bien, pero que es lógico, cosas razonables, ¿no? Que tenés que cumplir con determinadas pasos, determinadas pautas, ¿sí? Pero bueno, son muchas misiones trabajando y sería muy complicado, ellos tienen sus propias, sí, si vos armás, por ejemplo, misiones conjuntas, si con misiones conjuntas, sí, las misiones conjuntas pueden en ese sentido aportar, ¿no? Pero en general, no. la última pregunta de cuestiones técnicas, ¿no? ¿Se permite el uso de los drones para fotografía aérea? No se permite, lo cual es una... ¿Por qué la razón? He escuchado eso, pero no sé por qué los motivos de la prohibición. Hay cosas que realmente tienen que ver con la seguridad, ¿viste? Tienen en ese sentido lógicas muy particulares respecto a la seguridad nacional y, bueno, militar, entonces no permiten el uso de drones. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Muy bien, te agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros, ha sido excelente, nos has mostrado un panorama extraordinario que de otra manera, bueno, hubiera sido muy difícil acceder. Gracias a que estás acá, los chicos te conocen en Carnihueso y espero que ya podamos tenerte, nos hagas un lugarcito en los próximos años para visitarnos presencialmente. Andrea, una persona exquisita también, porque no solo una gran invitadora, sino una persona excelente, con la que es muy sencilla, muy amable, con la que es un gusto realmente compartir y nos ha tenido mucha paciencia porque es de que empezamos a heredar esta materia nos ha acompañado mucho. Muchísimas gracias Andrea. Al contrario, Viviana, perdón. Está bien, está bien, Andrea, te escucho. agradecida soy yo de formar parte de este evento y te agradezco en particular Viviana y a todo el equipo y la verdad es un gusto realmente estar acá y haber compartido con ustedes este trabajo que como imaginarán es de mucha voluntad además de digamos del trabajo concreto pero bueno estamos y gracias por acompañarnos también en este sentido de valorarnos de darnos este espacio así que muy muy agradecida y espero poder la próxima contar nuevas cosas Buenísimo Nuevas descubrimientos Seguro que sí Seguro que sí Si querés anotar ahí el sitio para que te vea en internet te veamos Sí, en realidad es más que nada que ahí vamos publicando novedades Estamos planeando ahora ir en febrero pero también dependemos mucho de como imaginarán de la situación vinculada a la pandemia si tendremos la posibilidad y se podrá volver pues también tenemos es riesgoso y bueno también estamos siempre con el tema como imaginarán también con el tema de los recursos que siempre es un problema y es lógico también pero bueno ahí contamos novedades así que ojalá que puedan sumarse y seguirnos por ahí Muchísimas gracias Andrea solamente yo agregar que esto les muestra a los chicos ese sueño que por ahí es algo como irrealizable de ir como arqueología a Egipto que bueno que se puede dar con todo el esfuerzo por supuesto que significa pero el hecho de verte a vos de carne y hueso y que has ido y has entrado y que bueno nos enseñaste algo de jeroglífico que realmente se puede que no es una cosa un sueño irrealizable sino que realmente se puede así que muchísimas gracias Sí claro que se puede es una cuestión de bueno creo que como como sucede en la cátedra y como ustedes vienen planteando las cosas y vienen desarrollando y creciendo creciendo y creciendo es eso es seguir ese modelo el modelo que tienen ahí también en Mendoza en la cátedra de crecimiento de estudio de formarse de nunca dejar de formarse que eso es muy importante y tenemos chicas se han comunicado con vos que quieren hacer doctorada en Oriente están avanzando muchísimo así que va creciendo gracias a vos a Roxana Flamini y a tanta gente que nos ha dado una mano en esta investigación ¿no? Bueno gracias No, al contrario al contrario nos vemos pronto nos vemos prontito le damos paso al nuevo adiós André al nuevo panel que también va a tomar temas de Oriente pero esta vez nos vamos al panel que coordina nuestro amigo personal también de toda nuestra cátedra el licenciado y profesor Roberto Rodríguez de la Patagonia Austral de San Juan Bosco que es una persona también muy activa con grandes publicaciones congresos organizador de eventos bueno Roberto no se queda quieto tiene un perfil extraordinario también como docente y como investigador y lo va a acompañar el doctor ¿sos doctor? no, todavía no te estás doctorando en una universidad china Tansis Darien García Rubio y Casa que está estudiando su doctorado en Shandong University de China bueno vos coordinás Roberto dejo todo en tus manos otro temazo interesantísimo bueno hola ¿qué tal? buenos días bueno un gusto tener al profesor Tansis Darien que tuvimos gusto de conocerlo en el Congreso de Alada de este año en Ecuador bueno y este va a ser el comienzo de una serie de encuentros contigo en futuros eventos ¿no? bueno voy a presentar al profesor Tansis Darien García Rubio y Casa es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México máster en arqueología por la Universidad de Shegian y estudiante doctorado en arqueología por la Universidad de Shandong ha realizado estudios de idioma chino en el Instituto Confucio de la Ciudad de México en Beijing Language and Culture University y en la Universidad de Shegian su tema de investigación incluye en el Neolítico Tardío en China la cultura Lianshu y el uso del Jade ha trabajado como arqueólogo en múltiples sitios en México como Palenque Chiapas Tantoc Chicoacén etcétera y recientemente en la ciudad antigua de Lianshu Shegian China bueno todo tuyo muchas gracias te escuchamos perfecto voy a poner el powerpoint si me escuchan se escucha mal quizás si todos apagamos las cámaras y los micrófonos podamos escucharte un poquito mejor a ver se escucha mejor aló bueno se escucha bien ahora mejor ok este si me dan el chance de poner la presentación este este screen si la pueden ver bien si podemos de ahí se ve bien ok un segundito ahí está antes que nada muchas gracias por la invitación este conocí a Viviana apenas ahora que fue el congreso de la LADA este y yo sé que el encuentro no tiene que ver especialmente con China pero creo que Viviana me comentaba que había interés y que lamentablemente en el congreso de la LADA no hubo la posibilidad para muchos compañeros y estudiantes de participar este a diferencia de lo que presenté en la LADA que era la relación de un de un una propuesta de periodización de la historia china este y la relación con la arqueología china en este caso he decidido cambiar un poquito el tema y centrarme un poquito más en la arqueología me di cuenta hablando con la profesora Walburga y con compañeros que de repente nada más delimitarme a la cuestión teórica y metodológica la relación entre un concepto chino y su arqueología pues dejaba de lado una oportunidad importante que es conocer los descubrimientos arqueológicos de China que dan las evidencias empíricas sobre las cuales se construye todo lo demás entonces el día de hoy este no solamente voy a hablar del concepto de la edad del jade sino que voy a concentrarme un poquito en la cultura liangyu especialmente la ciudad antigua de liangyu donde tuve la oportunidad de trabajar y esperemos en algún momento se pueda regresar la cuestión de la pandemia este ha sido difícil para mí también no he podido regresar a China este bueno primero voy a hablar de el sistema de tres edades de Thompson y su aplicación tradicional a la historia china como ha sido aplicado este segundo la propuesta de la edad del jade como una adición a este sistema de tres edades y finalmente voy a hablar de la cultura liangyu como la mayor representante de la edad del jade antes que nada yo sé que va a haber mucha controversia sobre este tema sobre la edad del jade no es una idea que haya sido universalmente aceptada en China hay académicos chinos que la aceptan y académicos chinos que la que la que la rechazan en la comunidad académica internacional la mayoría de los sinólogos no la aceptan sin embargo personalmente y la profesora Hualbura y otros académicos yo he considerado que es un un esfuerzo que realmente nos hace revaluar muchas preguntas sobre todo cómo hacemos la periodización en arqueología y este el rol del jade durante el neolítico tardío bueno la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el sistema tradicional de tres edades este este sistema fue creado por Thompson en el siglo 19 él era el director del museo real de antigüedad de Copenhague y él se encontró con una problemática la cual era que su museo tenía cientos miles de objetos pero no tenía un orden preciso él basándose en ideas que vienen desde la antigüedad clásica de separar la historia en edades hizo lo mismo considerando que una diferente tecnología daba influenciaba directamente en la guerra y en la producción de alimentos así es como surgió la edad de piedra la edad de bronce la edad de hierro que sin lugar a dudas es una de las propuestas más exitosas en la historia de la arqueología inclusive el mismo día de hoy independientemente de si se está trabajando en Europa en China en África se siguen utilizando este tipo de divisiones originalmente fue pensada para el museo después otro arqueólogo de nombre Olsen hizo excavaciones relacionó estratigráficamente los materiales con la propuesta y se estableció como un como un sistema de periodización bastante amplio pero bastante utilizado sobre todo en Medio Oriente y en Europa y en China en el caso de China como se ha aplicado el sistema tradicional de tres edades la edad de piedra corresponde obviamente al paleolítico y al neolítico en el caso de China el neolítico dura hasta el 2000 o el 1800 antes de Cristo aproximadamente para los que estén familiarizados con el Medio Oriente y con Egipto esto es muy muy tardío las las culturas arqueológicas del Medio Oriente empezaron a usar bronce empezaron a usar cobre desde por lo menos el 3500 antes de Cristo en el caso de China el bronce únicamente se empezó a utilizar en la cultura arqueológica de Arlitho que de acuerdo a los textos históricos chinos este se relaciona con la dinastía Xia la dinastía Xia hasta el momento sigue siendo considerada por la mayoría de los sinólogos extranjeros como una dinastía mítica en el sentido de que se menciona dentro de los textos históricos de la dinastía Han de la dinastía Zhou sin embargo no tenemos evidencias de que el sitio arqueológico realmente de que la cultura arqueológica de Arlitho realmente representa esta dinastía histórica la mayoría de los chinos el 95% de los ajedranicos chinos no no dudan de que la dinastía Xia realmente sea el sitio de Arlitho porque es importante porque nos denota una característica de la arqueología china la cual es en el objetivo de la arqueología uno de los objetivos fundamentales es el comprobar que los textos históricos son fidedignos y llenar los vacíos que estos textos tienen la edad de hierro que no nos competa ahorita empieza con los reinos combatientes y ahora sí que siguió hasta la caída de la última dinastía la dinastía Qing el concepto de edad de piedra edad de bronce y edad de hierro fue utilizada en China durante todo el siglo XX sin embargo a partir de los años ochentas y noventas junto con el descubrimiento de culturas arqueológicas muy importantes como la cultura Hongshan la cultura Lianzhu etcétera de la cual vamos a hablar arqueólogos chinos y algunos arqueólogos occidentales han propuesto la existencia de una edad del jave anterior a la edad del bronce y posterior a la edad de piedra y cuáles son las características de esta edad del jave y cuáles son los objetivos de esta edad del jave es lo que vamos a ver en este momento he leído sé que en algunas áreas del mundo como en Mesopotamia se ha propuesto también la idea del calcolítico anterior a la edad del bronce en el caso de China igualmente no podemos hablar de calcolítico no se usaron herramientas ni armas de cobre no se utilizó ni siquiera para la creación de objetos de prestigio se brincó directamente a la edad del bronce porque el bronce no es una tecnología que haya sido inventada en China fue importada lentamente desde Occidente aunque ellos sí inventaron su propio sistema de modelado de estos objetos ahora bien vamos a hablar un poquito de la edad del jade la edad del jade es una propuesta nueva moderna pero muy al estilo chino tiene bases o por lo menos inspiraciones en documentos antiguos hay un documento de la dinastía Han que se llama el Yuezhu en que hay un personaje de nombre Fei Huza que explicando al rey de Chu la situación de su actualidad decide contar la historia del pasado de acuerdo a diferentes herramientas que afectaron directamente la guerra y la construcción de palacios de teta al igual que los griegos al igual que los griegos muchísimos años después este sujeto divide la historia de China edad de tierra representada por personajes míticos como Xenón una edad de bronce que está ligada con el emperador y que es el que míticamente controla las aguas del río amarillo por medio de pero en el intermedio hay otra época específica que es la época de Juan y también a veces llamado emperador amarillo el cual se utilizaban las hachas tejadas para derivar árboles etcétera esta propuesta no era una propuesta historiográfica este no era un libro de historia no es como en textos históricos de Simachi etcétera este es un texto filosófico y nunca fue utilizado en la historia de China como un sistema de periodización los chinos utilizaban siempre el sistema de emperadores y de nascidas sin embargo llegando al siglo al siglo XX con el descubrimiento de las culturas arqueológicas del Neolítico y de la presencia de Javes en muchísimas de estas tumbas dos arqueólogos del del instituto de Jaxiang donde se encuentra la cultura de Jaxiang de Mo Yongkang de Jaxiang ellos propusieron el término de edad del Javes para delimitar lo que ellos entienden como un nuevo periodo de la historia de la civilización china diferente a la edad de piedra y diferente a la edad de bronce interesantísimamente muchos de los elementos que ellos tienen como edad tienen que ver más con el inicio de una civilización o con el pasar de un estado evolutivo al siguiente es un término muy ecléctico en el sentido de que maneja ideas neovolucionistas evolucionistas muy chinas como el sistema de Kuali y otros de índole tecnológico y social muy semejante a lo que usaba ahora bien porque ellos dicen que se puede hablar de una edad de jade en China dicen que la manufactura de los objetos de jade es mucho más laboriosa y requiere de mayor tecnología que la manufactura de los objetos de piedra convencional el jade desde el punto de vista geológico corresponde a dos piedras diferentes la primera es la jadeíta que no se utilizó en China hasta la dinastía Qing porque se empezó apenas a importar de Burma la jadeíta no existió en la historia de China hasta el último periodo sin embargo la nefrita es bastante común en muchísimos chacimientos en China y fue utilizada desde por lo menos 7000 a.C. la nefrita es un material muy difícil de trabajar es un material muy duro de acuerdo a la escala de Moss va de 6.0 a 7 dependiendo de la piedra y el trabajo es extenuante de acuerdo a al que lo que experimentaba que estábamos haciendo en la extrema de Cheyenne se necesitan aproximadamente 20 horas de trabajo para poder reducir 5 milímetros de la piedra cuando se están usando herramientas tradicionales es decir que todas las obras de jade que vamos a ver literalmente miles seguramente requirieron miles y miles y miles de horas de trabajo utilizando tecnologías piedras materiales arcos que no se utilizaban para el resto de las piedras ellos insisten que el uso del jade conlleva valores simbólicos específicos relacionados con la creación de un sistema ritual y el sistema ritual y es una idea que fue establecida durante el periodo es muy relacionado con confucio y es un tema bastante amplio en este momento solo nos conviene saber que es un orden cósmico un orden de toda la sociedad desde el emperador las élites todo está ordenado de acuerdo a los ritos y estos ritos conllevan el uso de herramientas y objetos específicos académicos chinos entienden que la llave para entender la similización en China es entender cuándo este sistema ritual fue establecido ellos creen que los jades que han sido descubiertos dentro de las tumbas del Atlético de Tardillo son los primeros que nos empiezan a dar a entender que este sistema ritual se está desarrollando los jades del Atlético de Tardillo también han sido asociados con líderes religiosos chamanes y con cuestiones religiosas de espíritus y en otro sentido que ya no tiene que ver con jades ellos consideran que si comparamos la sociedad del Atlético de Tardillo con la realidad de la piedra convencional vamos a ver diferencias en complejidad social va a haber ciudades va a haber una diferenciación entre el urbano y el rural una muy importante diferenciación entre individuos especializados y aquellos que se dedican a las labores de subsistencia los orígenes de la metalurgia lo cual ya sabemos que probablemente no tiene que ver con la verdad la escritura eso sí la escritura más temprana en China también es muy nueva si la comparamos con aquellas del Medio Oriente las escrituras que han sido encontradas en huesos auriculares de la arena y a shang los más antiguos que hemos excavado son alrededor del 1100 a.C. ellos consideran que hay evidencia sobre todo en cerámica de la cultura y de la cultura en que ya se estaba llevando a cabo la invención de la escritura por lo menos desde el 3000 a.C. último la edad del jade es una edad particular para China como un sistema denotando la singularidad de esta cultura en comparación de todas las otras civilizaciones del mundo esto es interesante porque sabemos por ejemplo que en Mesoamérica el jade fue importante desde por lo menos el horizonte de México desde el sitio de la venta hasta la justicia española y en el caso de Neoselanda la cultura maori también utilizó jadeita nefritas ellos no utilizaron jadeitas sin embargo hay un tinte muy nacionalista en la idea del edad del jade es más bien una propuesta que reafirma a la singularidad del desarrollo de la civilización en China bien ahora ya aprendiendo a lo de las culturas arqueológicas este es un mapa de las culturas del jade del analítico cardío del 3500 al 2000 antes de Cristo los jades más antiguos de China los encontramos en lo que ellos conocen como el ponte el noreste de China la cultura Xilonghua y el año pasado encontraron aún más antiguos desde 7500 antes de Cristo el jade se ha trabajado desde 9000 años en esta zona también es el primer auge del uso del jade ya de manera ritual sin embargo el punto más álgido del uso del jade en el Neolítico Terminal o el edad del jade es en esta zona para los que no estén familiarizados de la provincia de Chejiang de Tianzhou y la ciudad de Shanghai todos los demás puntos que he marcado son otras culturas del jade más nuevas posteriores a la cultura Hongshan y a la cultura Liangzhou donde el uso del jade se extendió dentro de las élites copiaron muchos de los elementos de la cultura Hongshan y de la cultura Liangzhou y interesantemente casi todas ellas excepción de esta sucumbieron al final de la edad del jade cuando finalmente en la zona central del río amarillo se dio la primera cultura que utilizó el bronce que se expandió que es la cultura Erlitho entonces estas son las culturas del jade del Neolítico Tardío hoy por cuestión de tiempo solo vamos a hablar de una que es la cultura Liangzhou la cultura Liangzhou que es seguramente uno de los temas más interesantes el día de hoy en la arqueología china se desarrolló del 3300 al 2300 en la zona del lago Tai teniendo su epicentro la zona más importante en el norte de la provincia de Chejiang el día de hoy conocemos este reconocemos un solo centro rector de toda esta zona para Liangzhou temprano y Liangzhou medio 3300 al 2700 más o menos sin embargo para su época tardía ya tenemos otros centros rectores en otras áreas de las provincias independientemente de esto el único sitio en el que nosotros hemos podido poner en evidencia el gran desarrollo de esta cultura arqueológica es en el sitio que se conoce el día de hoy como ciudad antigua de Liangzhou la cual fue aceptada como parte del patrimonio de la humanidad apenas en el 2019 es un sitio que incluso el mismo día de hoy sigue en excavación ¿cuáles son los elementos de este sitio de la ciudad antigua de Liangzhou que los hace tan diferente a lo que fue según ellos la edad de piedra y por qué merece según ellos tener un periodo específico con el cual podamos entender mejor estas culturas la ciudad antigua de Liangzhou está compuesta por cuatro elementos fundamentales el primero es la plataforma central de Mokyo Shan es una plataforma de 630 por 420 de 10 metros de alto completamente artificial en la que se utilizaron más de 3 millones de metros cúbicos de material esta es una cantidad brutal de material si consideramos ahora sí que me voy a ver como mesoamericanista en el sitio de San Lorenzo en México el sitio más temprano de los Olmecas toda la plataforma toda la isla artificial es más o menos del mismo del mismo tamaño sin embargo ellos mientras estaban construyendo esta plataforma también construyeron la primera muralla y lo que ha sido denotado como el primer sistema hidrológico de la humanidad ni siquiera en Egipto tenemos ni en Mesopotamia tenemos un sistema hidrológico compuesto por presas que sea tan antiguo como este está comprendido por 11 presas presas altas y presas bajas que estaban controlando el agua por muchísimos sentidos uno para evitar inundaciones segundo hemos descubierto que hay más de 30 kilómetros de canales artificiales dentro de la ciudad y tercero probablemente agricultura aunque interesantísimamente no hemos encontrado evidencias de agricultura en la zona circundante a la ciudad antigua de Lianchu la ciudad antigua de Lianchu estuvo basada totalmente en el cultivo de arroz no hemos encontrado otro tipo de cereales dentro de la plataforma de Mochashan esta es la zona central ahorita vamos a ver la zona central ya en Zoom en esta zona se han encontrado más de 20 toneladas de arroz quemado no sabemos porque se quemó es posible que haya sido un accidente es posible que haya sido algún tipo de evento pero nos denota que esta ciudad esta área central estaba utilizando toneladas y toneladas de recursos que no estaban siendo producidos por la gente que estaba cercana a esta zona también se han encontrado talleres especializados de laca de jade y de hueso esta plataforma conocida como Tamu Chashan es una plataforma que se encuentra sobre la plataforma principal y se han excavado edificios con bases bastante amplias con columnas hechas de madera de más de un metro de ancho sin embargo como fueron creados con materiales perecederos no sabemos realmente cuál era su utilidad es muy probable que eran palacios es muy poco probable que hayan sido edificios comunes para la gente en común no tenían acceso inclusive llegaron a ser durante el ancho temprano había un foso que bloqueaba el acceso a esta plataforma ahora pasemos rápidamente a los cementerios hay muchísimo que hablar de el ancho pero si vamos a brincar a los jades los jades en el 99% de los casos vienen de los cementerios de élite y los cementerios de élite menores los cementerios de élite han sido localizados en plataformas artificiales de tierra aproximadamente 10 individuos familias muy reducidas en los cuales se han presentado literalmente miles de jades algunos entierros de la cultura liangyu el individuo fue enterrado con 600 700 objetos diferentes de jade estos enterramientos se han encontrado en el área central de la ciudad antigua de liangyu se han encontrado por lo menos cuatro también estaban localizados de acuerdo a fenómenos astronómicos precisos por lo que se ha inferido de que primero fueron plataformas de sacrificio y luego fueron utilizados como zonas de enterramiento es muy importante decir que todos los individuos que fueron enterrados miembros de la élite no se encuentran combinados miembros de la élite con gente común es decir estos ya son personajes que no están ligados con la gente común por lazos familiares etcétera y en este caso particular se divide entre las personas que estaban enterrados al sur son hombres y la gente que estaba enterrada al norte fueron mujeres todos con presencia de jades esta es la tumba m12 del sitio de fanshan de la ciudad antigua de liangzhou este es interpretado como un rey ya sé que puede ser controversial sin embargo lo que sí podemos saber es que es de los personajes más ricos que se han encontrado no solamente en liangzhou sino en todo el neolítico tardío en china esta es la excavación se llevó a cabo en 1986 esta es la explicación de los materiales y este es un dibujo muy bonito del profesor del profesor fang zhangmin en el que se da la interpretación de cómo fue enterrado este sujeto todos los elementos excepción de estas tres son objetos de jade la cerámica muy interesantemente es muy fea la cerámica de la cultura liangzhou en comparación de sus jades es bastante bastante simple inclusive en personajes tan importantes como un rey porque dicen que es un rey ahora podemos ver la diferencia de ese entierro con los entierros convencionales este es un personaje medio es enterrado con hachas de piedra convencional con algunos jades y este es un personaje común podemos ver que es enterrado con su cerámica y con uno o dos cuentas de jade el sistema de enterramiento liangzhou también incluye el uso de doble féretro el cual sería muy muy convencional durante el desarrollo de la civilización en China ya brincando ya brincando a lo último vamos a hablar de los jades de acuerdo a los especialistas se han hablado de jades rituales jades ornamentales y jades de prestigio ahorita se voy a hablar de los jades rituales y de los ornamentales de prestigio es decir que son usados como parte de la vecina pero tienen iconografía sagrada y iconografía de relación con la religión y están totalmente limitados para la élite liangzhou estos son uno de los elementos más importantes de la cultura liangzhou son los tubos hong también ha sido traducido como tubos prismáticos su forma cuadrangular en la parte exterior y circular en la zona interior ha sido interpretada como una representación temprana del cosmos en China en el que el cielo era circular y la tierra era rectangular algunos especialistas indican que los diferentes niveles probablemente indicaban la capacidad del individuo que ha enterrado con este con este objeto de poder transitar por diferentes niveles no hay que olvidar que el chamanismo ha sido entendido como una de las fuerzas más importantes en el desarrollo de la complejidad social en China y que los miembros de la élite al mismo tiempo de ser generales reyes también eran personajes con control religioso estos son entendidos como objetos religiosos que fueron delimitados únicamente a las élites más altas durante los mil años de la cultura de Angku se produjeron estos objetos obviamente hay diferencias entre ellos podemos hablar de diferentes tamaños diferentes estilos diferentes dibujos pero este objeto acompañó a las élites de Angku desde el inicio de la cultura hasta el mero final y posteriormente se volvió parte de los orcares rituales de la cultura y de la civilización en China en la dinastía Han todavía se siguen utilizando estos objetos para rituales el segundo objeto ritual es el tí o es un disco que solo se empieza a utilizar a partir del año y medio el 3000 antes de Cristo y el jade es de menor calidad sin embargo en su época tardía tiene presencia de pájaros sobre plataformas que han sido interpretados como pájaros solares son objetos que muy probablemente tenían un significado religioso aunque expertos del distrito de Chichén también se ven gran parte de la riqueza del individuo porque terminan en cuestión de volumen terminan teniendo más volumen que cualquier otro material de jade dentro de las tumbas y si lo comparamos con lo de la gente común que solo puede tener una cuenta o dos es una expresión de riqueza finalmente el último del que voy a hablar el día de hoy son las hachas las hachas son hachas de guerra son diferentes a las hachas que son un poquito más anchas y que fueron utilizados como herramientas para los arqueólogos chinos el hacha es muy importante el primer carácter que hemos identificado de los huesos oraculares de la democracia que denota a un rey es un hombre con un hacha exactamente este tipo de hacha estas hachas de jade fueron únicamente enterradas en los personajes de mayor nivel es decir ni siquiera todas las series tenían acceso a la misma no tenían ningún tipo de uso es decir no fueron utilizadas de ninguna manera y no solamente eso en la excavación del entierro M12 de Farnshan encontramos un símbolo religioso que fue grabado sobre el hacha esto ha sido interpretado como evidencia de que este individuo no solamente era un militar o un guerrero sino que también tenía el poder religioso entendido como la representación divina dentro de su arma es muy probable que la cuestión militar se expandió estas son todas las hachas de piedra que fueron encontradas en una tumba de hélite en el sitio de Hunsang que está muy cerca de la ciudad antigua de Lianchu finalmente vamos a hablar un poquito de los diseños si se han dado cuenta este diseño que de acuerdo a los especialistas representa dos diferentes íconos una deidad y un animal mírgico es junto con el dragón el dragón desapareció dentro del contexto de Lianchu en los primeros ciencias en cincuenta años de la cultura es el único símbolo representado en todos los objetos de de se ha mencionado que es inclusive posible que la cultura de Lianchu haya sido una cultura monoteísta en el sentido de que no tenemos ninguna representación de otro tipo de deidades únicamente tenemos este sujeto en su manera más completa que es la que estamos viendo o en su manera abstracta la cual se delimita únicamente a sus elementos más importantes de acuerdo a Casey Chan este ícono representa la combinación de tres diferentes sujetos un pájaro denotado por el penacho un individuo que al parecer por su rostro tiene algún tipo de viaje estático y un monstruo que ha sido relacionado con cuestiones espirituales o divinas ellos se han considerado que es la representación de un chamán una persona que está por medio de sus fuerzas espirituales en contacto con lo divino con lo no terrenal el día de hoy hay teorías mucho más complejas que más bien está relacionada con un mito que todavía no podemos alcanzar pero que sí por lo menos tiene tres elementos básicos que es un individuo un humano una cuestión solar que es el pájaro y una cuestión terrenal espiritual relacionada con la bestia mítica esta imagen es muy buena para entender el nivel de grado de manufatura del sujeto del neolítico se ve muy grande sin embargo esta imagen es aproximadamente de tres centímetros por lado se ha descubierto que cada una de estas líneas es tan pequeña que dentro de un milímetro podemos fueron capaces de grabar más de siete líneas eso es un trabajo increíblemente complicado es un trabajo increíblemente difícil y no era un trabajo que cualquier persona pudiera hacer estas son otras representaciones de lo que hemos llamado javes ornamentales de prestigio que son javes que se usaban para la ropa los cuales también tenían diseños del ícono sagrado otra vez tenemos al personaje humano con su penacho aquí tenemos a la bestia mítica los ojos la nariz la boca y una representación muy abstracta del mismo individuo aquí también esto se le llaman trinchos que se ponían han sido descubiertos de la cabeza de los individuos seguramente eran tocados nuevamente con el mismo individuo y la bestia mítica finalmente para cerrar la brevísima introducción a los javes de la cultura de la cultura que han servido de evidencia empírica para promover la idea de una nueva jave esta es el pomo la parte más alta de lo que se supone que sea un centro si vemos todas estas líneas es exactamente lo mismo que con el tubo prismático todas estas líneas miden menos de un milímetro cada una si quieres bajarle cinco milímetros un milímetro a cinco milímetros al jave tienes que trabajar veinte horas por pura matemática este objeto en sí es y representa miles de horas de trabajo de muchísima gente los cuales estaban haciendo estos javes al mismo tiempo que estaban construyendo la plataforma central de Montiarshan que estaban al mismo tiempo trabajando en las murallas que estaban al mismo tiempo trabajando en las presas que al mismo tiempo estaban cultivando el arroz al mismo tiempo estaban haciendo guerra en otras palabras la cultura liang ju aunque es una cultura del neolítico arqueólogos como Codin Renfrew y Liu Pin consideran que es una sociedad de carácter estatal entonces la edad del jave representaría más que otra cosa el paso de las primeras sociedades chinas a un estado a un tipo de sociedad estatal antes de llegar a la edad del bronce esto es únicamente una de las culturas hay otras 10 que podríamos hablar pero pues ya será para la siguiente ocasión muchísimas gracias por la atención muchas gracias muy interesante más para nosotros que es un tema noveloso conocer parte de la historia antigua de China la verdad que para nosotros es interesantísimo conocer sobre China acá tengo ascriptas cátedras que se interesan en el tema de China así que me han agradecido que te haya invitado como vos dijiste fue recientemente que nos conocimos en Ecuador virtualmente por supuesto así que ha sido un gusto tenerte ¿no es cierto? bueno muy bien muchas gracias acá me ponen que les ha encantado que les gustaría saber alguna recomendación sobre algún libro para seguir interiorizándose la profesora María Victoria León que es nuestra ayudante de CAD va nuestra profesora ascripta dice profesor Tancis sumamente interesante su exposición para quienes nos dedicamos a la investigación sobre la antigua China y hay más felicitaciones ¿no es cierto? les ha encantado excelente exposición muy ilustrativa exposición bueno dejo todo en tus manos Roberto perdón me metí en tu coordinación no no está bien perdón hay una pregunta que por ahí sube mucho de parte de Facundo pregunta si se puede aplicar la edad de Jader a las culturas mesoamericanas bueno esa es una muy buena pregunta mi punto de vista personal es que no existe un sistema de periodización ideal el sistema de periodización de tres edades es un sistema antiquísimo tiene 200 años tiene muchos problemas en el caso de Mesoamérica pues la piedra siguió siendo utilizada hasta la conquista española o sea ¿qué tan idóneo es el sistema de tres edades para Mesoamérica? pues esa sería una pregunta específica segundo no todas no todas las culturas de Mesoamérica utilizaron el jade de la misma manera no todas las culturas de China utilizaron el jade de la misma manera solo algunas culturas realmente utilizaron el jade el hablar de una edad del jade y es una de las grandes críticas que se le da a la edad del jade oscurece totalmente todo lo que hicieron las culturas que no manejaron el jade durante el neolítico tardío lo cual también pasaría en Mesoamérica yo personalmente solo sugeriría el utilizar ese tipo de propuestas cuando tienes un objetivo específico es decir si tu idea es investigar el rol del jade en ciertas culturas del neolítico tardío perfecto si lo que quieres ver es el impacto tecnológico del uso del jade sobre las culturas sobre su complejidad social etcétera creo que vale mucho la pena pero decir que hubo una edad del jade pues ahora si que es nada más es una herramienta de investigación no es una realidad en Mesoamérica lo mismo si resulta útil para la creación de temas y para la interpretación novedosa de cosas que hemos visto pues adelante una pregunta con respecto al tema de la tecnología del jade eso implica la existencia de artesanos especializados ¿no? especializados a un punto de que no solamente por el tiempo que tarda y por la la realización de un objeto lo que les decía que los objetos que hemos visto si pensamos que vienen de una piedra de tamaño de forma irregular y te tardas 20 horas para bajarle 5 milímetros e hicieron estas formas ese ya es un trabajo que requieren probablemente decenas de miles de horas pero también la cuestión religiosa la gente que está grabando estos diseños son gente que tiene un altísimo conocimiento de la religión Liang Yu es decir que no es hay un trabajo de Takeshi Nomata sobre cortes mayas en la que él relata que los artesanos eran parte de las familias reales en el caso de la cultura Liang Yu yo creo que es prácticamente lo mismo esos objetos eran mágicos no solamente por el material sino por el proceso de creación y también por los íconos que estaban representando solamente pudieron haber sido creados por especialistas en ese material y en esa religión que no estaba este a la mano para el resto de la población no hemos encontrado una sola tumba de gente común que tenga el ícono sagrado ni siquiera gente que tenía acceso al jade tenía acceso al elemento del hombre mítico y la bestia sagrada es decir que la especialización probablemente llevó al punto de que solo las familias de élite podrían llevar a cabo esos tipos de jade específicos bien acá una pregunta de María Victoria León la pregunta es de qué modo podríamos acceder a la lectura de su trabajo de investigación bueno ahí les podría sobre la cultura Lianfu lamentablemente en español se ha publicado muy poco este yo y la profesora Walburga estamos publicando tres artículos que ojalá a final de este año salgan la profesora Walburga Weissu también ha publicado al respecto pero ya como hace diez años ha cambiado mucho en inglés si es posible leer inglés puedo recomendar libros y artículos en inglés en español muy limitado muy muy limitado bien de todas maneras más adelante en mi universidad yo he podido coordinar un espacio de publicación yo coordino una revista de sociedades antiguas y este año bueno a fin de noviembre o primera semana de diciembre voy a organizar la segunda jornada patagónica de estudios sociales antiguas y ahí la idea es que cada vez que se haga esta jornada publicar en acta así que ahí estaría la posibilidad oportunidad para que se conozca acá tanto en Patagonia como en Mendoza por ejemplo sería genial el equipo de arqueología de Jay Jam en el cual trabajaba donde hice mis prácticas de carrera etcétera etcétera es un equipo muy muy fácil de acceder en el sentido de que ellos quieren que su sitio se conozca ellos por eso aplicaron a la cuestión de la lista del patrimonio de la humanidad por eso han hecho todo este trabajo tenemos el apoyo de imágenes fotos acceso a los objetos acceso a las tumbas acceso ahora sí que son puertas abiertas la gente ya está totalmente dispuesta a trabajar si es que hay interés obviamente bueno creo que no hay más preguntas muchas gracias no gracias ustedes bueno ahora el que sigue es quien habla bueno para los que no me conocen yo soy profesor de historia de antigüedad clásica en la universidad nacional de la patagonia de san juan bosco y profesor en otra asignatura en la universidad nacional de la patagonia austral bueno el tema que voy a presentar para compartir la pantalla bueno el tema que voy a presentar es un primer aproximación primer análisis de un tema titulado política religión en el irán preislámico consideración en las épocas que menida y chasania como surge esta temática que me interesó porque justamente sería el complemento de un trabajo mayor estoy trabajando el tema de la práctica de legitimación del poder en el caso de la dominación griega en el cercano oriente mi idea es cuáles son la si existe elementos de continuidad entre los aqueménidas con la dominación macedónica que quiero aplicar justamente el análisis de esta dominación extranjera en Egipto la primera la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que de hace ya más de 30 de 30 años hay avances muy significativos de los estudios sobre el mundo irán antiguo tanto en el ámbito anglosajón como el caso de Pierre Bryan o en el caso del ámbito hispano el doctor Israel Campos Méndez que analiza la la impronta cultural del mundo iranio o iraní y por otro lado hay un gran avance cambio espistemológico con la cuestión de comprender cómo funcionaba las sociedades antiguas a través de los aportes interdisciplinares y en este caso específico mi interés es justamente analizar las estrategias de legitimación del poder que justamente vamos a a utilizar estos conceptos que previenen del ámbito de otra disciplina como la antropología el concepto de lugares de memoria conceptos de estrategias visuales y el concepto de memoria colectiva eso por un lado por razones de tiempo si bien en el mundo iranio está desde la primera aparición en la escena política del imperio aqueménida que termina con el imperio sassánida pero en en el entremedio está el imperio seleucida y el imperio arsácida o como conocido el imperio de los partos a mí lo que me interesa es qué elemento de continuidad una mirada comparativa entre la dinastía de los aqueménida y la del imperio sassánida por eso es importante decir que desde una perspectiva interdisciplinar observando cambios continuidades entre ambos imperios comprenderemos que el compromiso estatal con los espacios natural urbano y arquitectónico no fue un simple ornamento o una consecuencia natural de la realeza iranía sino una herramienta significativa y fundamental mediante la cual estos imperios establecieron su dominio manipularon la memoria cultural o colectiva y se apropiaron o reconfiguraron tradiciones religiosas o culturales políticas de sus vecinos rivales ahora lo lo que hay que tener en cuenta es en todo este lapto este abanico temporal vamos a encontrar expresiones de poder de la cultura real iranía donde hallamos esas expresiones de poder en los palacios reales en las representaciones de casa dentro de un en un ámbito llamado recinto de casas el proyecto de fundación de ciudades reales los santuarios desde la perspectiva religiosa el tema de los paisajes lo que muchos autores llaman la topografía del poder porque justamente esta expresión estatal usaron ciertos espacios que brindaban la topografía perdón espacios geográficos que vamos a ver después en algunos relieves ruprestes como se trata de legitimar expresar esa legitimidad del poder a través del recurso visual y por último lo que es significativo es la adaptación de tradiciones religiosas rituales o míticas principalmente el libro el avesta que es un libro religioso por referencia de estos imperios iranios bueno desde el punto de vista de la religión podemos decir que en la mirada en la perspectiva religiosa irania se pensaba que todo en el mundo vivo y material también participaba en un mundo de pensamiento es decir la dimensión espiritual de la existencia por eso uno de los conceptos que brinda esta perspectiva religiosa es la mirada cosmológica sobre la percepción del mundo ¿no? ¿cuál sería el lugar de su mundo con respecto a los demás? es lo que muchos autores llaman el concepto de expansión irania ¿qué quiere decir esto? que justamente plantea perdón la división de su mundo en siete sesiones está en la idea del continente central que es el más grande es el único que puede habitar los humanos la humanidad y dentro de ese continente está en el centro justamente en el punto central la morada de de Aura Mazda que es justamente la mejor morada según la mirada del dios que es justamente el concepto de la expansión iranio bueno ahora vamos al tema de la que son los imperios el primer imperio que se constituye en la meseta de Irán que es justamente el imperio aqueménida que abarca del 550 al 330 la historia del mundo iraní es muy es muy significativa porque esa historia está marcada por grandes continuidades y también de ruptura cuando surge el imperio aqueménida las ideas e instituciones iraníes de la realeza se convierte en un principal referente de la legitimidad el poder y el prestigio en el Asia occidental en algunos momentos va a eclipsar esa idea religiosa la de los de los reinos vecinos o si no de los imperios anteriores en el cercano oriente como fue el caso de los neobabilónicos de los asirios bueno durante casi 200 años los persas van a gobernar un imperio que se extendía desde el Egeo hasta el mar de Aral y desde Egipto hasta el Indo con una expansión periódica hacia los Balcanes y el Asia Central como observan en el mapa ¿no? ¿cuáles son las características del primer imperio iranio? es que va a unir diversos territorios muchas de las cuales gobernaban sus propios imperios propios o que hasta hacía muy poca habían sido reino o ciudades estados independientes el fundador de este imperio fue justamente Ciro el Grande que era originalmente el rey de Anshan en el Am que inicia una rápida conquista de la meseta iraní Mesopotamia de Anatolia derrocando el imperio neobabilónico eliminando reinos locales y aspirantes a imperios desde la zona de Media hasta la zona de Frigia que está en el Asia Menor y el hijo de Ciro Cambice expande el imperio llegando a Egipto en el 525 antes de Cristo antes de morir en una circunstancia que las fuentes son medias confusas algunos dicen que fue asesinato otros dicen que fue tuvo un accidente ahora la etapa que es más significativa para entender esa elaboración de práctica política para legitimar el poder después de Cambice aparece Darío Darío I que fue un noble que toma el poder después de desofocar esas cuestiones revueltas internas en todo el imperio incluso en la zona dominada por los persas en aquel momento que era la zona de Elam la zona de Media que hace Darío va a ampliar el imperio y lo va a reorganizar sustancialmente ahora partiendo de las primeras experiencias políticas de Ciro el Grande lo que va a tratar de hacer Darío va a crear una ideología real poderosa y coherente expresada con un nuevo arte un estilo arquitectónico real unificado que sus descendientes elaboraron y también estos definieron claramente el lugar cosmológico y el rol del rey tomando fragmentos de la besta igualmente Darío fue decisivo para consolidar y definir una identidad imperial persa y dinástica a que Ménida no solamente de su familia gobernante sino también de la élite bueno además de patrocinar muchos cultos que no eran propios de Irán recordemos que estos primeros a que Ménida practicaron lo que se llamó la tolerancia religiosa pero esto justamente la cuestión del soroastrismo y la vinculación con esta primera familia gobernante hay mucho debate ¿por qué? porque algunos autores plantean que estos reyes de Akiménida eran partidarios de una forma temprana de la religión iraní que más tarde se conocería como soroastrismo con el ascenso de Darío aparece mucha evidencia de que el culto al dios Aura Mazda que ahora vamos a ver las representaciones llamado también el dios de los Arias era una marca distintiva de la identidad real y por consiguiente de la dinastía Aura Mazda va a ocupar un lugar destacado en las inscripciones reales de Akiménida porque hay versiones según los lingüistas hay versiones parsas antiguas donde en esas inscripciones reales de Akiménida están plagadas de alusiones construcciones discursivas sobre la ética la cosmología y la escatalogía de muchos de los antiguos textos de la Besta y estos conceptos son muy importantes ¿por qué? porque también van a sustentar una serie de actuaciones rituales políticas reales y expresiones artísticas y arquitectónicas bueno lo que ven ustedes en pantalla es justamente un ejemplo de cómo Darío va a legitimar el poder usando un recurso visual al aire libre que es justamente esa zona rocosa llamada Ayrustam esta es la famosa inscripción de Beistún que ustedes ven en la pantalla bueno en esta primera bueno en primer plano está la el rey Darío frente al dios Aura Mazda ¿no? y en la otra representación van a ver que es una inscripción muy grande más de más de cinco metros no recuerdo las medidas exactas donde hay una larga inscripción acá en estos costados ¿no? está escrita en las tres lenguas que era conocida en su momento y justamente es interesante esa esa construcción discursiva porque justamente va a ser va a reafirmar los lazos con esta divinidad que es Aura Mazda para reforzar su autoridad acá tomamos unos fragmentos de inscripciones por ejemplo la primera línea que dice yo soy Darío el gran rey rey de reyes rey en parcia rey de los países hijo de Iztapes nieto de Arzames Aqueménida después miren lo interesante primero ya está elaborando la una forma de titulatura real el gran rey rey de reyes rey en parcia etcétera ¿no? el segundo lo que va a tratar de hacer justamente para legitimar la elaboración de una genealogía es decir trata de exaltar la figura de sus ancestros de su familia ¿no? que dice Darío el rey siempre va a ser esta una manera repetitiva en todo el discurso ¿no? Darío el rey dice etcétera etcétera va a llegar a una figura digamos casi mítica que es Aqueménida bueno y después la tercera que lo que trata es afianzar la identidad la identidad real la identidad de su pertenencia cuando dice Darío el rey dice por esta razón somos todos llamados Aqueménida desde tiempos lejanos hemos sido nobles o sea está presentando el origen de de su familia desde tiempos lejanos nuestra familia ha sido de reyes ¿no? esta es una construcción ideológica tomando el parentesco la regla del parentesco después vuelve a reafirmar Darío el rey dice ocho hombres en nuestra familia han sido reyes antes que yo yo soy el noveno en la sucesión de nuestros reyes y por último justamente ponen en juego la la cosmogonía religiosa que es la idea de Irán como el centro del mundo ¿no? la idea de la expansión iranía que se va a difundir gracias al dios Aura Mazda por eso dice abajo por la gracia de Aura Mazda yo soy rey Aura Mazda me entregó el reino después abajo dice estos son los países que fueron puestos bajo mis órdenes por la gracia de Aura Mazda yo fui su rey Persia Elán Babilonia Siria Arabia Egipto aquellos sobre el mar Sardes Jonia Media Armenia Capadocia Partia Dangriana Aria Jorasmia Bastiana Soxriana etcétera 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 que que el imperio anexorso territorio ¿no? Bueno el otro elemento que se utiliza mucho también como una estrategia de legitimidad que muchos autores van a reinterpretar a través de lo que se llama la antropología visual la construcción de espacio sagrado que en este caso justamente lo que van a tratar de hacer los Aqueménida es la la idea de el proyecto de urbanización de creación de ciudades pero con algunas connotaciones en algunas van a ser ciudades de carácter administrativo y otras van a ser con una fuerte carga simbólica que es justamente Persépolis ¿sí? ¿por qué tiene una fuerte carga simbólica Persépolis? porque desde los Aqueménides pasando por los Seleucidas que eran griegos después los Partos hasta los Sassanidas siempre se dieron cuenta de la de la fuerte carga simbólica que tenía esta ciudad Persépolis incluso si recordamos los años 80 el ya el Palais Teherán cuando fue derrocado una de sus medidas para para unir la identidad iranía contemporánea con el mundo antiguo el uso político del pasado el Shapa Levy también ordenó la limpieza del sitio la reconstrucción con un fuerte nacionalismo ¿no? en esa época bueno fíjense cómo ha pasado miles de años para que esta ciudad mantenga esa relevancia simbólica hasta los años 80 cuando reinó el último rey de Irán ¿no? contemporáneo bueno y dentro de esta ciudad bueno acá vemos una imagen acá a ver si hay otra sí bueno esta es lo que se llama la residencia real de Darío primero que lo llaman tiene un nombre a ver el nombre el nombre del palacio Taraka es la versión de la palabra iraní ¿no? pero por qué bueno esta residencia real de Darío como de otros reyes a que a que mene de posteriores esto simboliza un espacio sagrado pero para que se involucre lo sagrado en esta residencia se van a realizar también como una práctica de legitimidad la elaboración de rituales ocultos diarios que justamente la imagen anterior va a representar en la escalera toda una serie de funcionarios y sacerdotes que van llevando los elementos de culto uno que lleva un animal otro lleva digamos incienso y otros que llevan otro producto justo para estos elementos para complementar la actividad ritual bueno ahora que pasa con Irán después de Alejandro porque menciona Alejandro porque la cuestión es cuando toma cuando hace caer al imperio a que mene después de la famosa batalla de Alejandro contra Darío tercero lo interesante es bueno saber qué va a hacer Alejandro qué estrategia política va a adoptar entonces la idea es analizar si hay una continuidad o si hay una renovación lo que podemos decir bueno que Alejandro se mostró atento a los modos de gobierno a que mene idad y formuló sus propias reivindicaciones como reacción a ello Alejandro trató a su manera a su manera de presentarse como sucesor legítimo del último rey a que mene darío tercero pero mantiene en su lugar muchas estructuras políticas a que mene recordemos que en Egipto también tuvo éxito en Egipto porque se declara hijo de Amón pero qué pasa acá bueno hay otra concepción por qué porque en contraste con Egipto y Babilonia en el imperio a que mene Alejandro no encontró una tradición de realeza divina que pudiera explotar y sus intentos de utilizar las tradiciones reales persas a menudo parecían haber fracasado lejos de ser un rey que se incorporara sin problema al modelo a que mene Alejandro va a experimentar algunos aspectos las prácticas real persas que le convenían o modificó de acuerdo a su a la situación del momento ¿no? Bueno ahora vamos a la última parte me olvidé mencionar que después de Alejandro los sucesores los seleucidas no van a continuar perpetuando esa memoria colectiva de la cultura iraní sino que va a tratar de cambiar todo esa era la mirada de los seleucidas después de la muerte de Alejandro lo que sí van a agregar es respetar cierto espacio sagrado como fue Persepolis pero se le agrega elementos griegos las columnas griegas unos elementos arquitectónicos propios de los griegos pero elimina todo el rastro de memoria haciendo alusión a los primeros a Quiménida ¿no? Ahora en el caso de los Sasánida pasa algo parecido ¿qué entendemos por imperio Sasánida? Bueno en marco temporal está el del 224 hasta la época de la antigüedad tardía que es el 642 después de Cristo este imperio fue el último gran imperio que gobernó Mesopotamia Irán y partes del Cáucaso y Asia Meridional central antes de la llegada del Islam estos Sasánida van a unir de forma eficaz un imperio centralizado que se tendía desde el Tigre hasta la zona del Indo ¿cuál es el nuevo escenario político de los Sasánida? se van a encontrar con fuerte competencia que será el imperio romano que justamente van a suplantar la influencia política mercantil de Roma desde el Mar Rojo hasta el Mar de la China Meridional va a elaborar unas cosmologías sagradas iraní para adaptarla a las realidades políticas y apuntalar el lugar de los Sasánida en ella a lo largo de 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 esta etapa de dominación en este de este imperio el arte el arte Sasánida la arquitectura la cultura de la corte van a crear una nueva cultura común de élite que le va a generar fascinación de parte de los romanos del sur de Asia y de los chinos en la época de los Sasánida y esto lo que es interesante si ven en el relieve bueno aparece otro estilo con la influencia del arte romano la representación de la del cuerpo la idea de fuerza pero lo que es interesante es que donde de los primeros reyes Sasánida donde van a ubicar estas representaciones visuales de la legitimidad de su poder en el mismo sitio que yo mencioné anteriormente el na hay rustán se acuerda de la piedra de Beistún ahora ¿por qué ese sitio eligen? porque también es una estrategia política vincular ellos con los de los primeros fundadores del imperio ¿no? también hay una ubicación geográfica que ahora voy a mostrar la foto bueno acá están los primeros reyes Sasánida el Zapur primero y fíjense abajo la foto están dos tumbas de la etapa Aqueménida acá que son impresionantes si ven la figura de la escala humana acá bueno imagínense la magnitud de ese relieve ¿no? pero esta tumba y esta zona Aqueménida ¿qué va a hacer esto Sasánida para vincular esa legitimidad con los con estos digamos reyes casi míticos en la en la en la memoria de los Sasánida se coloca acá en el medio una representación ¿lo ven? en el medio aparece el rey Zapur está sobre un caballo ¿sí? ahora es interesante es muy importante la ubicación no es un mero elemento decorativo no está anunciando algo está anunciando él es el centro del mundo iraní pero siempre vinculado con esto de los primeros reyes de la cultura iranio bueno ¿qué podemos decir? la cosmología política la identidad real de los Sasánidas van cambiando a lo largo del imperio ¿por qué decimos esto? porque la cultura nunca es estática siempre va cambiando los elementos culturales las prácticas discursivas las perspectivas religiosas también van cambiando de acuerdo de acuerdo a cuando las sociedades cambian cuando cambian las mentalidades también justamente lo que es interesante es la estrategia hay una continuación de los saquemenides en algunos sentidos hay una adopción de antiguas tradiciones religiosas iranias que acá sí se van a podemos hablar como dicen algunos autores aplicar el término de soroastrismo porque en el caso me olvidé decirle que en el caso de los saquemenides si bien hay una vinculación repetitiva discursiva sobre el dios Aura Mazda no hay ninguna mención del fundador o Zaratustra o soroastro no hay ninguna mención pero acá en este tiempo sí van a adoptar antiguas tradiciones religiosas por ejemplo el culto al fuego propio de los parcís actuales de los soroastros una nueva titulatura real que forma parte de la construcción discursiva en este caso bueno en el caso de los Shazánida aparece el título con esa idea de patria como núcleo no quiero decir la palabra nación porque es un concepto moderno como una especie de patria ¿no? porque aparece el título yo soy el rey de reyes de Irán el rey de los iraníes bueno y acá sí se puede aplicar lo que se llama el concepto de memoria cultural persa que hay una nueva formulación del poder ¿en qué sentido? ¿cómo se logra fijar una memoria cultural por lo menos hacia entre él y la élite a través de de nuevas construcciones de ciudades engrandecer más persépolis poner la impronta en esa en esa ciudad fuerte desde el punto de vista simbólico después bueno hay una modificación de tradiciones rituales y lo que tienen los asánida es que van a aprovechar los paisajes estos paisajes rocosos al aire libre que se pueda ver asesible para cualquier visitante que pase por ahí van a hacer muchas elaboraciones de inscripciones rupestres esa idea de mostrar al visitante la idea del concepto de mundo la idea de las prácticas de la presencia del rey que está presente en todo en todo el mundo ¿no? bueno para ir cerrando ¿qué podemos decir? bueno esta es una primera aproximación que hay que seguir analizando porque hay que analizar el rol de los santuarios y otras presiones de poder ¿no? lo que para ir cerrando podemos decir que los aqueménides construyeron un imperio cuyos sitios e instituciones siguieron siendo referentes de la legitimidad de los soberanos iraníes posteriores aunque sean poco recordados y comprendidos sin embargo aunque los eléucidas fueron extirpados en gran medida de la memoria cultural iraní posterior estos sassánidas la dinastía sassánida tuvo un gran impacto ¿en qué sentido? aprovecharon las modificaciones en el aspecto arquitectónico los cambios rituales también podemos decir que estos sassánidas se presentaban como renovadores de las antiguas tradiciones ¿por qué aparece esa idea de restaurador renovador? porque justamente el momento político que se estaba viviendo era un momento turbulento recordemos los conflictos las tensiones con el imperio romano por ejemplo y por último podemos decir que se utiliza mucho tanto los sassánidas como los aqueménides la utilización del medio ambiente para plasmar en todo lo posible la expresión emblemática del poda bueno esto nada más con esto cierro y bueno hay que seguir profundizando porque un tema muy interesante para comprender el tema central que era justamente qué elementos toman toman los griegos del mundo iranio no bueno nada más excelente roberto muy interesante bueno la verdad que este panel nos ha llevado ahí al lejano oriente y a un montón de conocimientos nuevos te agradezco muchísimo igual que a Tansy temas lindísimos Roberto es muy original también con las cosas que hace hay que decir un gran investigador Roberto bueno los despido hasta las 3 de la tarde un ratito nos dejamos almorzar y volvemos con la última parte de nuestro evento la profesora Elvia y Fabio Patricia Ziner el doctor Rubeniac Dios quiera que pueda venir tiene su esposa enferma y el doctor Martín Subiría para cerrar nos vemos entonces a las 15 hasta luego bueno un gusto espero verlo en la próxima jornada en Patagonia pero por supuesto Roberto ahí vamos a estar listo hasta luego chao hasta luego Roberto saludos a Walburga perdón estoy aprendiendo su nombre chau 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 Gracias. 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 Buenas tardes a los panelistas. Hola, Raquel. Hola, José. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, José? Elvia. Hola. Bueno, les parece que sigamos el orden cronológico, ¿verdad? Comienzo. Comienzo por razones, obviamente, de los siglos. Comienzo. Después continúa José. Y. Bueno. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Sí. Sí. Bien. Y. Y vamos a hacer. En ustedes no me preocupa. En mí me preocupa ser, sobre todo, muy justa en mi horario. Así que me voy a poner el celular para que me suene a los 20 minutos. General. Hola, Patricia. Ahí tenemos otra voz. Hola, Elvia. Veinte minutos cada uno, entonces. Veinte minutos cada uno. Veinte minutos cada uno. Sí. Sí. Hoy es una jornada muy linda. También habla. Tiene una conferencia Patricia y Martín Subiría. y me falta, ah, y el doctor Ubeñac de la Católica de Buenos Aires. O sea, de la sede de Buenos Aires, de la Católica Argentina. Así que está. Pero todo el congreso ha sido muy lindo, muy nutrido y de muy buena calidad. Muy buena calidad. Así que, qué bueno. Sí, ayer nosotros estuvimos con Patricia en un panel, y la verdad es que me dejó estupefacta. Sí, hermosa. Qué bien ordenado, ¿no? Este, bueno. Fernando ha trabajado en mi cátedra y te digo que era un apoyo grande, muy serio para trabajar, muy ordenado. Es muy serio, muy serio. Ahora las horas que esperé hasta ayer, desde ayer ya las tienen listas, una maravilla. Una maravilla. Así que bueno, no sé si, qué hora es, porque a ver, miremos el reloj. Nos quedan tres minutos y largamos. O nos tienen que presentar, ¿vos no sabés? Nos presentamos nosotros, muy poco protocolar soy yo. Sí, tal cual. Es que si no también se nos van los minutos en presentaciones, más vale que sean para los trabajos, ¿no? Profi, disculpen la interrupción. Recuerden que las preguntas, o a los demás participantes, las preguntas se anotan en el chat, y posteriormente, cuando terminan las exposiciones, ahí se leen y se pasan las respuestas. Susana, ¿y usted sabe si tenemos que esperar a alguien o podemos empezar? Generalmente se empieza en punto a las 15. De acuerdo a la tecnología o cómo se ha ordenado la cátedra, generalmente hay alguien que presenta. Pero a veces, cuando es un grupo de conferencias, a veces la persona que coordina la conferencia es quien presenta. Así que seguramente ya se va a conectar. Acá a mí me está saliendo, les aviso, perdón Susana, me está saliendo un mensaje de esos que ponen que dice que mi conexión es inestable. Ah, qué bacana. Por eso está ocupando mal la máquina, por eso no me conecté una mañana. Se escucha bien. Cualquier cosa que pase... ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí. Bueno, me alegro. Bueno, cualquier cosa que pase, sí, es como en el teatro. Continúa el otro. Que no se note. Que no se note. Que no se note. Ayer también en San Juan estuvo súper inestable la conexión. Pero acá también. Hola, Viviana. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Viviana. Me sacaron. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Viviana. Bienvenidos. Algunos los he visto estos días, otros no. Bueno. José, bienvenido a Raquel la vi, a Elvia, por supuesto, y a Patricia también. Bueno, no sé si ya tenemos ya suficientes asistentes. Sí. Bueno, este panel hermosísimo que dirige mi ex co-directora de tesis, la doctora Elvia Di Fabio, a la que todos le tenemos mucho cariño en esta facultad. Por supuesto. Doctora en letras, brillante, con muchísimas publicaciones, conferencias, intercambios, y además muy buena persona, que yo creo que es lo que corona toda actividad. Presidente de ADEIC, que ha oficiado ahora nuestro encuentro. Y bueno, dejo la coordinación del panel en sus manos. Leo el título del panel. Precioso, como siempre, la muerte en mirada diacrónica, desde la antigüedad griega al medio edu. Bueno, aquí estamos en manos de Elvia, que nos coordina y los demás integrantes, que los presentas, Elvia, un poquito. Doctora. Sí, cómo no. Mientras voy presentando, voy a tratar de hacer las cosas bien y de compartir pantalla mientras estoy presentando. Bueno, nosotros somos un grupo muy lindo, lo digo yo. En primer lugar, agradezco, por supuesto, agradecemos la convocatoria de Viviana Bosch y de su equipo. Y está conformado por la doctora Miranda Conicet, Universidad Nacional de La Pampa. Después, si quiere ella agregar algún otro dato de sus antecedentes, por supuesto, una mujer, una profesora con muchísima trayectoria. Y el doctor José Carrascosa, de la Universidad Católica de Puyo, también un estimado colega con el que hemos tenido ocasión, más de una vez, de vernos presencialmente. También con Raquel, la última vez fue en Córdoba, ¿te acuerdas? Bien. Entonces, vamos a comenzar siendo muy puntuales con nuestro panel, que tiene una mirada diacrónica, como dijo Viviana, y voy a obviar absolutamente todo análisis literario, quiero decir. Me voy a dedicar a la lectura y algunas apreciaciones de los epigramas que he traducido. Los tópicos literarios, muchos de ellos acuñados en proverbios latinos, lo tienen en resumen, así que los voy a cortar también, universalizan la necesidad humana del amor y de la empatía de los vivos para superar de algún modo la finitud irreparable para persistir en el recuerdo y en el tiempo histórico. Algunos ejemplos, doy nada más que dos, los vamos a ir viendo en el trabajo. Mors Mala Salwit, esto es la muerte liberadora de males, la muerte que libera. Mors Inmatura, o sea prematura. Memento Mori, recuerda que es de morir. Amor post-mortem, amor más allá de la muerte y muchos otros. Tan temido era ser olvidado que el senado romano sabía castigar de manera taxativa mediante la damnatio memoriae, con la cual se aniquilaba toda remembranza del enemigo condenado. Se destruían sus imágenes, monumentos, inscripciones e incluso el uso del nombre. En minúsculas fanatos expresa nuestra condición de mortales y estas reflexiones están orientadas a esta acepción, no a la personificación que también la nombra. La fuente elegida es la antología palatina, una recopilación poética copiosísima de variada temática, autoría, también anónimos, escuelas y épocas epigramáticas. Para esta ocasión se han elegido epigramas de los libros quinto, séptimo y onceavo. Los cuentas van del siglo uno antes de Cristo al seis después de Cristo, con algunos escritores de fecha incierta y dos anónimos o cuatro si adherimos a Peyton. En los doce poemas traducidos y analizados observamos dos visiones de la muerte y en función de ellas hemos organizado la primera parte de la tarea. Una perspectiva pesarosa, angustiante, frente a la caducidad inexorable, que son la mayoría en realidad, me atrevería a decir, y su reverso, la liberación reparadora, compensatoria, como una recompensa ante las desdichas. Y la segunda parte, que no sabía dónde ubicarla, por eso lo separé, que alude a situaciones que reflejan la creencia griega de una vida en el más allá. Vamos a la visión negativa. Dice este texto, no voy a leer el griego, simplemente he marcado en rojo las palabras que me interesan. Bañémonos, prodique, coronémonos, y el vino puro alcemos, levantando copas más grandes. Breve es la vida de los placeres, luego lo restante, la vejez lo impedirá, y al final la muerte. El último verso abre y cierra con gueras, ceneptus y zanatos, mors. Es sugerente la mención del Aquilix, copa redonda, ancha y abierta, con pie bajo y dos asas. Habitual en los simposios, a menudo se decoraban en el interior con escenas mitológicas o de amor, tanto hétero como homosexual, o con episodios orgiásticos que se volvían visibles cuando se apuraba la ingesta. Como la copa se empleaba para beber vino, abundaban las representaciones, obviamente, de Dioniso y de su séquito de sátiros. El goce se orienta a la compañía, en este caso femenina, al baño, a las coronas, y al vino a cratón, el merum, no mezclado, de presencia insoslayable en los banquetes. Y el tercer verso justifica la urgente búsqueda del placer, lo exige la brevedad de la vida, la amenaza de la ancianidad irremediable, y el poder de la muerte devoradora. Yo me he permitido ponerle títulos, en realidad, a epigramas que, por supuesto, solamente figuran con el número. Bien, acá tienen algunas de las quílix, que me olvidé de mostrar. El próximo dice así. Mi nombre, ¿qué importa? Mi patria, ¿qué importa? Soy de ilustre linaje. Y si pertenecieras al más abyecto, habiendo vivido con gloria, cesó mi vida. En efecto, ¿y sin gloria? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido sin gloria? Y aquí ya hago ahora. ¿Qué eres? ¿Y a quién estás diciendo esto? Deja un sabor amargo la reducción tan tajante a un simple cuestionario toda una vida sin retorno que a nadie incumbe o que en el mejor de los casos caerá rápidamente en el olvido. El difunto es consciente de su soledad y de su abandono, porque los vivos necesitan continuar y se desvanecerán sin pausa los recuerdos. Muertos ya no valen nombre, familia, patria, linaje, esfuerzo. El tercero lo he llamado la muerte igualitaria. Siendo mortal, tú al menos no pienses como inmortal, pues nada seguro tiene la vida para los decímeros. Si incluso este ataúd contiene a Casandro difunto, hombre digno de una naturaleza inmortal. La insistencia en la finitud se manifiesta en la cadena céneca. Metos, atanatos, mortales, inmortalis, sanonta, morton y afanatu, inmortalis, cierre del programa, del epigrama, en el verso 4. Los seres humanos somos efemerioi. Último término del verso 2. Hominibus unius diei, dirán los latinos. Literalmente que dura un día. Y el tercer verso podría referirse al rey de Macedonia, el hijo de Antípatro y el fundador de la dinastía, ¿verdad? Antípatro, bien digo. General que recibió esta porción de poder tras el fallecimiento de Alejandro Magno. El siguiente es precioso. Además, tienen mucha exquisitez y mucho oficio interno en el manejo del idioma, ¿no? Pero eso lo he dejado absolutamente de lado. Perdón la acotación, pero tengo un querido exalumno que me dice, viste esa parte que tanto te gusta y la que no luce, porque nunca la podés decir en los congresos. Dice así. Pásame una dulce copa modelada con arcilla de la que nací y bajo a la que regresaré cuando haya muerto. Gracias a la metonimia, la vasija, el cripelón, adhiere a la dulzura de su contenido. Los seres humanos creados con arcilla aparecen también, por ejemplo, en un pasaje del poeta Filemón y en algunas tradiciones el titán Prometeo formó al primer hombre a partir del barro. El siguiente. Zozobra ante la incertidumbre de la partida. Ya no lamento más a los que han abandonado la dulce luz del día, sino a los que siempre viven a la espera de la muerte. De nuevo insistente oposición vida-muerte, zontas sanatu vivunt mortis, en el segundo hemistiquio del segundo verso. Es mejor suerte y se sufre menos no aguardar el momento postrero. Vamos ahora al aspecto positivo. Una edad favorita o la muerte bienvenida. Tres décadas y dos veces tres años como medida fijaron de mi vida los augures celestiales. Me alegro con esto, pues este tiempo es la flor óptima de la edad. Incluso murió el tres veces anciano Pilio. Quien ha fallecido lo acepta con imperturbabilidad. Son propicios una medida, un metron, y un tiempo objetivo puntual, un cronos. Se ha librado así de los padecimientos causados por las vicisitudes de una existencia larga y sobre todo ha escapado de la funesta vejez, la que le tenían. Los satirinos habían acertado con que expiraría a los 36 años. En posición inicial privilegiada en el tercer verso, arcumai, verso que en voz pasiva significa contentarse con. Y cierra el poema la alusión al rey Néstor, el más sabio y el más anciano de los aqueos, de quien se decía que había sobrevivido a tres generaciones. Vamos al siguiente. El suicidio de un anciano. Es un monólogo acerca de la decisión de autoinfligirse la muerte porque ya está impedido de gozar de la vida. En verso tercero, remarcado por la pausa, gorgo es un monstruo acechante asociado al inframundo. Lo tienen allí. Como vid, junto al fiel rodrigón, me sostengo ya solo con mi bastón. La muerte me llama al Hades. No fincas, gorgo, sorbera. ¿De qué te aproveche el calentarte al sol preso cuatro veranos? Tan en serio, el anciano exclamó y, desdeñando su vida, se precipitó a la colonia donde más reside. Hace poco más de veinte años, el profesor puertorriqueño Rubén Soto Rivera acuñó el término cairotanasia para la muerte a tiempo, en el momento oportuno, como decisión serena y tomada libremente. Obviamente, es una forma de suicidio y está indicado allí. Suspendo el análisis. Bueno, Anita de Tejía, una voz femenina teníamos que tener acá, porque las mujeres, salvo zafo, no son muy conocidas en el mundo antiguo. Este es un epigramatista muy interesante y este texto es impecable. Este hombre, cuando vivía, era entonces de nombre Manes, pero ahora muerto es tan grande como Darío. De penetrante sentido, este dístico medita sobre la condición igualadora, en este caso, entre un esclavo y el poderoso monarca persa. El empleo del nombre Manes era frecuente en Comedia como en designación de un esclavo frigio, más tarde, en sentido amplio, esclavo en general. Y en el primer verso, la antítesis de los participios se refuerza con sendos adverbios de tiempo, también contrapuestos. Vamos al siguiente. Ya estamos terminando. Habla Timón, que es un ateniense semilegendario de la época de Pericles. Ahora, es notable que ni aún en su condición de muerto pierde el rencor al género humano. Y dice así, pasa de largo junto a mi estela y no me saludes, preguntando quién soy, ni averiguando de quién soy hijo, o no llegarás al final de tu camino. Y si pasas en silencio, ni siquiera así, si lo logras, llegues al final. Resulta, no lo voy a decir, pero hay testimonios de dónde estaba incluso el monumento sepulcral, y lo dice, por ejemplo, Aristófanes, y lo dice Plutarco, lo dice si a alguien le interesa. El próximo. Este es el único epigrama conservado de Serapión. Dice, esta osamenta era de un hombre laborioso. Seguro eras un comerciante o un pescador de ciegas olas. Anuncia a los mortales que, mientras nos apresuramos tras otras esperanzas, en esta esperanza nos disolvemos. Es interesante, me parece, el empleo de la preposición EIS en el verso 4, y de su variante poética jónica y ática ES en el 3, con una idea insistente de penetración de acceso. El próximo. De nuevo habla el difunto. Plantea la despreocupación de los transeúntes que pisotean y mancillan su sitio. Los versos registran una situación que seguramente se repetía. Profanar, por distintas razones, el lugar físico de los muertos. La descripción es lúgubre. Gusanos, esqueleto, urna, calavera. Enumera al final tres dioses asociados a la muerte. Y ese jápax enorme que está acá, en el primer verso, demuestra el diestro oficio del poeta. Es difícil hacer corresponder una palabra heptasílaba en el metro griego, que era, digamos, el primero es un hexámetro dactílico, que podía, cierto, por supuesto, tener algunos escondeos, etc. Bueno, no me demoro en eso. Dice así. Ya trituran mis huesos apenas cubiertos y la loza que pesa sobre mi esceleto. Ya también los gusanos son visibles fuera de mi urna. ¿Para qué seguir tapándome con tierra? Un camino, hombres abrieron, que no lo fue nunca. O sea, nunca hubo un camino y lo abrieron los hombres. Y por mi cabeza van y vienen. En nombre de los dioses bajo tierra, de Aydoné, o sea, de Plutón, de Hermes y de la Nex, de la noche, salgan, o sea, fuera de mi sendero. El tema también es tratado por otros poetas de la antología palatina. Les dejo un solo número, precisamente en el 7, en el libro 7, el 280. También ahí reclama que respeten en la tumba, que retiren la reja del arado y que no remuevan sus cenizas. A modo de responso final, el último, que internece en especial. El poeta ruega para el eterno reposo y dice que la tierra te sea leve. Es muy bello. Madre de todo, panne, torgué, jaire, salve. Tú no seas gravosa, Cornel. No le peses. Exígenes nunca fue una carga para ti. Apodado el ovidio griego por su elegancia e ingenio, Meleagro saluda con un adjetivo ensalzable inicial, el pannetor a la tierra, a quien suplica que no oprima el cuerpo extinto de Exígenes, seguramente un niño. De hecho, Sip Tiviterra Levis es la inscripción, la ven allí en estas fotos, que se encuentra por lo general abreviada STTL en las tumbas romanas. La muerte es un acontecimiento omnipresente y ecuménico en la antología palatina. La persistente correspondencia entre vivos y muertos se refleja a sí mismo en las prácticas rituales. Los antepasados reciben un funeral, una sepultura, son visitados, reciben ofrendas, les reservan un sitio en los banquetes, son los referentes de linajes. En especial, los 748 epigramas del libro VII, los epitimbia, para decirlo en griego, dan cuenta de la inspiración y del interés sobre este gran misterio, no sólo entre los poetas, también en quienes solicitaban las composiciones para los, digamos, los ancestros, para los sepulcros de sus allegados, de las que participaba indirectamente la comunidad toda. Para la mayoría, la condición de mortal es un castigo. La vida es un camino irreversible de ida. La muerte provoca rechazo. Para la minoría, un escape, un salvataje, un refugio, sobre todo ante la enfermedad y la vejez. Hasta acá, entonces, llega mi exposición y dejo de compartir si sé cómo se hace, si acá pone el rojito. Ok. Muy bien. Seguimos con Raquel, ¿cierto? ¿O con José? ¿O con José? ¿Ya me olvidé? ¿Con José? ¿Con José? ¿Con José? Perdón, José. Bien, le dije que era poco protocolar, ¿no? Vamos, José. Vamos con San Ireneo. Bien. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por participar en estas jornadas. Gracias. Y, bueno, muchas gracias también a la doctora Elvia y Fabio por esta exposición también, que me gustó mucho. Y después le voy a pedir que me pase el epilama 4, que pasó que me interesó bastante. Porque tiene, bueno, algo que ver con algo que vamos a ver aún. Bueno, el título de esta exposición es La muerte en el ritmo hacia la incorrupción del hombre en la doctrina de Ireneo de León. La obra más emblemática de Dante, La Divina Comedia, posee, según Hernández de Lamas, un carácter pedagógico. No solo en cuanto que muestra a quien lee el destino que el alma tendrá según sus obras después de la muerte, sino que manifiesta el contrapaso en las diversas penas que sufre en el infierno y en el purgatorio. Esta idea de contrapaso, entendida como el acto que regula la condena de los reos mediante el contrario de su culpa, sugiere la idea de que el cumplimiento de estas penas en el infierno y el purgatorio tienen una finalidad educativa. Este último sentido del carácter pedagógico de la obra de Dante es la que me interesa rescatar, pero en relación a la doctrina de un autor mucho más antiguo, Ireneo de León. Entre los que integran la ilustre nómina de los padres de la iglesia se destaca Ireneo de León, al ser considerado por quienes se dedican a la ciencia teológica como su precursor y el más sobresaliente entre los pensadores y escritores de su siglo. Así lo afirma Eusebio de Cesarea, que dice en su obra, Por estos tiempos florecía en la iglesia Ejecipo, Dionisio y además de esto Felipe, Apolinar y sobre todos Ireneo. Este eximio padre de la iglesia nació probablemente en la región de Asia Menor, en la ciudad de Esmirna, actualmente Turquía, hacia el 140-160, ciudad donde ejerció el ministerio episcopal el gran Policarpo. Tras el martirio de éste, se redobló el celo evangelizador de los espirnitas, haciendo que una colonia de cristianos de la región de Frigia se dirija hacia territorios que todavía no conocían el mensaje de Jesucristo. Entre ellos, un anciano, cotino, tal vez espirnita y discípulo de Policarpo, fue el jefe del grupo y el elegido para ocupar la sede episcopal de León y Viena, que después va a ser reemplazado por Ireneo en su martirio. Se presume que Ireneo también, por lo tanto, se haya unido a esa colonia junto a Cotino. Su fama se extendió por la defensa de la fe frente a la doctrina de los gnósticos, y la fecha de su muerte se calcula hacia el 202. Los escritos de Ireneo tienen fama de ser hábiles instrumentos para la refutación de doctrinas gnósticas, y contribuyen por eso a una de las fuentes más valiosas de la literatura cristiana primitiva. Por la cercanía que él tuvo a los apóstoles, las obras de Ireneo son de un interés incalculable, a pesar de que en ellas hay una ausencia de retórica, como él mismo escribe en una de sus obras. En el prólogo a Adversus Ereses, Ireneo escribe, No puedes esperar de mí, que resido entre los celtas, y estoy acostumbrado a usar casi continuamente un dialecto bárbaro, ninguna exhibición de retórica que no aprendí, ni tampoco la calidad en la composición que nunca he practicado, ni siquiera un estilo hermoso y persuasivo, que no pretendo, pero tú aceptarás con espíritu benévolo lo que yo te he escrito con el mismo espíritu, con simplicidad, sinceridad y modo moderno. De sus muchas obras escritas en su lengua materna, que fue el griego, se conservan solamente dos al ver sus Ereses, y la demostración de la predicación apostólica o de la enseñanza apostólica, que son las que han llegado hasta nosotros. El resto solo las conocemos por testimonio de Eusebio en su historia eclesial. No es común encontrar referencias pedagógicas a la obra de Ireneo de León, pero no es posible entender la teología ireniana sin esta dimensión que es base de su antropológico. En la doctrina del luglunense, la relación y dependencia del hombre respecto a Dios queda configurada por su condición de criatura entendida como carne hecha y plasmada. La realidad humana de ser carne hecha denota la dependencia ontológica de la criatura con su Creador, ya que de él obtiene la existencia. A partir de su origen, el hombre nunca podrá renunciar ni escapar de su relación con Dios. Por ser criatura, pertenece a la categoría de los seres factus, en contraposición al ser infectus, que es Dios. Esta idea se complementa con otros términos que definen la condición humana, el ser plasmado. El hombre, y solo él, fue factus mediante la plasis de las manos de Dios. Fue plasmatus. Mereció el privilegio de ser modelado por Dios. La idea de plasmación nos remite directamente a las condiciones humanas de flexibilidad, maleabilidad y capacidad de transformación. No son estas condiciones esenciales de todo discípulo en su proceso pedagógico. Gracias a estas cualidades, el hombre es apto para el desarrollo y crecimiento que tendrá que desplegar durante toda su existencia. La dinámica del desarrollo humano se encuentra para Ireneo en los mismos inicios del Génesis. En el texto del día de la creación, cuando Dios ya había creado el cielo, la tierra y todos los seres vivientes que la habitan, se detiene a reflexionar consigo mismo diciendo, hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. El texto del Génesis que sigue al relatar el acontecimiento divino de la creación del hombre, menciona solo una de estas características, con las que Dios modeló a Adán, la imagen, y calla lo relativo a la semejanza. El texto es claro y contundente, y Dios formó al hombre, creó al hombre según su imagen. ¿Pudo el Todopoderoso olvidarse de la semejanza? En realidad, esta acción no dependerá solamente de una influencia divina, sino que supondrá una cooperación libre y voluntaria del hombre. Ireneo, a partir de esta figura simbólica del alfarero primordial, enseña que el padre, tomando el barro más puro, esto es, la tierra mezclada con la humedad de su espíritu, modela a Adán en un ritmo armónico de tiempo y eternidad. Ireneo lo expresa de esta manera. Mediante este orden, dicha conveniencia y con tal modo de proceder, el hombre hecho y plasmado se convierte en imagen y semejanza de Dios increado, con el beneplácito y mandato del padre, mediante el ministerio y la obra formadora del hijo, siendo el espíritu el que nutre y da crecimiento. Aquí hace referencia, Ireneo, también importante remarcar a que el padre utiliza sus dos manos, el hijo y el Espíritu Santo, para ir modelando. El hombre, a su vez, poco a poco se desarrolla y llega a la perfección, es decir, se hace más cercano al increado. La expresión poco a poco manifiesta el proceso de perfeccionamiento en el cual el hombre entra en el ritmo desde la creación. En este movimiento especial intervienen dos acciones, la humana y la divina. Ireneo afirma en una de sus obras. Pues convenía que primero el hombre fuese creado, que una vez creado creciera, una vez crecido llegara la adultez, hecho adulto se multiplicase, multiplicado se consolidase, consolidado se le basa la gloria y en la gloria contemplase a su Señor. Pues es a Dios a quien le ha de ver, y la visión de Dios produce la incorrupción que nos acerca a Dios. Este ritmo, el proceso de desarrollo hacia la semejanza divina, es denominado por Edie como acostumbramiento. Este vocablo, que lo utiliza Ireneo aproximadamente unas 24 veces en adversos hereses, manifiesta la naturaleza educable del hombre, ya que desde la creación hasta el fin de los tiempos, éste se encuentra en un proceso de acostumbramiento y progreso hacia su participación y asimilación de la vida divina, que implica además una superación de su naturaleza. Se trata entonces de un proceso rítmico, que tiene diferentes etapas que van desde la creación a la incorruptela. Entonces, según el texto anterior, las etapas que propone Ireneo son la de creación, crecimiento, adultez, multiplicación, consolidación, elevación a la gloria y contemplación de Dios. Este ritmo implica un orden y la alteración del mismo por parte de Adán en el paraíso, es lo que introdujo el pecado en la historia humana. El hombre no quiso esperar el tiempo de aprendizaje establecido por Dios para su maduración y quiso ser como Dios con sólo comer la fruta del árbol, el fruto del árbol del vino y del mar. Ireneo reniega de esta actitud primordial, pero que también, digamos, está presente en todo hombre, que intenta no seguir este orden y no seguir la economía divina. Y dice Ireneo, son irrazonables, pues, los que no esperan el tiempo de su crecimiento e imputan a Dios la debilidad de su naturaleza. No se conocen ni a sí mismos ni a Dios, ingratos e inasibles, rehúsan ser aquello que fueron hechos, seres humanos sujetos a pasiones, sino que, sobrepasando la ley de la raza humana, antes de hacerse hombres, pretenden ser semejantes a Dios, que los hizo negando la diferencia entre Dios increado y el ser humano creado en el tiempo. El pecado fue el origen de la muerte en el hombre. En Ireneo, este tema de la muerte es un poco complejo por el contexto también de diferentes ideas que había en su tiempo. Pero según refieren los textos del santo, si Adán hubiera observado el mandato de Dios, si él hubiera seguido ese ritmo y ese orden, hubiera permanecido en este estado no mortal con el que fue creado en el paraíso. Pero quebrantó la ley y su descendencia conoció la muerte, afirma Ireneo en una de sus obras también. Y le impuso a Dios algunas reglas, de suerte que, si observaba el mandamiento de Dios, permanecería siempre tal como era, esto es, inmortal. Pero si no la observaba, sería mortal, destinado a disolverse en la tierra de donde había sido tomado su plazo. Desde esta perspectiva, la muerte física parece ser la pena del primer pecado. Para el obispo de León, este tipo de muerte posee un gran valor. A diferencia de los gnósticos, para quienes la materia no era parte esencial del compuesto humano, la pérdida de la materialidad, es decir, la muerte, era una liberación. Pero, en Ireneo, al ser esencialmente considerado el hombre como carne, como cuerpo, la disolución de este compuesto humano por la muerte significaría el fin mismo del hombre. Entonces, si el plan de Dios destinaba al hombre a la vida divina, la muerte, ¿será un obstáculo para este proceso? El hombre, al padecer la muerte, queda sin la posibilidad de terminar su configuración con Dios. ¿Tendrá en Ireneo la muerte otro sentido u otra finalidad? Bueno, en Ireneo, la muerte adquiere también otro significado. Además de ser pena, también será para él remedio. Dice Ireneo, de este modo, con la muerte, le impidió Dios al hombre seguir transgrediendo el mandato. Le impuso la muerte y marcó un límite al pecado al ponerle a él un término en la tierra mediante la disolución de la carne. De esta manera, el hombre, al morir, dejaría de vivir para el pecado y comenzaría a vivir para Dios. Desde esta perspectiva, cambia el sentido del amor. De ser el castigo a la transgresión es el remedio misericordioso de Dios para poner fin a la misma en la vida del hombre. La muerte se convierte en el último acto del régimen mortal para reiniciar luego el régimen de la inmortalidad según la libertad humana. Así, el pecado y la muerte no destruyen la obra de Dios. El pecado y la muerte solo implican un cambio de régimen para el hombre. Pero nunca fue un obstáculo para que Dios siga haciendo su obra, que es la plasmación del hombre para la vida divina sin pausa. El hombre introdujo el pecado en la historia y estableció un nuevo régimen en orden a la resurrección y su incorruptena. Pero este nuevo orden contempla una etapa de preparación antes de la contemplación de Dios, el milenio. La etapa del milenio, tiempo intermedio entre la resurrección y la vida eterna, tendrá pues como fin el paulatino acostumbramiento a la semejanza divina. Los hombres contarán aún con un tiempo más para prepararse a la visión definitiva del Padre, llamado preludio de incorruptibilidad. Para alcanzar la incorruptela, es necesario transitar este tiempo en el que se ejercita, se crece y toma a vigor la capacidad de contemplar la gloria del Padre. Así lo afirma Irene, y dice, no podemos decir que se trata de una mera alegoría, sino que todo cuanto Dios preparó para la felicidad de los justos, tiene un sólido y verdadero cimiento. Pues así como es verdadero y no alegórico el Dios que resucita al hombre, igualmente será que el hombre resucite de entre los muertos, como lo hemos expuesto anteriormente. Y así como resucitará de verdad, así también se preparará verdaderamente para la incorrupción, se desarrollará y madurará en el tiempo del reino, a fin de capacitarse para la gloria del Padre. La última etapa del ritmo de la economía divina consistía en la visión directa de Dios por el hombre, pero según Ireneo, el compuesto humano, carne, al ser incapaz de ello por su naturaleza, necesitará de este tiempo extra para prepararse. Más algunos cambian de opinión, dice Ireneo, dejándose arrastrar por las prédicas de los herejes, se ignoran la economía de Dios y el misterio de la resurrección de los justos y del reino, que es el preludio de la incorrupción. Reino por el cual quienes fueron dignos, poco a poco se acostumbrarán a captar a Dios. El tiempo constituye en el lucruense una categoría indispensable para lograr la maduración divina. Desde la plasmación del hombre por Dios, toda historia humana y por ende, todos sus acontecimientos se convierten en historia de salvación. Por ello, la consigna ireneana de observar el orden humano, invita a considerar e integrar al plan salvístico cada uno de los hechos de la vida cotidiana. La vida misma, y así también la muerte, se presenta como una escuela de perfeccionamiento. Para ir concluyendo, el hombre es creado capaz de alcanzar la semejanza. Esta nota antropológica de Ireneo se relaciona directamente con el hecho de ser plasmado, de ser barro. Por eso me interesaba ese epigrama al que había hecho referencia la doctora Di Fabio. Ya que con esta característica se manifiesta la cualidad perfectible de su naturaleza. La muerte adquiere un sentido de castigo y remedio que no interrumpe el plan de perfeccionamiento del hombre. La muerte y la vida después de esta, después de la resurrección, adquiere entonces una dimensión pedagógica en el ritmo hacia la incorrupción. Y el hombre, para poder conseguir su semejanza, no debe separarse de ese orden, de ese ritmo, por el cual el creador lo pensó desde el principio. Y esta invitación a seguir la vocación trascendental humana, el ritmo, el orden, que está muy presente en el pensamiento de Ireneo, es lo que quise resaltar y encuentra alguna resonancia en la obra de Dante, en uno de los versos, en el paraíso donde Beatriz exclama, Existe un orden entre todas las cosas, y esto es causa de que sea a Dios el universo semejante. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, gracias profesor. Hermosa su exposición. Vamos a la doctora Miranda Conicet y Universidad Nacional de La Pampa. Presente. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una, a ver si puedo. No es muy larga mi diapositiva, la pueden ver ahí. Sí, bueno, perfecto. Ahí tenemos el título de mi trabajo, porque me voy a concentrar en el canto 5 del infierno, que es el episodio de Francesca y Paolo, porque es un aspecto, una parte de la divina comedia que tiene una centralidad innegable en la obra, a tal punto de que el protagonista, que es el poeta, que se encuentra con estos amantes, en realidad se transforma como en un observador, o sea, cede un poco su protagonismo a estos pecadores. Antes de eso voy a hacer algunas referencias generales a la cosmogonía y cartografía de la divina comedia. Esta obra, sí. Raquel, usted sabe poner presentación con diapositivas, porque estamos viendo al costado las 5 que tiene, pero si lo pone en presentación, la vamos a tener a una vez por vez. A ver, si no, no se preocupe. Si no sé, a ver, si dejo de compartir, pongo compartir, y vos me decís así, a ver si lo ven mejor.